anna karenina de león tolstoy sexta parte capítulo 1 daría alejandrovna pasaba el verano con sus hijos en prokotskoe en casa de su hermana kitty levina como la casa de los oblonsky estaba completamente en ruinas kitty y levin convencieron a dolly de que se instalara allí con ellos decisión que fue aprobada de buen grado por esteban arkadievich afirmaba éste que sentía mucho que el trabajo no le permitiera pasar el verano con su familia lo que habría sido para él la máxima felicidad quedó pues en moscú y de vez en cuando iba al campo y pasaba allí un par de días además de los oblonsky sus niños y la institutriz también estaba allí aquellos días la anciana princesa madre de kitty que consideraba deber suyo velar por la hija inexperta que se hallaba en aquel estado estaba también con ellos barenka la amiguita de kitty en el extranjero la cual cumpliendo su promesa de visitarla cuando se casase había ido a pasar una temporada con ella todos eran parientes y amigos de la mujer de levín y aunque éste los quería todos lamentaba que se turbase su ambiente y orden habituales con aquel elemento skerbasky como solía decir para sí de allegados propios sólo estaba en su casa aquel verano sergio ivanovich pero aún éste no tenían realidad en su modo de ser nada de los levín sino de los kosnichev de modo que el ambiente de los suyos desaparecía por completo en aquella casa durante tanto tiempo desierta había tanta gente ahora que casi todas las habitaciones estaban ocupadas y a diario la anciana princesa al sentarse a la mesa tenía que contar a todos y poner a comer en una mesita aparte a alguno de sus décimo segundo o décimo tercero nietos kitty que se ocupaba activamente de la casa tenía no poco trabajo en encontrar gallinas pavos y patos que se consumían en enormes cantidades dado el apetito que mostraban los invitados y en particular los niños aquel verano durante la comida de aquel día toda la familia estaba reunida a la mesa los hijos de doli la institutriz y varenca trazaban planes sobre los sitios donde habían de ir a buscar setas sergio ivanovich a quien todos tenían por su sabiduría inteligencia un respeto rayano en adoración sorprendió a todos interviniendo en la charla sobre las setas permítanme que les acompañe me gusta mucho buscar setas dijo mirando a varenca me parece una agradable ocupación porque no con mucho gusto repuso ella ruborizándose kitty cambió con doli una significativa mirada aquella proposición de sergio ivanovich confirmaba ciertas sospechas que kitty albergaba hace algún tiempo temiendo que advirtiesen su gesto se puso a hablar enseguida con su madre después de comer sergio ivanovich se sentó ante su taza de café junto a la ventana del salón continuando la charla iniciada con su hermano y mirando de vez en cuando hacia la puerta por la que habían de pasar los niños al salir de excursión levin se había instalado en el alféizar de la ventana junto a él kitty en pie cerca de su marido esperaba el momento de que cesase aquella conversación que le interesaba poco para decirle unas palabras has mejorado mucho desde que te casaste empezó sergio ivanovich mirando a kitty con una sonrisa y evidentemente poco interesado en el coloquio con su hermano aunque siguiera fiel a su pasión de discutir las cosas más paradójicas no te conviene para la salud de estar de pie katia le dijo su marido acercándole una silla y mirándole significativamente es verdad más yo debo dejaros dijo sergio ivanovich viendo que los niños salían corriendo con gran algazara tania con sus medias muy estiradas agitando el cesto y el sombrero de sergio ivanovich se precipitó rápidamente hacia éste una vez junto a él con atrevimiento brillándole los ojos tan parecidos a los hermosos ojos de su padre la niña alargó el sombrero a sergio ivanovich y fue a ponérselo ella misma suavizando su audacia con una sonrisa tímida y dulce barenka espera dijo poniéndole cuidadosamente el sombrero al leer en la mirada de sergio ivanovich que se lo permitía barenka se hallaba en la puerta vistiendo un trajecito de algodón amarillo con un pañuelo blanco a la cabeza ya voy bárbara andrievna dijo sergio terminando la taza de café y echándose al bolsillo el pañuelo y la pitillera cuán encantadora es mi barenka dijo kitty a su marido apenas se levantó sergio ivanovich y de modo que éste lo pudiese oír qué hermosa es que notablemente bella barenka llamó kitty estaréis en el bosque del molino iremos allí luego olvidas tu estado por completo kitty dijo la anciana princesa cruzando la puerta con precipitación no grites tanto barenka al oír la voz de kitty y la reprensión de la madre se acercó rápidamente a aquella la ligereza de sus movimientos los colores que cubrían su animado rostro todo denotaba en ella un estado de espíritu excepcional kitty que sabía bien la causa de ello y lo observaba con interés no la había llamado ahora sino para bendecirla mentalmente por el importante hecho que a su juicio debía suceder hoy después de comer en el bosque le dijo pues en voz baja barenka sería muy feliz si sucediera una cosa vendrá usted con nosotros dijo barenka levin conmovida y fingiendo no haber oído aquí ti iré hasta la era y me quedaré allí para qué necesitas ir a la era preguntó su mujer para ver los furgones nuevos y revisarlos dijo levin y tú kitty dónde estarás en la terraza capítulo 2 toda la sociedad femenina estaba reunida en la terraza en general les gustaba sentarse allí pero hoy tenían por otra parte una tarea concreta además de la costura de camisitas faldones y mantillas sin que estaban ocupadas todas tenían que hervir la confitura por un método ignorado por agafia mihailovna es decir sin añadir agua agafia mihailovna encargada hasta entonces de aquel menester convencida de que lo que se hacía en casa de levin no podía hacerse mejor había a escondidos aguado las fresas y fresones segura de que no podía prepararse de otro modo la habían sorprendido en esta operación y ahora se hacía la preparación en presencia de todos y a fin de que la vieja criada se convenciera de que también la confitura sin agua resultaba excelente agafia mihailovna con el rostro encarnado y afligido los cabellos revueltos y los delgados brazos descubiertos hasta el codo hacía girar lentamente la cacerola sobre el hornillo y miraba tristemente las fresas deseando con toda su alma que quedaran duras y no se pudiesen comer la anciana princesa comprendiendo que en ella autora principal de ella innovación se centraba el enojo de agafia mihailovna fingía estar ocupada en otras cosas y no interesarse por las fresas y hablaba de asuntos indiferentes con sus hijos pero no apartaba la vista del fogón siempre compro yo misma los vestidos para las muchachas cuando hay saldos en las tiendas decía la princesa continuando la conversación iniciada y añadió dirigiéndose a agafia no cree usted que conviene espumarlo ahora querida no lo hagas tú kitty hace demasiado calor junto al hornillo yo lo haré dijo dolly y levantándose comenzó a pasar la cuchara sobre la espuma del azúcar dando de vez en cuando golpecitos con la cuchara y desprendiendo lo que se había pegado en ella en un plato ya cubierto por una espuma de tono amarillo rosado bajo la que corría la melaza color de sangre con cuanto gusto tomarán esto mis niños después a la hora del té pensaba dolly recordando que a ella de niña le extrañaba que a las personas mayores no les gustara lo mejor lo que se espumaba al hacer las confituras steve dice que lo mejor es regalarles dinero manifestó en voz alta siguiendo la interesante conversación acerca de lo que era mejor regalar a los criados es posible dinero exclamaron a la vez la princesa y kitty lo que ellos aprecian más es un regalo yo por ejemplo compré el año pasado a nuestra matrena semenovna un vestido que no era de popelín pero si muy parecido añadió la princesa ya me acuerdo lo llevaba el día del santo de usted un modelo encantador con un dibujo sencillo y fino de no llevarlo ella me habría encargado uno igual para mí es bonito y no cuesta caro es del estilo del de varenca creo que ya está dijo dolly dejando deslizar el jarabe de la cuchara cuando empieza a caer en grumo ya está a punto habrá que hervirlo un poco más agafia mihailovna que moscas tan pesadas exclamó agafia sí sí parece que resulta lo mismo qué bonito es no lo espantéis exclamó de pronto kitty mirando un gorrión que se había posado en la balaustrada y que alcanzando un fresón había empezado a picarlo no te acerques tanto al hornillo insistió su madre a propós de varenca dijo kitty hablando en francés como hacían siempre cuando querían que agafia mihailovna no les entendiese no sé por qué me parece mamá que hoy va a decidirse algo ya sabe usted a lo que me refiero cuánto me alegraría vaya casamentera dijo dolly y con cuánta habilidad y prudencia arregla sus entrevistas dígame lo que opina mamá que voy a opinar él por él sobre entendían siempre a sergio ivanovich puede aspirar al mejor partido de rusia aunque ella no es muy joven todavía muchas le aceptarían con gusto varenca es muy buena pero él podía creo que es imposible imaginar una mejor que ella primero porque es encantadora empezó kitty doblando un dedo desde luego a él le gusta mucho eso es verdad confirmó dolly además él goza en el gran mundo de una situación que le permite casarse con quien quiera dejando de lado consideraciones de fortuna y de posición sólo necesita una cosa una esposa buena simpática tranquila desde luego con ella puede uno vivir muy tranquilo afirmó dolly en tercer lugar ella le amará no hay que olvidar esto así que todo irá bien espero que cuando vuelvan del bosque esté todo arreglado lo veré enseguida en sus ojos cuánto me alegraré qué piensas tú dolly no te exites tanto no te conviene dijo su madre no me exito mamá me parece que él se declarará hoy es tan extraño el momento que suelen elegir los hombres para declararse siempre se atienen a un límite que luego rompen de pronto dijo dolly pensativa sonriendo al recordar sus relaciones con esteban arkadievich como se te declaró a ti papá preguntó de repente kitty a su madre no hubo nada de extraordinario fue la cosa más natural del mundo contestó la princesa pero su rostro se iluminaba al recordarlo bien pero como le quería usted antes de que le dejaran hablar con él kitty experimentaba un placer especial pudiendo hablar con su madre de igual a igual de estas cosas esenciales en la vida de una mujer claro que él me quería iba a vernos al pueblo donde teníamos la propiedad pero como se decidió la cosa mamá creéis haber inventado vosotras algo nuevo siempre ha sido igual la cosa se decide con mirada con sonrisas qué bien se explica usted mamá precisamente con miradas y sonrisas confirmó dolly que le decía a él y qué te decía a ti costia me lo escribía con tiza es maravilloso o cuánto tiempo me parece haber transcurrido ya desde entonces y las tres mujeres quedaron silenciosas pensando en lo mismo kitty fue la primera en romper el silencio recordó el invierno anterior a su boda y su pasión por bronsky aquel primer amor de barenka dijo recordándolo por natural asociación de ideas quisiera hablar con sergio ivanovich prepararle todos los hombres tienen tantos celos de nuestro pasado que no todos repuso dolly tú lo crees así por tu marido estoy segura de que está todavía atormentado por el recuerdo de bronsky cierto contestó kitty con pensativa mirada sonriendo no sé en qué puede inquietarle tu pasado exclamó la princesa pronta a la susceptibilidad apenas su vigilancia maternal parecía ser puesta en duda que bronsky te hacía la corte eso le pasa a todas las jóvenes no es eso a lo que nos referíamos repuso kitty ruborizándose espera continuó su madre tú misma no quisiste dejarme hablar con bronsky te acuerdas o mamá dijo kitty con apenada expresión quién puede deteneros en estos tiempos vuestras relaciones no podían pasar de ciertos límites en caso contraria y yo misma le habría detenido por otra parte no debes excitarte haz el favor de recordar con calma y tranquilidad como pasaron las cosas estoy del todo tranquila mamá dolly sugirió qué conveniente fue para kitty que ana llegara entonces y qué lamentable para ana precisamente pasó lo contrario de lo que parecía añadió sorprendida de su pensamiento qué feliz se consideraba ana entonces y qué desgraciada kitty y todo ha resultado al revés yo pienso mucho en ana no se lo merece es una mujer perversa odiosa sin corazón dijo la madre incapaz de olvidar que kitty por culpa de ella se había casado con levin y no con bronsky a qué hablar de todo eso repuso kitty enojada yo no pienso en ello ni quiero pensar no no quiero pensar repitió y prestó oído a los pasos tan conocidos de su esposo que subía la escalera de qué hablaban y a qué viene ese no quiero pensar preguntó levin entrando en la terraza pero nadie contestó y él no insistió en la pregunta siento haber perturbado este reino femenino dijo levin mirándolas a todas involuntariamente y comprendiendo que hablaban de algo de lo que no habrían hablado en su presencia por un momento pareció compartir los sentimientos de agafia mihailovna su descontento porque no hiciesen la confitura con agua y de un modo general por la influencia de los skerbasky no obstante sonrió y se acercó a su mujer qué tal preguntó mirándola con la misma expresión con que actualmente la miraban todos estoy muy bien contestó kitty sonriendo y tú los furgones que han llegado cargan tres veces más que los carros vamos a buscar a los niños he ordenado que enganchen cómo quieres que kitty vaya en la tartana dijo la madre con reproche iremos al paso princesa levin nunca trataba a su suegra de mamá como todos los yernos lo que desagradaba a la princesa pero él aunque la quería y respetaba como ninguno no podía decidirse a hacerlo porque con ello le habría parecido profanar el recuerdo de su madre difunta venga con nosotros mamá dijo kitty no quiero ser testigo de estas imprudencias pues iré a pie me sentará bien y kitty levantándose se acercó a su esposo y tomó su brazo te sentará bien pero todo tiene sus límites ya está hecha la confitura preguntó levin sonriendo a agafia mihailovna y queriendo ponerla de buen humor resulta bien por el nuevo método parece que sí para nosotros está demasiado hervida así resulta mejor agafia mihailovna porque no se pondrá agria sino como no tenemos hielo no habría dónde guardarla dijo kitty comprendiendo enseguida el intento de su marido y procurando también calmar a la vieja en cambio sus conservas saladas son tan buenas que mamá dice que no las ha comido iguales en ninguna parte y sonriendo arregló la pañoleta de la anciana agafia mihailovna miró a kitty con cierto enfado no trate de consolarme señorita me basta verla usted con él para sentirme contenta aquella brusca expresión con él conmovió a kitty venga a buscar setas con nosotros y nos enseñará donde las hay agafia mihailovna sonrió y movió la cabeza como diciendo quisiera enfadarme con usted pero es imposible haga el favor de hacer lo que voy a aconsejarle dijo la princesa encima de cada pote ponga un papel empapado en ron así aunque le falte hielo nunca se echará a perder la confitura capítulo 3 kitty se alegró de quedar sola con su marido porque en el rostro de él que reflejaba tan vivamente todos sus sentimientos vio una sombra de tristeza en el momento en que entrando en la terraza le preguntó de qué habían hablado y ella no contestó cuando marchando ante todos a pie perdieron de vista la casa y salieron al camino polvoriento llano cubierto de espigas y granos de centeno ella se apoyó más en el brazo de su esposo y le apretó contra sí le vino olvidó la reciente impresión desagradable y a solas con kitty el recuerdo de cuyo estado no le abandonaba jamás experimentó una vez más el sentimiento alegre y puro de hallarse próximo a la mujer querida no tenía de qué hablarle pero deseaba oír el sonido de su voz que había cambiado durante su embarazo en su voz y en sus ojos había ahora la dulzura y la gravedad de las personas concentradas en una ocupación que les es grata no te cansarás apóyate más en mi brazo dijo levin no me canso me alegro de estar a solas contigo aunque me siento a gusto con los demás añoro nuestras peladas invernales en que quedábamos los dos solos entonces estábamos bien y ahora mejor las dos cosas son excelentes repuso levin apretándole el brazo sabes de lo que hablábamos cuando llegaste de la confitura de eso y de cómo suelen declararse los hombres ya dijo levin escuchaba más el sonido de la voz de kitty que las palabras que le decía pensando siempre en el camino que iba al bosque y evitando los sitios en que kitty pudiera dar un mal paso hablábamos de sergio ivanovich y de varenka te has dado cuenta de que yo deseo vivamente continuó ella que te parece y kitty le miró a la cara no sé qué pensar sergio en ese sentido me resulta muy raro ya lo he referido sí que estuvo enamorado de una muchacha que murió cierto eso sucedió siendo yo niño y lo sé porque me lo contaron me acuerdo bien de cómo era en aquella época un hombre apuesto y atrayente desde entonces les veo cómo procede con las mujeres se muestra amable con ellas incluso les gustan algunas pero las considera personas no mujeres concretamente ya me entiendes ahora con varenka parece sin embargo que es diferente quizá pero es preciso conocerle es un hombre muy extraño sólo vive una vida espiritual tiene un alma demasiado pura y elevada y en qué puede rebajarle ese sentimiento no le rebajaría pero él está habituado a llevar una existencia puramente espiritual no sabría reconciliarse con la realidad y varenka al fin y al cabo es una realidad levin se había acostumbrado ahora a expresar directamente sus pensamientos sin tomarse el trabajo de revestirlos de palabras precisas sabía que su mujer en momentos como éste le entendía con medias palabras y kitty en efecto le comprendió o no varenka pertenece más a la vida espiritual que a la real no es como yo comprendo que una mujer como yo no puede gustarle a tu hermano no él te quiere mucho y a mí me es muy grato que los míos te quieran si es muy bueno conmigo pero pero no como el difunto nicolenca llegasteis a quereros mucho concluyó levin y añadió porque no confesarlo a veces me reprocho al pensar que acabaré olvidándole que hombre tan admirable y tan terrible era mi hermano nicolás sí y de qué hablábamos preguntó tras un silencio entonces crees que él no puede enamorarse insistió kitty traduciendo a su idioma las palabras de levin no es que no pueda enamorarse repuso el sonriendo pero no es lo bastante débil para siempre le he envidiado hasta ahora que soy feliz le envidio le envidias que no sea capaz de enamorarse le envidio porque vale más que yo contestó levin sonriendo no vive más que para sí toda su vida obedece al deber y por eso puede estar siempre tranquilo y contento y tú no dijo kitty con sonrisa irónica y afectuosa no habría podido decir qué camino seguían sus pensamientos para llevarla a sonreír pero consideraba que su marido al elogiar de aquel modo a su hermano y rebajarse tanto él no era sincero sabía que esta falta de sinceridad procedía del cariño a su hermano de una especie de vergüenza de ser demasiado feliz y sobre todo de su deseo constante de ser mejor así que tú estás descontento insistió con la misma sonrisa feliz de descubrir en él aquellos sentimientos la incredulidad de ella respecto a su satisfacción alegraba a levin porque involuntariamente le obligaba a exponer las causas de su descontento soy feliz pero no estoy contento de mí mismo cómo puedes estar descontento si eres feliz no sé cómo explicarlo ahora no siento en mi alma otro interés sino el que tú por ejemplo no des un paso en falso no saltes así exclamó interrumpiendo el diálogo para reprocharle al verla que realizaba un movimiento demasiado vivo para pasar sobre una gruesa rama seca caída en el camino pero cuando pienso en mí me comparo con otros sobre todo con mi hermano siento que no valgo nada porque exclamó kitty con la misma sonrisa no haces lo mismo que los demás y tu granja y tu propiedad y tu libro no ahora lo noto sobre todo por culpa tuya dijo él apretándole el brazo si es por culpa tuya todo lo hago de cualquier manera si pudiese apasionarme por esas cosas como por ti pero últimamente lo hago todo como una lección que me obligaran a aprender de memoria entonces qué dirás de papá preguntó kitty no debe de valer nada tampoco puesto que no ha hecho nada en beneficio de la humanidad él pero acaso tengo yo la bondad la sencillez la claridad de ideas de tu padre yo al no hacer nada me atormento y todo eso te lo debo a ti cuando tú no estabas cuando no existía esto dijo levin indicando con una mirada el vientre de kitty lo que ella comprendió enseguida todas mis fuerzas se empleaban en mi actividad pero ahora no puedo hacerlo y me aververgüenzo de ello lo hago todo como quien recita una lección finjo entonces querrías cambiarte por sergio ivanovich preguntó kitty habrías querido ocuparte del bien colectivo y dedicarte a esta tarea señalada y nada más claro que no repuso levin en cualquier caso soy tan feliz que no sé nada de nada crees que se declarará hoy mi hermano interrogó después de un silencio si no pero me agradaría mucho que sucediese espera kitty se inclinó para coger una margarita silvestre que crecía al borde del camino mira a ver si se declarará o no dijo dándole la flor si no empezó levin deshojando los blancos y recios pétalos de la flor alto exclamó kitty que seguía con afán el movimiento de sus dedos cogiéndole la mano has arrancado dos de una vez entonces este pequeño no se cuenta dijo él arrancando un pequeño pétalo apenas crecido mira la tartana nos ha alcanzado estás cansado a kitty gritó su madre en modo alguno si lo estás siéntate aquí los caballos son mansos y andan despacio pero no valía la pena subir estaban ya cerca del lugar y continuaron el camino todos a pie capítulo 4 barinka estaba muy atractiva con su pañuelo blanco sobre la negra cabellera rodeada de niños ocupándose alegremente de ellos y visiblemente conmovida por la posibilidad de que el hombre que le gustaba se le declarase sergio ivanovich a su lado la miraba sin cesar recordando las agradables conversaciones que había mantenido con ella y comprendiendo cada vez más claramente que experimentaba por la joven un sentimiento especial que ella sintiera otra vez mucho tiempo hacia en su primera juventud si sólo una vez la impresión de alegría que le causaba su proximidad fue creciendo sin cesar hasta el momento en que al darle una seta una enorme seta de tallo delgado con los bordes vueltos hacia afuera la miró a los ojos y observó el rubor que su emoción tímida y alborozada hacía subir a su rostro el mismo se turbó y le sonrió con una de aquellas sonrisas que dicen tantas cosas de ser así se dijo debo pensarlo antes de resolverme sin dejarme llevar como un chiquillo de la influencia del momento voy a separarme de todos para buscar setas por mi cuenta pronunció en voz alta sergio ivanovich porque si no mis hallazgos van a pasar inadvertidos y se alejó del lindero del bosque por cuya suave alfombra pasaban entre los viejos álamos poco frondosos hacia el interior donde a los troncos blancos de los álamos se unían los grises de los olmos y los oscuros de los avellanos habiéndose apartado unos cuarenta pasos sergio ivanovich se encontró detrás de un avellano en pleno florecimiento cuyas ramas con su racimo de un rojo rosado le ocultaban a los ojos de sus acompañantes y se detuvo todo estaba en calma en torno suyo sólo en torno de los álamos a la cuya sombra se encontraba zumbadores moscas volaban como un enjambre de abejas y a lo lejos se oían de vez en cuando las voces de los niños de pronto muy cerca en el lindero del bosque sonó la voz de contralto de barenka llamando a gricha una sonrisa alegre iluminó el rostro de sergio ivanovich y al tener conciencia de su sonrisa movió la cabeza en señal de desaprobación y sacando un cigarro del bolsillo se dispuso a fumar estuvo mucho rato sin conseguir inflamar el fósforo que frotaba en el tronco de una vedul la suave pelusa de la blanca corteza se picaba al fósforo y apagaba la llama al fin consiguió encender uno y el aromático humo del cigarro se elevó ante él como un ondulante velo hacia las ramas colgantes de la vedul siguiendo con la vista las volutas del humo sergio ivanovich continuó su camino pensando en su situación porque no se decía si esto fuera una explosión de sentimientos una pasión si hubiera sentido esta inclinación que ya puedo llamar recíproca y notara a la vez que ello iba contra mi modo de vivir si entregándome a esta inclinación observara que traiciono mi vocación y mi deber pero no hay nada de eso sólo puedo alegar en contra que al perder a maría prometí ser fiel a su memoria sólo esto puedo oponer a mi sentimiento y desde luego comprendo que es importante pero mientras se hacía estas reflexiones advertía la vez que para él no podían tener ninguna importancia salvo tal vez la de que estropearía a los ojos de los demás su papel de fiel enamorado aparte de esto por mucho que busque no encontraré nada contra mi sentimiento si hubiera escogido sólo ateniéndome a la razón no habría hallado nada mejor pensando en cuántas mujeres conocía no lograba encontrar ninguna que reuniese aquellas cualidades que él reflexionando fríamente había siempre deseado para su esposa barenka tenía el encanto y lo sanía de la juventud pero no era una niña y si le amaba era conscientemente como debe amar una mujer pero había algo todavía mejor y era que ella no sólo estaba apartada de las opiniones del gran mundo sino que evidentemente el gran mundo le repugnaba sin prejuicio de conocerlo y de saberse mover en él dignamente sin lo cual sergio ivanovich no podía concebir a la compañera de su vida además barenka era religiosa pero no como una niña al modo de kit y religiosa y buena por instinto sino por conocimiento de causa ordenando su vida según los principios religiosos incluso en otros detalles sergio ivanovich hallaba en ella cuánto pudiera desear en su esposa barenka era pobre y vivía sola en el mundo y no traería con ella una caterva de parientes y su influencia en casa del marido como sucedía con kitty y estaría obligada en todo a su marido cosa que había deseado también siempre para su futura vida conyugal y la joven que reunía todas aquellas condiciones le amaba lo que él aunque modesto no podía dejar de observar y sergio ivanovich la amaba también había un obstáculo su edad pero en su familia eran todos fuertes y vivían muchos años no representaba apenas 40 y recordaba que sólo en rusia se considera viejos a los hombres cincuentones en francia un cincuentón está danza la force del lage y un cuarentón es un yo neome que significaba la edad si él se sentía tan joven de espíritu como 20 años atrás acaso no era juvenil el sentimiento que experimentaba ahora cuando al salir desde el centro del bosque a su límite veía bajo los oblicuos rayos del sol inundada en su luz la graciosa figura de barenca con su vestidito amarillo ella con el cesto al brazo pasó con rápido andar ante el tronco de una bedul la impresión que le causara barenca se unió en él a una perspectiva que le sorprendió por su belleza el campo de avena que empezaba a amarillar anegado en los rayos oblicuos del sol y más allá el añoso bosque también salpicado de manchas amarillas que desaparecía en la lejanía azul su corazón se estremeció de alegría su alma se llenó de ternura y sergio ivanovich se decidió en aquel momento barenca que se había inclinado para coger una seta serguía con gentil ademán sergio ivanovich tiró el cigarrillo con un rápido movimiento y se dirigió hacia ella capítulo 5 bárbara andrievna cuando yo era muy joven aún forjé un ideal de mujer a quien amar y a quien hacer mi esposa después de largos años de vida he hallado en usted lo que buscaba la amo y le ofrezco mi nombre así se preparaba a hablar sergio ivanovich cuando estaba a diez pasos de barenca la cual arrodillada y defendiendo una seta de los saltos de gricha llamaba a la pequeña macha ven ven pequeña ven aquí hay muchas decía con su agradable voz viendo acercarse a sergio ivanovich no cambió de postura pero él advirtió en todo su aspecto que sentía su proximidad y se alegraba ha encontrado usted muchas preguntó volviendo hacia él su hermoso rostro que sonreía con dulzura enmarcado en el blanco pañuelo ninguna y usted repuso sergio ivanovich barenca ocupada con los niños que la rodeaban no contestó otro dijo mostrando a la pequeña macha un hongo minúsculo sobre un delgado tallo cortado en la mitad de su esponjosa cabeza rosada por una brisna de hierba seca que había crecido bajo el hongo barenca se incorporó cuando macha cogió el honguito rompiéndolo en dos frescos pedazos esto me recuerda a mi infancia dijo barenca dejando a los niños para aproximarse a sergio ivanovich ando bien unos pasos en silencio barenca adivinaba que él quería hablar sabía ya de qué y la alegría y el temor le oprimían el alma se alejaron tanto que todos les perdieron de vista pero él seguía callando barenca optó por callar también después de un silencio resultaba más fácil hablar de lo que les interesaba que a raíz de unas palabras sobre las setas pero como involuntariamente barenca dijo de improviso de modo que usted no ha encontrado nada claro en el bosque siempre hay menos setas que en los linderos sergio ivanovich suspiró sin contestar le desagradaba que ella hablara de las setas habría querido hacerla volver a sus primeras palabras sobre su infancia pero también como a la fuerza tras una pausa le contestó he oído decir que los hongos blancos crecen en los linderos del bosque pero no sé distinguirlos pasaron otros varios minutos se alejaron más de los niños y ahora estaban completamente solos el corazón de barenca latía de tal modo que ella percibía sus latidos se daba cuenta de que se ruborizaba palidecía y volvía a ruborizarse ser esposa de un hombre como kosnichev después de la posición en que viviera con la señora stahl le parecía que era más de lo que podía desear estaba por otra parte convencida de que le amaba sentía que ahora iba a decidirse todo y se asustaba de lo que le diría y de lo que le dejaría de decir sergio ivanovich comprendía también que había que explicarse ahora o no lo harían nunca todo en la mirada el rubor y los ojos de barenca delataba una fuerte emoción kosnichev la compadecía pensaba aún que no decirle nada ahora sería ofenderla se repitió mentalmente todo lo aducido en pro de su decisión se repitió incluso las palabras con las que quería expresársela pero por una inesperada asociación de ideas en vez de decirle lo que pensaba le preguntó qué diferencia hay entre el hongo blanco y el hongo de álamo los labios de barenca temblaron de emoción al contestar la cabeza no difiere apenas pero el tallo sí y después de pronunciar estas palabras comprendieron ambos que todo había terminado que lo que debía decirse no se diría y su mutua emoción que había alcanzado su punto máximo empezó a calmarse el tallo del hongo de álamo recuerda la barba de un hombre moreno sin afeitar dijo ya completamente tranquilo sergio ivanovich es cierto repuso barenca sonriente y sin darse cuenta cambiaron el rumbo de su paseo y se acercaron a los niños barenca sentía dolor y vergüenza pero a la vez experimentaba cierta sensación de alivio de vuelta a casa y repasando todos los motivos que podía tener para casarse sergio ivanovich halló que había pensado equivocadamente no podía traicionar la memoria de maría calma 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 niño gritó levín casi irritado poniéndose ante su mujer para defenderla cuando los chiquillos entre gritos de alegría venían corriendo a su encuentro detrás de los niños salieron del bosque sergio ivanovich y barenca kitty no necesitó preguntar nada en los rostros serenos y como avergonzados de los dos la joven comprendió que sus esperanzas no se habían realizado y que preguntó su marido cuando volvían a casa no toma dijo kitty recordando a su padre en el modo de reír y hablar lo que le vino observaba a menudo en ella con placer que quiere decir no toma esto mira lo que hacen repuso kitty cogiendo la mano de su marido llevándosela a la boca y tocándola con sus labios cerrados le besa la mano como se la besa a un obispo pero quién es él que no toma preguntó levín riendo ni el uno ni el otro mira es así como debe hacerse y kitty besó la mano de su marido cuidado ahí vienen unos aldeanos no no han visto nada capítulo 6 mientras los niños tomaban el té los mayores sentados en el balcón hablaban como si nada hubiera sucedido a pesar de que todos en especial sergio ivanovich y varenka sabían que se había producido un hecho muy importante aunque negativo tanto él como ella experimentaban un sentimiento análogo al de un alumno después de un examen desfavorable cuando queda en la misma clase o le hacen salir del colegio todos los presentes comprendiendo también que había sucedido algo hablaban con animación de cosas indiferentes levín y kitty esta tarde se sentían particularmente felices y enamorados el que ellos fueran felices con su amor parecía una desagradable alusión a los que querían serlo y no podían por lo que experimentaban un sentimiento de pesar acuérdense de lo que les digo alexandre no vendrá hoy aseguró la princesa aguardaban para aquella tarde la llegada de oblonsky y el anciano príncipe había escrito que quizás fuera él también y sé muy bien por qué continuó la anciana señora según él a los recién casados hay que dejarlos solos durante los primeros tiempos papá nos tiene abandonados hace mucho que no le vemos dijo kitty además acaso somos recién casados si somos veteranos ya pues si él no viene yo os dejaré hijas dijo la princesa suspirando melancólicamente porque mamá exclamaron ellas pensada en lo triste que se sentirá él ahora insólitamente la voz de la anciana tembló sus hijas callaron y cruzaron una mirada con la que querían significar mamá siempre encuentra algún motivo de tristeza ignoraban que por bien que ella se hallara en casa de kitty y por útil que se considerara allí sufría y estaba apenada por sí misma y por su esposo desde que su hija menor la preferida se había casado dejando su hogar tan vacío qué quiere usted preguntó kitty a agafia mihailovna que se acercaba con aire de importancia y de misterio es que la cena anda ve a dar órdenes mientras yo le tomo la lección a grisha hoy no ha estudiado nada dijo dolly esa lección debo darla yo ya voy dolly repuso levin levantándose de un salto grisha había ingresado ya en el instituto y tenía que preparar sus lecciones durante el estudio dolly que en moscú estudiaba hasta latín con su hijo al llegar al campo se impuso la norma de repetir con él al menos las lecciones más difíciles de aritmética y latín levin se ofreció a hacerlo en su lugar pero ella viendo una vez como levin tomaba la lección al niño y notando que no lo hacía como el profesor repasador en moscú se disgustó y procurando no ofender a su cuñado le dijo resueltamente que había que repasar las lecciones tal como estaban en el libro según hacía el profesor de moscú y que por ello prefería dar ella misma las lecciones a su hijo levin se sentía enojado contra esteban arkadievich que en su despreocupación descuidaba la vigilancia de los estudios de sus hijos dejando a la madre aquel cuidado del que ella no entendía nada y lo estaba también contra los profesores que enseñaban tan mal a los niños no obstante prometió a su cuñada dirigir los estudios de su hijo como ella quería y seguía dando clases a gricha pero no por su método propio sino por el del libro motivo por el cual no lo hacía de buena gana y a menudo como había sucedido hoy olvidaba la hora de la clase iré yo doli quédate aquí dijo lo repasaremos todo con arreglo al libro únicamente cuando venga estiva y salgamos de casa dejaremos un poco las lecciones y levin se dirigió al cuarto de gricha barenka a su vez se ofreció a cumplir el trabajo de kitty también allí en la casa feliz y bien administrada de los levin había sabido hacerse útil yo me cuidaré de la escena usted siéntese dijo y se dirigió a gafia mihailovna seguramente lo han encontrado pollos y tendremos que apelar a los nuestros dijo kitty ya lo veremos a gafia mihailovna y yo y barenka desapareció con el ama de llaves qué muchacha tan simpática dijo la princesa no es simpática mamá sino encantadora como pocas de modo que viene esteban arkadievich preguntó sergio ivanovich que al parecer no quería continuar la charla sobre barenka es difícil hallar dos cuñados menos semejantes agregó con fina sonrisa el uno es animadísimo vive en sociedad como pez en el agua y el otro nuestro costia es entusiasta sensible pero en sociedad o permanece estático o se agita sin ton ni son como un pez fuera de su elemento si es muy poco prudente dijo la princesa dirigiéndose a él precisamente quería decir que a ella e indicó a kitty le es imposible permanecer aquí y tendrá que trasladarse a moscú él dice que más vale mandar venir al médico coste hará todo lo necesario mamá está conforme con todo atajó kitty molesta al ver que su madre hacía a sergio ivanovich juez en aquel asunto mientras hablaban en el camino se oyeron relinchos de caballos y ruido de ruedas sobre la arena aún no había tenido tiempo dolly de levantarse e ir al encuentro de su marido cuando levin saltó del piso de abajo donde gricha estudiaba y ayudó a bajar al chiquillo es estiva gritó levin bajo el balcón no te apures dolly ya hemos terminado y como un niño echó a correr hacia el coche hola 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 gritaba gricha dando saltos por el camino viene otro debe de ser papá gritó levin deteniéndose kitty no bajes la escalera es muy empinada más vale que des la vuelta pero levin se equivocó tomando por su suegro al que venía en el landolé al llegar al carruaje vio junto a oblonsky no al príncipe sino a un joven guapo grueso tocado con una gorra escocesa de la que vendían largas cintas era basenka beselovsky primo de los skerbasky brillante joven tan peterburgués como moscovita muchacho excelente y apasionado cazador según le presentó esteban arkadyevich nada turbado por la decepción que produjo al aparecer sustituyendo al anciano príncipe beselovsky saludó alegremente a levin recordándole que se habían conocido en otra ocasión y cogió a gricha al vuelo levantándolo sobre el perdiguero que traía consigo esteban arkadyevich levin no subió al landolé y lo siguió a pie por el camino se sentía algo disgustado por el hecho de que no hubiese acudido su suegro a quien apreciaba más cuanto más trataba y disgustado también por la llegada de aquel beselovsky hombre extraño a la familia que a su juicio no hacía otra cosa que estorbar y aún le pareció más ajeno y superfluo cuando al llegar a la escalinata donde estaban todos observó que beselovsky besaba la mano de kitty con especial afecto y galantería su esposa y yo somos cousins y además viejos amigos afirmó basenca apretando de nuevo con fuerza la mano de levin como estamos de casa preguntó esteban arkadyevich a su amigo a oblonsky casi no le quedaba tiempo de decir una palabra amable a cada uno de los presentes basenca y yo añadió venimos con intenciones infernales sabe mamá que él desde hace no sé cuánto no estaba en moscú allí tienes una cosa para ti tania sácala de la saga del landolé y esteban arkadyevich se volvía a todos lados estás mucho mejor dolenca dijo a su mujer besándole la mano una vez más reteniéndosela en una de las suyas y acariciándosela con la otra levin un momento antes de excelente humor miraba ahora a todo sombríamente encontrándolo todo mal a quien besaría ayer con esos mismos labios se dijo observando el cariño con que oblonsky trataba a su mujer y contemplando a dolly experimentó la misma sensación de desagrado puesto que ella no cree en su amor porque está tan alegre es abominable pensó miró a la princesa a quien tanta simpatía tuviera unos momentos antes y se sintió vejado por el modo como saludaba a aquel vasenca con su gorra de cintas tratándole como si estuviera en su propia casa incluso su hermano que salió a la escalera le desagradó al observar la fingida amistad con que saludaba a oblonsky ya que levin sabía que no le apreciaba ni sentía ningún respeto por él también varenca le disgustó viéndola saludar a aquel hombre con su aspecto de saint ni touch cuando no pensaba en el fondo más que en casarse lo antes posible pero lo que llevó al colmo su despecho fue el ver a kitty que dejándose arrastrar por el entusiasmo general contestaba con una sonrisa que a él le pareció llena de significación a la sonrisa feliz de aquel individuo que consideraba su llegada al pueblo como una fiesta para él y para los demás todos entraron en la casa hablando ruidosamente pero apenas se hubieron sentado levin volvió la espalda y salió kitty comprendió que a su marido le pasaba algo trató de hallar un momento para hablarle a solas pero él la dejó pretextando tener que trabajar en el despacho hacía tiempo que los asuntos de la finca no le parecían tan importantes como hoy ellos están de fiesta pero yo debo atender a cosas que no tienen nada de festivas que no pueden esperar y sin las que es imposible vivir pensaba capítulo 7 levin no volvió hasta que le llamaron para la cena en la escalera kitty hablaba con agafia mihailovna de los vinos necesarios para cenar aquí tantos remilgos que sirvan el de siempre no activa no le gusta ese que te pasa costea dijo kitty dirigiéndose a él pero levin fríamente sin esperarla entró en el comedor a grandes pasos y se unió a la conversación que mantenían oblonsky y beselovsky vamos de casa mañana preguntó esteban arkadievich vayamos y dijo beselovsky sentándose de lado en una silla y poniendo una de sus robustas piernas sobre la otra por mi parte con mucho gusto ha ido usted de casa ya este año preguntó levin abasenca mirando con atención sus piernas y desplegando una fingida amabilidad que kitty conocía y que la disgusto no sé si hallaremos chochas siguió pero fúlicas hay muchísimas tendremos que salir temprano no se fatigará usted y tú estiva no estás cansado cansado yo aún no me he sentido cansado nunca si queréis esta noche en vez de dormir salimos a pasear muy bien esta noche no se duerme apoyó beselovsky o ya estamos bien seguros de que tú eres muy capaz de no dormir y de no dejar dormir al prójimo dijo dolly con la ligera ironía con la que ahora trataba siempre a su marido pero a mí me parece que es hora ya de acostarse y me voy no quiero cenar quédate dolenca exclamó su esposo pasando a su lado en la mesa tengo muchas cosas que contarte seguramente no serán más que tonterías mira beselovsky ha estado en casa de ana y va a ir otra vez viven solo a 70 verstas de aquí también yo me propongo visitarles ven beselovsky beselovsky aproximándose a las señoras se sentó junto a kitty puesto que ha pasado usted por su casa cuéntenos qué tal está le dijo dolly levin quedó al otro extremo de la mesa y mientras hablaba con la princesa ibarenca veía como entre oblonsky dolly kitty y beselovsky se mantenía una charla animada y misteriosa y notaba además en el rostro de su mujer la expresión de un sentimiento serio mientras sin apartar los ojos miraba el agradable semblante de beselovsky quien hablaba con animación están muy bien decía beselovsky refiriéndose a bronsky y ana no soy quien para juzgar pero en su casa se siente la impresión de vivir como en una verdadera familia y qué piensan hacer parece que se proponen pasar el invierno en moscú me gustaría que nos encontráramos en su casa cuando piensas ir preguntó bronsky a vasenca pasaré el mes de julio con ellos tú irás preguntó esteban arcadievich a su mujer hace tiempo que me lo proponía y no dejaré de hacerlo repuso dolly conozco a ana y la compadezco es una mujer excelente iré sola cuando tú te marches para no estorbar a nadie si es mejor que vaya cuando tú no estés allí magnífico aprobó esteban y tú kitty para qué voy a ir yo repuso ella ruborizándose y mirando a su marido conoce usted a ana arcadievna preguntó beselovsky es una mujer admirable si dijo kitty ruborizándose más aún se levantó y se acercó a su marido de modo que mañana vas de casa durante aquellos breves instantes en que kitty había estado con beselovsky ruborizándose los celos de levin habían ido creciendo con rapidez ahora al escuchar las palabras que ella le dirigía las interpretó de un modo especial por extraño que luego al recordarlo le pareciese a la sazón pensaba que al preguntarle kitty si iba a casar sólo le interesaba saber si esto sería del agrado de beselovsky de quien kitty a su juicio estaba ya enamorada iré contestó levin con voz forzada que hasta él le sonó desagradablemente más vale que paséis aquí el día de mañana porque si no dolly no tendrá tiempo de estar ni un momento con su marido podéis salir de casa pasado propuso kitty levin traducía así tales palabras no me separes de él no me importa que te vayas tú pero déjame disfrutar del trato de este muchacho tan agradable si quieres esperaremos hasta pasado mañana contestó levin con exagerada amabilidad entre tanto y sin sospechar las torturas que producía su presencia vasenca se levantó de la mesa y siguió a kitty mirándola sonriente y afectuoso levin sorprendió su mirada palideció y por un momento se le cortó la respiración su corazón hervía de ira cómo se permite mirar así a mi mujer se decía entonces vamos mañana preguntó vasenca sentándose junto a levin y cruzando las piernas como tenía por costumbre los celos de levin aumentaron ya se veía convertido en un marido engañado al que la mujer y el amante sólo necesitan para que les procure placeres y vida cómoda y sin embargo como buen huésped interrogó amablemente a beselovsky sobre cuestiones de caza le habló de su escopeta y sus botas y consintió en ir a cazar el siguiente día afortunadamente para levin la princesa acabó con sus sufrimientos aconsejando a kitty que se acostara pero aún esto le proporcionó un nuevo motivo de tormento al despedirse de la joven vasenca fue a besarle de nuevo la mano más kitty con ingenua brusquedad que su madre le reprochó luego retiró la mano diciendo en nuestra casa no existe esta costumbre a juicio de levin la culpa era de ella por haber consentido en que la tratara de aquel modo y también por la poca destreza con que le demostró después de aquel trato no le placía quien puede tener deseos de ir a la cama con este tiempo comenzó oblonsky que ahora después de los vasos de vino bebidos en la cena se hallaba en un estado de alma dulce y poético mira a kitty dijo mostrándole la luna que asomaba entre los tilos qué maravilla beselovsky este es el momento adecuada para una serenata sabéis que tiene una voz estupenda por el camino hemos cantado mucho los dos además trae unas magníficas romanzas nuevas podría cantar con bárbara andrievna cuando todos se hubieron acostado oblonsky pasó bastante tiempo aún paseando con beselovsky desde la casa se oían sus voces tratando de cantar a dúo una nueva pieza levin sentado en el dormitorio conyugal les oía cantar funcionando las cejas y escuchaba sin contestar las preguntas que kitty le dirigía a propósito de su actitud que la tenía preocupada al fin le preguntó sonriendo tímidamente quizá te ha molestado alguna cosa de beselovsky entonces sin poder contenerse él se lo dijo todo y como lo que decía le ofendía a él mismo ello no hacía sino aumentar su irritación permanece ante kitty con un terrible brillo en los ojos bajo el arrugado entrecejo y oprimiéndose el pecho con sus manos vigorosas como para contenerse la expresión de su rostro habría resultado severa y hasta feroz si a la vez no expresara un sufrimiento que conmovió a kitty los pómulos le temblaban se le entrecortaba la voz como supondrás no tengo celos ni puedo tenerlos esa palabra es detestable no es que crea que en fin no puedo decir lo que siento pero es terrible no tengo celos pero me siento ofendido afrentado por el hombre que osa mirarte de ese modo pero de qué modo me ha mirado preguntaba kitty tratando de recordar todas las palabras y ademanes de aquella noche en sus menores detalles en el fondo reconocía que hubo algo inconveniente en el modo con que bc lobsky la había seguido al otro extremo de la mesa pero no se atrevía a confesárselo y menos aún a decírselo a levin por no acrecentar sus sufrimientos qué atractivos puedo tener para o exclamó levin llevándose las manos a la cabeza más valdría que callases de modo que si fueras atractiva oye me costia no seas así dijo kitty mirándole con expresión compasiva cómo puedes pensar si para mí los hombres no existen no existen no existen o es que quieres que no me trate con nadie al principio le habían ofendido su celo disgustada de que hasta la más pequeña e inocente diversión le fuera prohibida pero ahora habría sacrificado con gusto no tales pequeñeces sino todo por devolverle la tranquilidad y librarle de la pena que experimentaba comprendes lo cómico y horrible de mi situación seguía él en voz baja desesperado está en mi casa no ha hecho nada malo en realidad aparte de esa costumbre suya de cruzar las piernas que él considera como un detalle más de elegancia y tengo que ser amable con él como exageras costia exclamó kitty contenta en el fondo del amor inmenso que levin le demostraba con sus celos lo horrible es que ahora cuando eras más que nunca sagrada para mí cuando éramos tan felices tan infinitamente felices llega ese hombre insignificante y y qué puedo decir contra él no tengo nada que ver con hombre semejante pero mi felicidad tu felicidad ya sé por qué has pasado todo esto dijo kitty porque dímelo he notado como nos mirabas mientras hablábamos durante la cena a exclamó levin inquieto ella le explicó de lo que hablaban al contarnos le sofocaba la emoción levin cayó luego miró el rostro pálido y disgustado de su esposa y se llevó las manos a la cabeza qué dolor te he causado perdóname katia ha sido una locura que mal me he portado katia es imposible que me haya torturado semejante tontería no sabes cuánto lo siento te compadezco con toda mi alma a mí a mí si estoy loco pero que haya sufrido tú es horrible pensar que un extraño pueda destruir así nuestra felicidad claro esto es lo que ofende bien para castigo de mi culpa le invitaré a pasar con nosotros todo el verano y le colmaré de amabilidades dijo levin besándole las manos ya verá mañana es verdad que mañana vamos de casa capítulo 8 al día siguiente muy de mañana antes de que los niños se levantasen los vehículos en que iban a cazar el charabán y un carro estaban ante la entrada lasca adivinando que había cacería después de ladrar y saltar a su antojo estaba ahora en el charabán al lado del cochero mirando con inquietud y reproche la puerta por la que tanto tardaban en aparecer los cazadores el primero en salir fue beselovsky con flamantes botas altas que le llegaban hasta la mitad de sus robustas piernas con camisa verde de cazador tocado con una gorra con cintas ciñendo una canana nueva que olía a cuero y empuñando su escopeta inglesa nueva también sin cordón ni correa lasca corrió a su encuentro festejándole y preguntándole a su modo con sus saltos si los demás saldrían en breve pero no recibiendo contestación volvió a su puesto de espera y allí aguardó de nuevo con la cabeza de lado y una oreja agusada al fin la puerta se abrió con estrépito y salió dando saltos y cabriolas crack el pointer de oblonsky y tras él el propio oblonsky con un cigarro en la boca y la escopeta en la mano calla crack calla ordenó afectuosamente a su perro que le ponía las patas sobre el vientre y el pecho aferrándose a su mural esteban arkadievich llevaba botas viejas bandas hechas de ropa usada unos calzones rotos y una zamarra en la cabeza ostentaba los restos de un sombrero en cambio su escopeta de nuevo sistema era un verdadero primor y su moral y canana aunque gastados eran de cuero de primera calidad veselovsky hasta entonces no había comprendido la verdadera elegancia del cazador consistente en llevar ropa y zapatos viejos y en cambio efectos de caza inmejorables ahora mirando a oblonsky esplendoroso entre aquellos andrajos con su figura distinguida y jovial de verdadero señor decidió que para la próxima cacería se vestiría del mismo modo veo que nuestro huésped se retrasa dijo vasenka veselovsky hombre piense en su joven esposa repuso oblonsky sonriendo por cierto que es encantadora ya estaba vestido debe de ser que ha ido otra vez a verla esteban arkadievich acertaba levin había vuelto a despedirse de nuevo de su mujer y a preguntarle otra vez si le perdonaba la sandez de la noche anterior así como para rogarle que hiciese el menor ejercicio posible sobre todo debía apartarse de los niños que podían empujarla y hacerle daño además quería saber una vez más de labios de kitty que no la disgustaba que él se fuera por un par de días y finalmente le hizo prometer que al día siguiente y por un hombre a caballo le mandaría una nota aunque fuesen sólo dos líneas para informarle de cómo seguía kitty como siempre sentía separarse por aquellos dos días de su marido pero al ver su figura corpulenta y vigorosa con sus botas de cazador y su blusa blanca irradiando esa animación peculiar de los cazadores que ella no podía comprender olvidó su tristeza compensada por la alegría de él y le despidió con jovialidad perdonen señores dijo levin corriendo al encuentro de sus compañeros han puesto ahí el almuerzo y cómo es que han enganchado al rojo a la derecha en fin es igual cállate lasca anda acuéstate llévalos al rebaño de becerro agregó dirigiéndose al vaquero que él esperaba al pie de la escalera para preguntarle lo que debía hacer con los ternerillos perdonen concluyó aquí viene otro a fastidiarme saltó del charabán en que ya se había acomodado y saltó al encuentro del maestro carpintero quien con una vara de medir en la mano se acercaba a él ayer no pasaste por el despacho y hoy vienes a entretenerme qué quieres permítanos añadir unos peldaños a la escalera con tres más habrá bastante así lo arreglaremos bien será mucho más descansado más valdría que me hubieses obedecido contestó levin con enfado te dije que pusiera los soportes y luego colocar a los peldaños ahora ya no hay arreglo haz lo que te he ordenado y construyo una escalera número ocurría que el maestro carpintero había estropeado una escalera que construía para el pabellón haciendo los soportes por separados sin calcular la pendiente los peldaños quedaron demasiado inclinados y ahora el carpintero quería agregar tres más dejando la misma armazón esto sería mejor dijo cómo vas a arreglar con tus tres escalones no se preocupe contestó el otro con sonrisa desdeñosa ya cuidaré yo de que quede bien la iremos montando desde abajo y llegará arriba añadió con gesto persuasivo precisamente donde ha de llegar pero los tres peldaños la alargarán hasta dónde va a llegar la pondremos desde abajo y ya verá cómo queda bien repitió el carpintero con persuasión y terquedad llegará al techo no llegará la subiremos de modo que quede justa levin con la vaqueta del arma empezó a dibujar la escalera en el polvo del camino lo ves preguntó al carpintero como usted quiera repuso el hombre cambiando de expresión repentinamente y mostrando que había comprendido al fin ya veo que hay que hacer una escalera nueva pues hazlo como te mando exclamó levin sentándose en el charabán vamos ordenó al cochero felipe sujeta a los perros ahora que dejaba tras sí todas las preocupaciones familiares y domésticas experimentaba tan viva alegría de vivir que no tenía ni deseos de hablar sentía la emoción concentrada que experimenta todo cazador acercándose al cazadero lo único que le interesaba era pensar si hallarían piezas en las marismas de volpino si lasca se portaría bien o no en comparación con crack y si el mismo tendría buena puntería cómo arreglarse para quedar bien ante un invitado nuevo se mostraría oblonsky mejor cazador que él tales eran los pensamientos que le ocupaban en momento oblonsky sintiendo lo mismo iba taciturno también sólo de celovsky hablaba alegremente sin cesar escuchándole levin se avergonzaba de lo injusto que había sido el día antes con él basenka era un buen muchacho sencillo bondadoso y muy jovial si levin le hubiera conocido de soltero de seguro que los habrían sido buenos amigos cierto que alevin le contrariaba algo su modo despreocupado de considerar la vida y su elegancia un poco desenvuelta parecía concederse una especial importancia por el hecho de tener largas uñas y llevar una gorrita escocesa y por lo demás que le distinguía pero todo podía perdonársele por su simplicidad y honradez levin admiraba además su buena educación su excelente pronunciación francesa e inglesa y su elegancia mundana basenka entusiasmado con el caballo del don que corría al lado izquierdo lo elogiaba sin cesar qué hermoso sería montar un caballo de la estepa y galopar por ella verdad decía y aunque de manera imprecisa se veía ya cabalgando por la estepa sobre aquel caballo en una carrera salvaje y poética además de su buen porte agradable presencia y de la gracia de sus ademanes resultaba atractiva su ingenuidad bien porque su carácter fuera realmente simpático a levin o porque éste quisiera hoy encontrarlo todo bueno en basenka para redimir su falta de anoche el caso era que levin esta mañana se sentía a gusto con él cuando habían recorrido unas tres verstas basenka reparó en que no tenía su cigarro ni su billetero ignoraba si los había dejado sobre la mesa o los había perdido el billetero contenía 370 rublos y dada la importancia de la suma basenka deseaba asegurarse de que no lo había perdido oiga levin podría llegarme a casa en un momento montando en ese caballo de la izquierda sería admirable dijo preparándose ya a cabalgar no para qué repuso levin calculando que basenka debía pesar lo menos seis pads que vaya el cochero el cochero se fue montado a buscar el billetero y los cigarros y levin tomó en sus manos las riendas capítulo 9 dinos qué itinerario vamos a seguir preguntó blonsky el plan es este ahora nos dirigiremos a las tierras pantanosas donde abundan las fúlicas después de grosdevo empiezan magníficas marismas llenas de chochas y también de fúlicas ahora hace calor pero como hay unas 20 verstas llegaremos al oscurecer y a esa hora podremos cazar pasaremos la noche allí y mañana seguiremos hacia los grandes pantanos no hay nada por el camino sí pero tendríamos que detenernos y hace tanto calor hay dos lugares excelentes pero dudo de que hallemos algo en ellos levin sentía deseos de pararse en aquellos lugares pero como distaban poco de casa podía ir a ellos siempre que quisiera además eran sitios reducidos y había poco espacio para los tres por esta causa les mintió diciéndoles que allí había poca casa más al pasar ante una de las pequeñas marismas ante las cuales levin trataba de pasar de largo el experto ojo de cazador de oblonsky distinguió enseguida la hierba del pantano y si nos detuviéramos ahí exclamó señalando el lugar vayamos levin es un lugar magnífico gritó vasenka y levin tuvo que acceder apenas se detuvieron los perros corriendo a porfía se dirigieron hacia el pantano crack lasca los perros regresaron para los tres habrá poco espacio me quedaré aquí dijo levin confiando en que sus amigos no hallarían más que las cercetas que se habían remontado asustadas por los perros y volaban con su vuelo balanceante grasnando lúgubremente sobre las marismas no levin vayamos juntos insistió de celovsky les aseguro que estaremos aprestados ven lasca necesitan el otro perro levin permaneció junto al charabán mirando con envidia a los cazadores uno y otro recorrieron todo el cazadero pero excepto una fúlica y varias cercetas una de las cuales mató vasenka no había nada ya han visto que no trataba de ocultarles el lugar dijo levin ya sabía yo que era perder el tiempo de todos modos nos hemos divertido repuso vasenka subiendo torpemente el charabán con el arma y la cerceta en la mano la he alcanzado bien verdad falta todavía mucho para llegar al pantano de pronto los caballos se encabritaron lanzándose a correr levin dio con la cabeza contra el cañón de una de las escopetas y en aquel momento le pareció oír un disparo pero en realidad el disparo se había producido antes lo sucedido fue que vasenka había olvidado bajar uno de los gatillos que se disparó la carga fue afortunadamente a dar en tierra sin herir a nadie oblonsky menió la cabeza y miró con reproche a veselovsky aunque riendo pero levin no tuvo valor para decirle nada especialmente porque cualquier reproche habría aparecido motivado por el riesgo que había corrido y por el bulto que el choque con el arma le había producido en la frente veselovsky se mostró al principio sinceramente disgustado pero luego rió de la alarma de tan buena gana y tan contagiosamente que levin no pudo tampoco contener la risa al llegar a las marismas de más allá que por ser bastante grandes debían entretenerle cierto tiempo levin trató de nuevo de persuadirles de que no pero veselovsky se empeñó en detenerse también aquí el lugar era angosto y levin como buen huésped volvió a quedarse con los coches apenas llegaron crack corrió hacia unos pequeños montículos de tierra veselovsky fue el primero en seguir al perro aún no había llegado oblonsky cuando salió volando una fúlica oblonsky falló el tiro y el avie se ocultó en un prado nocegado entonces se la dejó a su compañero crack volvió a encontrarla la hizo levantar y veselovsky la mató regresando después a los coches ahora vaya usted y yo cuidaré de los caballos dijo levin empezaba a sentir la envidia natural en un cazador entregó las riendas a veselovsky y se dirigió hacia las marismas lasca ladraba hacia tiempo quejándose de su injusta pretenición ahora corrió rectamente al sitio donde había casa paraje ya conocido por levin entre los montículos a los que aún no había llegado crack porque no detienes a tu perro gritó oblonsky no espantará la casa respondió levin alegremente mirando a su perra y siguiéndola lasca a medida que se aproximaba buscaba con mayor interés un pajarillo de las marismas la distrajo por un momento el perro descubrió un círculo ante los montículos luego otro y de repente se estremeció y se quedó parado ven estiva llamó levin sintiendo que su corazón latea con más fuerza dijérase que en su oído se había descorrido un cerrojo y que todos los sonidos comenzaban a impresionarlo desmesuradamente y en desorden pero de un modo preciso oía los pasos de esteban arkadievich confundiéndolos con el lejano pisar de los caballos sintió un crujido en el montículo de tierra que pisó y lo tomó por el vuelo de un pájaro y más lejos percibió un chapoteo que no podía explicarse eligiendo sitio donde apostarse se acercó al perro listo ordenó al asca se levantó una chocha levin apuntó pero en aquel momento el sonido del chapoteo que había oído antes se hizo más fuerte uniéndose la hora la voz de basenca que gritaba de un modo extraño levin aunque veía que apuntaba a la chocha un poco bajo disparó una vez convencido de que había fallado el tiro miró a sus espaldas y vio que los caballos del charabán que estaban en el camino se habían internado en el terreno pantanoso donde se hallaban atascados de celos y para presenciar la casa los había hecho entrar allí parece que le impulsa el mismísimo diablo gruñó levin dirigiéndose al carruaje porque diablos los ha hecho entrar le preguntó secamente y llamó al cochero para que le ayudase a sacar los caballos a levin le disgustaba que le hubieran estorbado el disparo que le empantanarán los animales y sobre todo que ni de celovsky ni oblonsky les ayudaran al cochero y a él aunque a decir verdad ni uno ni otro tenían la menor idea de cómo habían de desengancharse sin contestar palabra a las afirmaciones de basenca de que allí todo estaba seco levin trabajaba junto al cochero tratando de sacar los caballos pero luego enardecido ya por el esfuerzo y viendo que de celovsky se esforzaba con tanto ardor en tirar del charabán que hasta rompió un guardabarros levin se reprochó su actitud debida en gran parte a su resentimiento del día anterior y procuró suavizar su trato con especial amabilidad cuando todo estuvo arreglado y los coches volvieron a la carretera levin ordenó sacar el almuerzo bon appetit bonne conscience sepulet baton bergius coifont de mes botes dijo basenca ya alegre de nuevo al concluir el segundo pollo nuestras desventuras han terminado y todo marchará por buen camino pero como debo ser castigado por mis culpas me sentaré en el pescante verdad aunque no soy automedonte verá que bien les llevo insistió cuando levin le pidió que dejara las riendas al cochero no no debo pagar mi culpa voy muy bien en el pescante y lanzó los caballos al galope levin temía que basenca fatigase a los caballos sobre todo al rojizo de la izquierda al que el joven no sabía guiar pero involuntariamente se plegó a su jovialidad escuchando las canciones que en el pescante fue cantando durante todo el camino oyéndole contar cosas divertidas escuchando sus explicaciones sobre la manera de guiar a la inglesa for in hand sintiéndose en la mejor disposición de ánimo deseable llegaron los cuatro a las grandes marismas de grosdevo capítulo 10 basenca apresuró tanto a los caballos que llegaron a las marismas demasiado pronto con mucho calor aún al acercarse a los grandes pantanos objetivo principal de los cazadores levin pensó inconscientemente en el modo de deshacerse de basenca y cazar solo sin estorbos oblonsky parecía de ser lo mismo en su rostro levin leyó la preocupación propia de todo verdadero cazador antes de empezar la casa así como cierta expresión de bondad maliciosa peculiar en él como nos distribuimos preguntó esteban arkadievich el lugar es magnífico y veo que hasta hay buitres en él añadió señalando varias grandes aves que volaban en círculos sobre las marismas donde hay buitres hay casa escuchen dijo levin con gravedad arreglándose las altas botas y repasando los gatillos desde su escopeta ven aquel islote señalaba uno que destacaba por su oscuro verdor sobre el vasto prado húmedo a medio secar que se veía la derecha del río las marismas empiezan ante nosotros aquí mismo ven donde se ve ese verdor y se extienden hacia la derecha allí donde están los caballos allí en aquellos montículos de tierra hay fúlicas y también en torno al islote junto a aquellos álamos y hasta en las cercanías del molino ven allí donde forma como una pequeña encenada este sitio es el mejor allí casé una vez 17 fúlicas nos encontraremos junto al molino quien sigue la derecha y quien la izquierda preguntó blonsky puesto que el lado derecho es más ancho y los dos por él y yo seguiré el izquierdo dijo con tono indiferente en apariencia muy bien vayamos por aquí y casaremos a gusto vamos vamos exclamó levin no tuvo más remedio que acceder y ambos se separaron de blonsky apenas entraron en las marismas los dos perros comenzaron a correr y buscar ahí donde los matorrales eran más espesos por el modo de usmear de lasca lenta e indecisa levin comprendió que no tardarían en ver levantarse una bandada de aves veselovsky vaya a mi lado dijo en voz baja al compañero que chapoteaba detrás y cuya dirección del arma después del disparo involuntario en el pantano de colpensoe era natural que interesara a levin no tema que dispare sobre usted pero levin lo pensaba así sin poder evitarlo y recordaba las palabras de kitty al despedirse al despedirse no vayáis a mataros unos a otros sin querer los perros se acercaban cada vez más muy apartados entre sí y cada uno en una dirección la espera era tan intensa que levin confundió con el granar de un ave el chapoteo de su propio tacón al sacarlo del barro y apretó el cañón del arma guau guau sintió encima de su cabeza vasenca disparó contra un grupo de vatos silvestres que revoloteaban sobre las marismas y que se acercaron de repente a los cazadores apenas levin tuvo tiempo de volver la cabeza cuando se levantó una chocha luego otra después una tercera y en fin hasta ocho piezas que se elevaron sucesivamente oblonsky mató una al vuelo cuando el animal iba a describir su zig zag y el ave cayó como un bulto informe en el barrizal sin precipitarse esteban arcadievich apuntó a otra que volaba abajo hacia el islote sonó el tiro y el ave cayó se la veía saltar entre la hierba cegada agitando el ala blanca por debajo que no había sido alcanzada por el disparo levin no fue tan afortunado disparó sobre la primera chocha demasiado cerca y erró el tiro la encajonó cuando volaba más alta pero en aquel momento otra chocha saltó a sus pies y levin se distrajo y erró nuevamente el tiro mientras cargaban las escopetas surgió otra chocha y veselovsky que ya había cargado disparó y la descarga fue a dar en el agua oblonsky recogió las aves que había matado y miró a levín con los ojos brillantes de alegría separémonos ahora dijo blonsky silbó a su perro preparó el arma y cojeando ligeramente se alejó en una dirección mientras sus compañeros seguían la opuesta con levín pasaba siempre lo mismo que cuando amarraba los primeros tiros se ponía nervioso se irritaba y no acertaba ya ni uno en todo el día así sucedió también esta vez había gran número de chochas que volaban a cada momento los pies de los cazadores y a ambos lados del perro levin pues podía resarcirse pero cuando más disparaba más avergonzado se sentía ante veselovsky que tiraba como dios le daba a entender alegremente sin hacer blanco casi nunca pero sin desconcertarse por ello ni perder su calma levin impaciente se precipitaba estaba cada vez más nervioso y disparaba con la certeza de no matar a ve alguna lasca parecía comprenderlo también buscaba con menos interés y se habría dicho que miraba a los cazadores con reproche y sorpresa los disparos se seguían unos a otros los cazadores estaban envueltos en humo de pólvora y sin embargo en el morral no había más que tres chochas una de ellas había sido cazada por veselovsky y las otras dos pertenecían a ambos mientras tanto al otro lado de las marismas sonaban disparos menos frecuentes pero a juicio de levin más eficaces casi siempre tras cada disparo de oblonsky se oía su voz gritando crack 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 y levin oyéndole se sentía cada vez más excitado las chochas volaban ahora en bandadas constantemente se percibían sus chapoteos en el sieno y en el aire se escuchaban sus grasnidos se levantaban giraban y luego volvían a posarse a la vista de los cazadores los buitres no se veían ya por parejas sino a docenas que volaban sin cesar sobre las marismas llegados hacia la mitad de los terrenos pantanosos levin y veselovsky se encontraron en el límite de un prado perteneciente a unos campesinos largas franjas que arrancaban del lado mismo del carrizal dividían el prado la mitad del cual estaba ya cegado aunque en la parte sin guadañar había menos probabilidades de hallar casa que en la cegada levin habiendo convenido con oblonsky en encontrarse siguió delante con su compañero eh cazadores gritó un campesino que se sentaba junto a un carro desenganchado vengan a comer con nosotros que tenemos buen vino levin volvió la cabeza vengan vengan gritó alegremente otro labrigo barbudo de colorado rostro mostrando al sonreír sus blancos dientes y alzando en el aire una verdosa botella que brillaba al sol que se kills the sand preguntó veselovsky nos convidan a beber vodka seguramente han hecho hoy el reparto de leno yo bebería con gusto dijo levin no sin malicia mirando a su compañero y esperando que éste se sintiera seducido por el vodka y quisiera ir y por qué nos convidan ya ve son buena gente vaya vaya le divertirá al once scuriex vaya encontrará allí el sendero que lleva al molino exclamó levin y al volverse vio con placer que vasenca encorvándose y tropezando con sus cansados pies y llevando el fusil a brazo salía del carrizal para acercarse a los labriegos ven tú también llamó el campesino a levin te daremos empanada levin dudó por un momento comenzó a andar hundiendo los pies en el fango pues se sentía fatigado y apenas los podía levantar con gusto se habría comido sin embargo un pedazo de pan y se habría bebido detrás un vaso de vodka pero en aquel momento su perro se detuvo y levin sintió que su cansancio desaparecía de repente y a paso ligero se dirigió a su encuentro a sus pies se alzó una chocha disparó y la mató pero el perro seguía inmóvil apenas tuvo tiempo de azuzarle cuando de los mismos pies del animal voló otra chocha levin hizo fuego pero el día era poco afortunado erró el tiro y al ir a buscar el ave muerta tampoco la halló recorrió el carrizal de arriba abajo pero sin fruto lasca no creía que su amo hubiese matado al animal y cuando le mandaba que lo buscase fingía hacerlo pero en realidad no buscaba nada de modo que tampoco sin vasenca al que levin achacaba su mala suerte iba la cosa mejor aunque aquí había también muchas fecadas levin erraba lastimosamente tiro tras tiro los rayos oblicuos del sol poniente eran muy calurosos aún el traje chorreante de sudor se le pegaba al cuerpo la bota izquierda llena de agua le pesaba enormemente las gotas de sudor le corrían por el rostro manchado de pólvora se notaba la boca amarga sentía el olor de la pólvora y de sieno y a sus oídos llegaba el incesante chaboteo de las chochas los cañones de la escopeta estaban tan recalentados que era imposible tocarlos el corazón de levin palpitaba en breves y rápidos latidos sus manos temblaban de emoción y sus pies cansados tropezaban y se enredaban en hoyos y mantículos pero seguía andando y disparando por fin tras un tiro errado vergonzosamente levin arrojó al suelo la escopeta y el sombrero necesito serenarme se dijo cogió de nuevo el arma y el sombrero llamó a Alaska y salió del carrizal ya en un sitio seco se sentó en una prominencia del terreno se descalzó quitó el agua de la bota se acercó al pantano bebió de aquel agua que sabía amó humedeció los cañones calientes del arma y se lavó las manos y la cara una vez fresco y animado con el firme propósito de no perder su sangre fría volvió a un lugar donde había visto posarse un ave más aunque se esforzaba en estar tranquilo sucedía lo mismo de antes su dedo oprimía el gatillo antes de apuntar bien todo iba de peor en peor sólo tenía cinco piezas en el morral cuando salió de las marismas para dirigirse al álamo donde debía encontrar a Esteban Arkadievich antes de divisarle Levín vio a su perro Crack que salió corriendo de entre las raíces de un álamo sucio del barro negro y pestilente de la ciénaga con aspecto triunfante olfateó Alaska detrás de Crack surgió a la sombra del álamo la gallarda figura de Oblonsky avanzaba rojo sudoroso con el cuello desabrochado cojeando como antes ¿qué habéis disparado mucho? dijo sonriendo alegremente ¿y tú? preguntó Levín la pregunta era superflua porque su amigo llevaba el morral rebosante no me ha ido mal llevaba catorce piezas es un excelente cazador a ti seguramente te ha estorbado Veselovsky es muy molesto cazar dos con un solo perro dijo Esteban Arkadievich para atenuar el efecto de su triunfo capítulo 11 cuando Levín y Oblonsky entraron en casa del aldeano donde Levín solía parar ya se hallaba allí Veselovsky sentado en el centro de la habitación y haciéndose con ambas manos al banco en que se sentaba reía con su risa contagiosa mientras el hermano de la dueña un soldado tiraba de sus botas llenas de cieno tratando de quitárselas He llegado ahora mismo Ils ont et des Charmands Me han dado de beber de comer y qué pan delicieux tienen un vodka tan bueno como nunca lo he bebido no quisieron aceptarme dinero y no cesaban de decirme que no me ofendiera ¿Por qué iban a aceptarle dinero? ¿No le han convidado? ¿Acaso tienen el vodka para venderlo? dijo el soldado logrando al fin sacar la bota ennegrecida a pesar de la suciedad de la vivienda manchada por las botas de los cazadores y por los perros enfangados que se lamían mutuamente a pesar del olor mixto de ciénaga y pólvora que llenó la casa a pesar de la falta de cuchillos y tenedores los amigos tomaron el té y cenaron con el agrado con que sólo se come cuando se está de casa una vez aseado se dirigieron al pajar ya bien barrido donde los cocheros les habían improvisado camas después de fluctuar sobre perros escopetas y recuerdos e historias de casa la conversación se centró en un tema interesante para todos Vazenka exteriorizó su entusiasmo sobre aquella noche pasada en un pajar entre el olor del heno el encanto del carro roto que así se lo parecía porque le habían bajado la delantera para convertirlo en lecho entre los simpáticos campesinos que le invitaran a vodka y los perros que se tendían cada uno al pie de la cama de su amo Oblonsky contó después la deliciosa cacería en que participara el verano anterior en las tierras de Maltus Maltus era una conocida personalidad de las compañías de ferrocarriles que poseía una gran fortuna Esteban Arkadievich habló de las marismas que él tal personaje tenía arrendadas en la provincia del Ber de cómo aguardó a los invitados de los dog carts en que les llevó y de la tienda cercana al pantano en que estaba preparado el almuerzo Yo no comprendo dijo Levin incorporándose sobre un montón de heno cómo no te repugna toda esa gente reconozco que la comida con vino la fite es muy grata pero ¿no te disgusta ese lujo en tales personas? Toda esa gente gana el dinero como lo ganaban en otro tiempo nuestros arrendatarios de aguardientes y se burlan del desprecio público porque saben que sus riquezas mal adquiridas les salvarán al fin y al cabo de este desprecio Tiene usted razón mucha razón exclamó Beselovsky Cierto que Oblonsky va a sitios así por Bonomie pero nos falta quien diga puesto que Oblonsky va no es eso y Levin adivinaba en la oscuridad que Oblonsky sonreía al hablar de aquello no considero ese medio de ganar dinero menos honrado que el de nuestros campesinos comerciantes o nobles unos y otros se han hecho ricos con su trabajo y su inteligencia que trabajo el de obtener una concesión y revenderla trabajo es ya que si no existieran personas como Maltus y otros parecidos no tendríamos aún ferrocarriles pero no es un trabajo comparable con el de un campesino o el de un sabio admitamoslo pero es un trabajo puesto que su actividad produce frutos los ferrocarriles claro que tú crees que los ferrocarriles son inútiles eso es otra cosa estoy dispuesto a reconocer su utilidad pero toda ganancia desproporcionada al trabajo hecho es deshonrosa ¿quién puede definir en eso las proporciones justas? la ganancia por trabajos deshonrosos lograda con malas artes repuso Levine comprendiendo que no podía marcar el límite entre lo honrado y lo no honrado como por ejemplo las de los bancos es injusta es parecida a las enormes fortunas que se hacían cuando existía el sistema de los arrendamientos solo que ha variado de forma Leroy es mort vive Leroy apenas desaparecidos los arrendamientos surgieron los bancos y los ferrocarriles modos análogos de ganar dinero sin trabajar quizás sea así pero en todo caso es muy ingeniosa quieto crack gritó Blonsky a su perro que se rascaba y se agitaba en el heno y continuó serenamente sin precipitarse convencido de la verdad de lo que decía no hay una línea divisoria entre el trabajo honroso y el deshonroso es honrado que gane yo más sueldo que mi jefe de sección que entiende más que yo del trabajo no lo sé te lo explicaré mejor supongamos que lo que tú recibes de beneficio por trabajar tu propiedad son cinco mil rublos y que el aldeano que nos alberga dueño de su finca nos saca de ella a pesar de todo su trabajo más que cincuenta rublos esto es tan poco honrado como que yo gane más que el jefe de sección de mi departamento y como que Malthus gane más que un obrero ferroviario a mi parecer la hostilidad que existe en la sociedad contra esa gente no tiene fundamento y creo que procede de celos de envidia eso no es verdad repuso Beselovsky aquí no cabe envidia es que se trata de algo poco limpio perdonen interrumpió Levín dices que no es honrado que ese aldeano gane cincuenta rublos y yo cinco mil eso no es justo lo confieso y verdaderamente nosotros pasamos el tiempo comiendo bebiendo cazando y sin hacer nada de provecho mientras los campesinos se matan a trabajar dijo Beselovsky quien se notaba que pensaba en ello por primera vez en su vida y que por eso hablaba con tanta sinceridad ya sé que tú piensas y sientes así pero no por eso le darás tus propiedades agregó Oblonsky con intención deliberada de molestar a Levín últimamente había surgido cierta hostilidad entre los dos cuñados dijérase que desde que cada uno estaba casado con una hermana existía cierta rivalidad sobre quien había organizado mejor su vida y ahora esta rivalidad se traslucía en la conversación que derivaba a aspectos personales no les doy mis tierras porque no me las piden y de querer hacerlo no habría podido no tengo a quien regalarla dijo Levín ofréceselas a este labriego verás como las acepta ¿cómo? buscándole y firmando un acta de venta no sé cómo pero si estás convencido de que no tienes derecho a no estoy convencido al contrario considero que a lo que no tengo derecho es a regalarlas que me debo a mi propiedad a mi familia perdona si consideras que tal desigualdad es injusta ¿por qué no obras en consecuencia? ya lo hago en el sentido negativo de procurar no hacer mayor la diferencia que existe entre el campesino y yo dispensa que te diga que eso es un sofisma realmente es una explicación algo sofisticada apoyó Beseelovsky ¿cómo? ¿no duermes todavía? dijo el campesino que entraba en el pajar ¿qué voy a dormir? creía que los señores estaban durmiendo pero ¿cómo les oigo charlar? tengo que sacar el garabato ¿no me morderán los perros? preguntó andando con cautela sobre sus pies descalzos ¿y dónde vas a dormir tú? hoy pernoctamos en el campo ¡qué magnífica noche! dijo Bacenka contemplando por la puerta abierta ahora de la casa el charabán desenganchado y el paisaje iluminado por la luz crepuscular ¿oyen esas voces de mujeres que cantan? y en verdad que no lo hacen nada mal ¿quiénes cantan? preguntó el abrigo las muchachas de la propiedad cercana vamos a pasear no podremos dormir anda Oblonsky si pudiéramos irnos y descansar a la vez suspiró Esteban Arkadievich estirándose sobre su lecho pero se reposa tan a gusto aquí entonces iré solo dijo Besolovsky levantándose con presteza y poniéndose las botas hasta luego señores si me divierto les llamaré me han invitado ustedes a cazar y no les olvidaré ahora es un muchacho muy simpático dijo Oblonsky cuando su amigo se marchó y el campesino cerró la puerta si muy simpático combino Levín pensando en su reciente conversación le parecía haber expresado lo más claramente posible sus pensamientos e ideas y sin embargo los otros dos hombres inteligentes y sinceros le habían contestado al unísono que se consolaba con sofismas esto le desconcertaba si amigo mío siguió Oblonsky una de dos o reconocemos que la sociedad actual está bien organizada y entonces hemos de defender nuestros derechos o reconocemos que gozamos de ventajas injustas como hago yo y las aprovechamos con placer no si sintieses la injusticia de estos bienes no podrías aprovecharlos con placer o al menos no podría yo lo esencial para mí es no sentirme culpable oye y si no fuéramos con Vasenka dijo Blonsky visiblemente cansado por el esfuerzo mental que exigía la discusión me parece que ya no dormiremos vamos allá Levín no contestó le preocupaba la expresión que había empleado de que él obraba con justicia aunque en sentido negativo cabe ser justo solo negativamente se preguntaba que aroma exhala el heno fresco dijo su cuñado levantándose no podré dormir Vasenka debe de hacer de la suya no oye su voz y como ríen que vamos anda no no voy respondió Levín acaso lo haces también por principio dijo Blonsky buscando su gorra en la oscuridad no es por principio pero a qué voy a ir vas a tener muchas contrariedades en la vida dijo Esteban Arkadievich incorporándose después de haber encontrado la gorra ¿por qué? ¿crees que no he notado los términos en que estás con tu mujer? me parece haber oído que entre vosotros es importantísima la cuestión de si te vas dos días de casa o no eso en la luna de miel está bien pero para toda la vida sería insoportable el hombre tiene sus propios intereses como tal y debe ser independiente el hombre ha de ser enérgico concluyó abriendo las puertas del pajar ¿quieres decir con eso que debo cortejar a las criadas? preguntó Levín ¿por qué no? si es divertido sané tir pa e consecuens a mi mujer esa no le perjudica y a mí me divierte lo importante es que se guarde respeto a la casa que en ella no suceda nada pero no hay que atarse las manos ¿acaso aciertes? repuso secamente Levín volviéndose del otro lado bueno mañana hay que levantarse temprano yo no despertaré a ninguno al amanecer saldré a cazar Monsieur Bené Vité gritó la voz de Vazenka que llegaba a buscarles charmante la he descubierto yo charmante es una verdadera Gretchen y ya somos amigos les aseguro que es una preciosidad continuó diciendo en un tono de voz con el que parecía dar a entender que aquella encantadora criatura había sido creada especialmente para él y se sentía satisfecho de que se la hubieran creado tan a su gusto Levín fingió dormir Oblonsky poniéndose las pantuflas y encendiendo un cigarro salió del pajar y sus voces se fueron perdiendo Levín tardó mucho en dormirse oía los caballos masticar el heno y luego sintió al dueño de la casa y a su hijo mayor marcharse al campo finalmente percibió como el soldado se arreglaba para dormir al otro lado del pajar con su sobrino hijo menor del amo oyó al niño explicar a su tío la impresión que le habían causado los perros que le parecieron enormes y terribles y preguntarle que a quién iban a acoger a aquellos animales el soldado con borronca y soñolienta contestó que los cazadores se irían por la mañana al carrizal y harían fuego con sus escopetas y al fin para librarse de las preguntas del chiquillo le dijo duerme vasica duerme si no ya verás lo que te pasa a poco el soldado empezó a roncar todo estaba en calma solo se oía el linchar de los caballos y el grasnar de las chochas en las marismas Levín se preguntaba es posible que yo no sea más que un ser negativo y si es así qué culpa tengo comenzó a pensar en el día siguiente saldré muy temprano y procuraré serenarme hay muchas chochas y también fólicas al volver encontraré la cartita de Kitty quizá Estiva tenga razón me muestro poco enérgico con ella pero qué puedo hacer otra vez lo negativo entre sus sueños oyó la risa y el animado charlar de sus amigos abrió los ojos por un momento en la puerta del pajar charlaban los dos a la luz de la luna muy alta ya Esteban Arkadievich comentaba la lozanía de la muchacha comparándola con una avellanita recién sacada de la cáscara y de Selovsky con su risa alegre repetía unas palabras probablemente dichas por el labriego usted procure salirse con la suya Levín repitió medio dormido mañana al amanecer señores y se durmió capítulo 12 al despertarse a la aurora Levín trató de hacer levantar a sus compañeros Vazenka de bruces con las medias puestas y las piernas estiradas dormía tan profundamente que fue imposible obtener de él respuesta alguna Oblongi entre sueños se negó a salir tan temprano incluso Laska que dormía enroscada en el extremo del heno se levantó perezosa y desganada estirando y enderezando a disgusto las patas traseras Levín se calzó cogió el arma abrió la puerta con cuidado y salió los cocheros dormían junto a los coches los caballos dormitaban también solo uno de ellos comía indolentemente su ración de avena aún se sentía mucha humedad ¿Por qué te has levantado tan pronto hijo? preguntó la vieja casera con tono amistoso como a un viejo conocido Voy a casar tíita ¿Por dónde he de ir para salir al carrizal? preguntó él Llegarás enseguida por detrás de casa cruzando nuestra acera buen hombre y luego por los cáñamos donde hallarás un sendero que es el que debes seguir pisando con cuidado con los pies descalzos la vieja acompañó a Levín a través de las aceras hasta el camino que había indicado y una vez en él habló siguiendo este sendero llegarás derechito al carrizal nuestros mozos ayer llevaron allí los caballos Lasca corría alegre por el camino Levín le seguía con paso ligero rápido siempre mirando hacia el cielo quería llegar a los pantanos antes de la salida del sol pero el sol no perdía el tiempo la media luna que aún iluminaba el paisaje cuando Levín salió de la casa ya no brillaba más que como un trozo de mercurio apuntaba la aurora las manchas indefinidas sobre el campo vecino aparecían ya claramente como montones de centeno el rocío invisible aún en la penumbra matinal y que llenaba los altos cáñamos mojaba a Levín los pies y el cuerpo hasta más arriba de la cintura en el silencio diáfano de la campiña dormida se oían los más tenues sonidos una abeja pasó volando al lado mismo de una de sus orejas Levín miró con atención y de otras muchas todas salían desde el seto del colmenar volaban por encima del cáñamo y desaparecían en dirección del carrizal el camino como había indicado la vieja llevó a Levín directamente a los pantanos se adivinaban estos desde lejos por el vapor que despedían y bajo el cual aparecían indefinidos como islas los esparangaños y las matas de Codeso al borde de las marismas y a ambos lados del camino se veían hombres y chiquillos que habían pernoctado allí estaban echados durmiendo abrigados con sus caftanes no lejos de ellos distinguíanse tres caballos trabados uno de los cuales hacía resonar las cadenas que les sujetaban lasca iba al lado de su amo mirándole de cuando en cuando como pidiéndole permiso para alejarse al llegar al primer montículo del carrizal Levín revisó los pistones de la escopeta y dejó marchar al perro uno de los caballos un robusto potro de tres años al ver a lasca se espantó y levantando la cola y relinchando trató de huir los otros caballos se asustaron también y a saltos con las patas trabadas salieron del carrizal produciendo con sus cascos en el agua y la tierra arenosa un ruido como de latigazos lasca se paró miró a los caballos y luego a Levín como preguntándole qué había de hacer este la acarició y con un silbido dio la señal de que podía comenzar la casa la perra corrió alegremente por la tierra blanda penetró en los aguasales y no tardó en percibir el olor a ave que entre los otros mil de hierbas pantanosas raíces moho y estiércol de caballos era el que la excitaba más ahora este olor se extendía por todas partes sobre las tierras pantanosas sin que fuera fácil precisar de dónde salía lasca corría de un lado para otro venteando muy abierta sus narices el olor se percibió de pronto más fuerte la perra se paró en seco y miró atentamente vacilante como sin poder precisar todavía dónde se hallarían las aves pero seguro que estaban cerca y debían de ser en gran número lasca avanzó cautelosamente husmeando todas las matas cuando la distrajo la voz de su dueño lasca allí dijo levin indicando al otro lado la perra miró a levin como preguntándole si no sería mejor que continuase la búsqueda que estaba llevando a cabo pero el amo repitió la orden con voz severa lasca corrió al ribazo de tierra cubierto de agua que le indicaba su dueño sabía que allí no podía ver nada pero tenía que obedecer lo recorrió todo segura de no encontrar nada y volvió al lugar que había dejado ahora cuando levin no la estorbaba sabía bien lo que tenía que hacer y sin mirar a sus pies tropezando con los montoncillos de tierra que encontraba en su camino y hundiéndose en el agua pero levantándose al punto con un fuerte impulso de sus patas elásticas y fuertes comenzó a describir círculos en torno a un punto determinado el olor de los pájaros se percibía cada vez más fuerte y definido de repente la perra pareció comprender con claridad que una de las aves estaba allí a cinco pasos detrás de un saliente de tierra y quedó inmóvil sus cortas piernas no le permitían ver nada frente a ella pero el olfato no la engañaba inmóvil la boca y las narices muy abiertas el oído alerta y la cola tensa agitada solo en su extremidad respiraba penosamente pero con cautela gozaba se la espera y con más cautela aún miraba a su dueño volviéndose más con los ojos que con la cabeza Levín con el semblante que el perro conocía pero con una mirada que le parecía terrible avanzaba tropezando y con una lentitud extraordinaria según le parecía el animal al advertir que el asca se bajaba al suelo y entreabría la boca comprendió Levín que las chochas estaban allí y rogando a Dios que no le fallase la casa sobre todo en aquel primer pájaro se dirigió corriendo aunque con precaución hacia donde se encontraba el perm subió la pequeña loma y al mirar entre dos montesillos de tierra descubrió con los ojos lo que el asca había olfateado una chocha bastante grande que en aquel momento volvió la cabeza hacia ellos alargó el cuello y permaneció en actitud de escuchar luego abrió ligeramente las alas las volvió a cerrar y moviendo pesadamente la cola se alejó desapareciendo detrás de uno de los montesillos busca busca lasca busca gritó levín asusando al perro pero si no puedo ir pensaba el animal ¿a dónde iré? desde aquí las olfateo y si avanzo no sabré dónde están y qué son pero el dueño la empujó con la rodilla y con voz excitada le volvió a gritar busca lasca busca bueno lo haré como quieres pareció pensar aún el animal pero no respondo del éxito y salió disparado hacia adelante ahora ya no olfateaba nada no seguía rastro alguno sólo veía y sentía sin comprender a diez pasos del lugar donde se encontraba antes se levantó una fúlica su agudo chillido y su ruido de alas característico estremeció el aire se oyó un disparo y el pájaro se desplomó en la hondonada húmeda otro pájaro se levantó detrás de él sin que el perro interviniese cuando Levín le vio estaba ya lejos pero el disparo le alcanzó el pájaro voló unos veinte pasos más se levantó como una pelota y luego dando vueltas cayó pesadamente en el carrizal lasca trajo a Levín las dos aves y a quien las metió en el zurrón pensando vaya hoy ya es otra cosa tendremos buena casa lasca ¿verdad? Levín volvió a cargar su escopeta y se puso de nuevo en camino el sol había salido ya por completo la luna había perdido su brillo se bien blanqueaba aún sobre el ciclo no se veía ni una estrella los montoncillos de tierra que antes relucían cubiertos por el rocío plateado ahora estaban como dorados el azul nocturno de las hierbas se había convertido en un verdor amarillento las abecillas del pantano buscaban las sombras de los arbustos cerca del arroyo un buitre estaba posado sobre un montón de centeno mirando a un lado y otro del carrizal las chochas volaban en todas direcciones un chiquillo descalzo hacía correr a los caballos trabados aún riéndose de sus torpes movimientos un viejo sentado se rascaba bajo el caftán otro chiquillo corrió hacia Levín y le dijo señor ayer había aquí muchos patos Levín continuó su cacería seguido de lejos por el pequeño de un solo disparo afortunado mató tres chochas ante el chiquillo que expresó su entusiasmo haciendo varias cabriolas capítulo 13 el proverbio de los cazadores que dice que si se mata la primera pieza la casa será feliz resultó cierto Levín tuvo una cacería afortunada a las 10 de la mañana regresó a la casa fatigado y hambriento pero feliz después de haber andado unas 30 berstas con 19 piezas y un grueso pato y que llevaba atado a la cintura porque no cabía ya en el morral sus compañeros se habían levantado ya y hasta habían comido Levín entró gritando alegre y jacta ansiosamente eh mirad 19 piezas traigo 19 y se puso a contarlas ante ello gozando con la admiración y gozando también con la envidia de Esteban Arkadievich las aves no tenían el hermoso aspecto de cuánto iban volando o se movían graciosamente sobre el suelo sino que estaban ya con las plumas láceas y muchas apelmazadas y cubiertas de negruzca sangre pero representaban efectivamente una buena casa Levín se ha sentido todavía más feliz al recibir una carta de su esposa que le había traído un hombre Kitty le decía estoy completamente bien y alegre no te preocupes por mí puedes estar más tranquilo que antes pues tengo otro ángel guardián Blasyevna era la comadrona un nuevo e importante personaje en la vida de Levín vino a verme y la hemos hecho quedarse aquí hasta que vuelvas me encontró completamente bien todo lo demás están también contentos y sanos no te apresures por volver y si la casa es buena quédate un día más las dos alegrías que había recibido la buena casa y la carta de Kitty eran tan grandes que le pasaron casi inadvertidos dos contratiempos uno era que el caballo rojo que al parecer había trabajado demasiado el día antes no comía y tenía un aspecto abatido el cochero decía que estaba reventado ayer le fatigaron demasiado Constantino de Mitrievich recuerde usted que le hicieron correr durante diez berzas sin ningún miramiento otra circunstancia le produjo de momento un disgusto de las provisiones que Kitty había preparado con tal abundancia que creían que habían de tener víveres para una semana no quedaba nada ya Levín regresaba de la casa como antes dijimos con intenso apetito y recordando con tal precisión las ricas emparadillas que les había cocinado su mujer que al acercarse a la casa percibía ya el olor y el gusto en la boca de igual modo que su perra percibía el olfato de la casa en cuanto se hubo despojado de sus arreos gritó pues a Philip eh a ver esas empanadillas que tengo un hambre canina la decepción fue grande cuando le dijeron que no solo no quedaban empanadillas sino que tampoco quedaban pollos vaya un apetito contestó Esteban Arkadievich riéndose e indicando a Vazenka yo no sufro por falta de apetito pero lo que es este parece imposible lo que come que le vamos a hacer exclamó Levín mirando sombriamente a Beselovsky y pidió Philip tráeme carne pues la carne se la han comido y los huesos los han echado los perros contestó Philip hubiera podido al menos dejarme algo lamentó casi llorando el hambriento Levín entonces prepara una vez añadió y pide para mí aunque sea solo un poco de leche cuando se hubo bebido la leche en buena cantidad se le pasó el enojo y hasta se sintió avergonzado de haberlo mostrado ante un extraño y rió el trance por la tarde salieron de nuevo al campo a cazar y hasta Beselovsky mató algunas piezas ya de noche regresaron a la casa tanto la ida como la vuelta la pasaron divertidísimos Beselovsky cantaba alegremente refería su estancia entre los campesinos que le ofrecieron vodka y constantemente le imploraban que no ofendiese el fracaso que tuvo al querer coger a villanas su plática picaresca con la chica de la propiedad vecina y la sentencia de otro labriego que le preguntó si era casado y al contestarle que no le dijo que más que mirar a las mujeres de otro debías procurarte una propia todo lo cual le divertía de tal modo que recordándolo no cesaba de reír en general estoy muy contento con nuestro viaje decía y usted Levín preguntó yo lo estoy también mucho contestó Levín sinceramente pues ya no sentía animosidad contra Vazenca sino que por el contrario comenzaba a cobrarle afecto capítulo catorce al día siguiente a las diez de la mañana habiendo ya recorrido toda su finca Levín llamó a la habitación donde dormía Vazenca en tres gritó aquel Levín entró y le halló en paños menores perdóneme se disculpó Beselovsky estaba acabando mi ablusión no se apresure contestó Levín sentándose en el alféizar de la ventana ha dormido usted bien como un leño no me he despertado ni una sola vez qué toma usted té o café ni una cosa ni otra almuerzo sólido créame que estoy avergonzado de esto pero es mi costumbre también desearía dar antes un paseíto ha de enseñarme usted los caballos habiendo Levín y su huésped paseado por el jardín y hasta hecho gimnasia en el trapecio volvieron a la casa y entraron en el salón donde estaban ya las señoras qué magnífica cacería cuántas y qué agradables impresiones dijo Beselovsky al saludar a Kitty que se hallaba sentada ante el samovar qué lástima que las señoras estén privadas de estos placeres otra vez le pareció a Levín ver algo humillante en la sonrisa en la expresión de triunfo con que Beselovsky se dirigió a su mujer la princesa que estaba sentada al extremo opuesto de la mesa junto a María Blasiepna y Esteban Arkadievich hablaba de la necesidad de trasladar a Kitty a Moscú para la época del parto y Oblonsky llamó cerca de sí a Levín para hablarle de la cuestión a Levín que en los días que precedieron a su casamiento le disgustaban los preparativos que por su insignificancia ofendían la grandeza de lo que se iba a realizar le disgustaban todavía más lo que se hacían para el parto que se acercaba cuya llegada contaban todos con los dedos hacía cuanto podía para no oír las conversaciones sobre la manera de envolver al niño volvía el rostro para no ver las vendas infinitas y misteriosas los pedazos triangulares de tela a los que Dolly daba gran importancia y otras cosas semejantes el acontecimiento del nacimiento del hijo pues no le cabía duda de que sería niño que se le había prometido pero en el cual a pesar de todo no podía creer tan extraordinario le parecía se le presentaba de un lado como una inmensa felicidad tan inmensa que le parecía imposible y del otro como un suceso tan misterioso que aquel supuesto conocimiento de lo que había de venir y como consecuencia los preparativos que se hacían como si se tratara de un acontecimiento ordinario producido por los hombres despertaba en él un sentimiento de ira y de humillación la princesa no comprendía sin embargo estos sentimientos y atribuía a ligereza y a indiferencia los escasos deseos que mostraba su yerno de pensar en las cosas que a ella tanto le interesaban y de hablar de ellas así no le dejaba tranquilo insistía continuamente en sus consultas en explicarle lo que había hecho que había encargado Esteban Arkadievich buscar el piso como pensaba arreglarlo Levín rehuía no sé nada de eso princesa hagan lo que quieran pues hay que decidir si no cuando se va a hacer la mudanza no sé no sé solo sé que nacen millones de niños sin ser llevados a Moscú hasta sin médicos pero hagan como quiera Kitty con Kitty es imposible hablar de esto ¿quieres que la asustemos? esta primavera Natalia Galicina murió a consecuencia de un mal parto bien bien como usted diga así se hará y mostraba un gesto sombrío pero lo que le tenía así no era la conversación con la princesa por mucho que le desagradara sino la que sostenían Vazenka y Kitty Beselovsky estaba inclinado hacia su mujer hablándole casi al oído con su sonrisa sarcástica de dominador y ella la escuchaba ruborizada y con emoción bien visible había algo impuro en la actitud de ambos no esto no es posible se decía Levín y de nuevo se le oscurecieron los ojos de nuevo sin la más leve transición descendió de la altura de su felicidad de la calma y la dignidad y se hundió en el abismo de la desesperación la humillación y la ira y sintió asco de todo y de todos obren ustedes como quieran princesa dijo volviendo a mirar hacia su mujer qué pesada eres corona de monomag le dijo Esteban Arkadievich en tono de broma y aludiendo no sólo a la conversación con la princesa sino a la actitud que tenía Levín y que aquel había advertido bien entró Daría Alejandrovna y todos se levantaron para saludarla Vasenka se levantó sólo un instante y con la falta de cortesía propia de los jóvenes modernos se limitó a hacer una leve inclinación de cabeza y volvió junto a Kitty continuando su conversación con ella sin dejar de reír qué tarde te has levantado hoy Dolly dijo Levín Macha me ha dado muy mala noche ha dormido muy mal y hoy está de un pésimo humor explicó Dolly Vasenka hablaba con Kitty de lo mismo que el día anterior de Ana afirmaba que el amor debe ser puesto por encima de las conveniencias sociales esta conversación era desagradable a Kitty por su fondo y por el tono en que era llevada y sobre todo porque sabía que el verla así con Beselowski molestaba a su marido habría querido cortarla pero Kitty era demasiado sencilla e inocente para saber lo que había de hacer a fin de conseguirlo y hasta para ocultar el pequeño e inocente placer que le cruzaban mujer al fin las atenciones de Beselowski pensaba incluso que acaso lo que hiciera con tal fin sería mal interpretado efectivamente cuando preguntó a Dolly que tenía Macha y Vasenka al ser cortada su conversación se puso a mirar a Dolly con indiferencia a Levín la pregunta le pareció una astucia falta de naturalidad y repugnante que pues iremos hoy a buscar setas preguntó Dolly vamos yo también iré dijo Kitty Kitty habría preguntado a Vasenka si él iba también no hizo la pregunta pero solo con pensarlo se ruborizó en aquel momento Levín pasó a su lado con andar decidido ¿a dónde vas Costia? le preguntó intranquila a su marido la expresión culpable de Kitty confirmó a Levín sus sospechas contestó desabridamente sin mirar siquiera a su esposa en mi ausencia llegó el mecánico alemán y todavía no le he visto bajó al piso inferior y aún no había salido de su gabinete cuando oyó los pasos tan conocidos por él de Kitty que iba rápidamente a su encuentro ¿qué quieres? preguntó Levín este señor y yo estamos ocupados perdone usted dijo ella al mecánico necesito decir algunas palabras a mi marido el alemán quiso salir pero Levín le contuvo no se moleste el tren sale a las tres objetó el otro temo no poder llegar a tiempo Levín no le contestó y salió de la estancia en unión de Kitty ¿qué tienes que decirme? preguntó a esta en francés y sin mirarla Kitty sentía un temblor irresistible en todo su cuerpo tenía lívido el semblante y en general un aspecto lamentable de abatimiento Levín lo presentía y no quería verlo quiero decir quiero decirte balbuceó ella quiero decir que así así es imposible imposible vivir que esto es un martirio no hagas escenas aquí le atajó Levín con irritación puede venir gente estaban efectivamente en una habitación de paso Kitty quiso entrar en la contigua pero allí estaba la inglesa dando lección a Tania salgamos al jardín propuso en vista de ello en el jardín hallaron al campesino que cuidaba de él y que estaba limpiando el sendero sin tener en cuenta ya que el jardinero le veía que ella lloraba y él estaba conmovido y los dos tenían aspecto de sufrir una gran desgracia siguieron adelante rápidos sólo pensaba en que necesitaban darse explicaciones de disuadirse mutuamente y de este modo librarse del martirio que ambos experimentaban así es imposible vivir yo sufro tú sufres y por qué dijo Kitty cuando al fin se hubieran sentado en un banco solitario en un rincón del paseo de los tilos dime una cosa replicó Levín poniéndose delante de ella en la misma forma que la noche anterior los puños crispados apretados contra el pecho las piernas abiertas erguidos el torso y la cabeza la mirada muy fija en los ojos y de su mujer no había en su postura en su tono algo inconveniente impuro humillante para mí dime la verdad había confesó Kitty con voz temblorosa pero Costia se disculpó qué puedo hacer yo esta mañana quise tomar otro tono pero ese hombre para qué habrá venido añadió entre sollozos que sacudían todo su cuerpo que ya iba abultándose por el embarazo tan felices que éramos el jardinero pudo observar con sorpresa como primero iban los dos presurosos aunque nadie los perseguía y cari acontecidos y que luego cuando nada particularmente alegre podían haber encontrado en aquel banco volvían con rostros tranquilos y hasta radiantes capítulo 15 una vez que hubo acompañado a su mujer al piso de arriba levin entró en la parte de la casa habitada por Dolly esta estaba también muy disgustada aquel día Daría Alejandrovna se paseaba por la habitación y decía airada y enérgicamente hasta conzaña a la niña que permanecía acurrucada en un rincón y sollozando y te quedarás aquí en este mismo sitio todo el día y comerás sola y no verás ninguna muñeca y no te haré ningún vestido nuevo es una niña muy perversa explicó a levin de dónde sacará estas malas inclinaciones levin se sintió contrariado quería consultar a Dolly su asunto y vio que llegaba en mala ocasión pero qué es lo que ha hecho preguntó con indiferencia ella con Grisha han ido a donde crece la frambuesa y allí ni te puedo decir lo que estaban haciendo mil veces hecho de menos a Miss Elliot esta otra inglesa no vigila nada es una máquina figurez bus que la petite y Daría Alejandrovna con todo lo que ella llamaba el crimen de macha eso no demuestra nada no demuestra ninguna mala inclinación es una travesura de niños y nada más la calmó levin pero veo que tú también estás disgustado advirtió Dolly por qué has venido le preguntó qué pasa en el salón por el tono de las preguntas comprendió levin que le sería fácil decir a Dolly lo que quería no estuve allí en el salón explicó he estado en el jardín hablando a solas con Katie hemos reñido otra vez ya la segunda desde que vino Estiva Dolly le miró con sus ojos inteligentes y comprensivos y dime con la mano puesta en el corazón continuó Levin no había no en Katie no pero si en este señor un tono que puede ser desagradable y hasta ofensivo para el marido como te diré dudó Daría Alejandrovna quédate en el rincón ordenó a macha la cual al observar una sonrisa en el rostro de su madre se había vuelto en el ambiente del gran mundo siguió Dolly diciendo a Levin es así como se comporta toda la juventud a una mujer joven y linda hay que hacerle la corte y el marido mundano debe además estar contento del éxito de su mujer sí sí comentó Levin sombrío pero tú lo has observado no sólo yo sino también Estiva lo observó enseguida después del té me dijo está bien ya estoy tranquilo voy a echarle enseguida de casa ¿qué dices? estás loco clamó Dolly horrorizada vamos costia serénate le suplico luego dirigiéndose a la chiquilla riendo se le dijo ahora puedes ir con Fanny y añadió a Levin no si quieres voy a hablar con Estiva él se lo llevará de aquí le puedo decir que estás esperando invitado que no conviene para nuestra casa no, no, no quiero decírselo yo pero ¿vas a reñir con él? no será nada trágico al contrario me divertiré de verdad sí, sí será muy divertido aseguró los ojos brillantes entre alegres y amenazadores ahora defendió a la chiquilla has de perdonar a la pequeña criminal la culpable les miró y quedó indecisa baja la cabeza mirando de reojo a su madre buscando su mirada Daría Alejandrovna miró en efecto a la chiquilla y ésta llorando vino a refugiarse en el regazo de su madre Dolly le puso su mano delgada y fina suavemente cariñosamente sobre la cabeza y la acarició con dulzura Levín salió pensando ¿qué tenemos en común con él? y se dirigió resuelto derechamente a buscar a Veselovsky al llegar al vestíbulo dio orden de enganchar el landolé para ir a la estación ayer se rompió el muelle contestó el lacayo entonces otro coche corriente pero pronto ¿dónde está el invitado? Levín encontró a Vazenka en el momento en que éste habiendo sacado de su baúl las cosas se probaba las polainas de montar ya fuera que en el rostro de Levín hubiera algo especial o bien que el mismo Vazenka hubiese comprendido que C. Petit Brindecour que había emprendido resultaba inoportuno en aquella familia lo cierto es que la entrada de Levín en la habitación le conturbó tanto como es posible en un hombre del grado mundo ¿usted monta con polainas? le preguntó Levín sí es mucho más limpio contestó Vazenka poniendo su gruesa pierna sobre una silla y abrochando el último corchete de la polaina y sonreía a la vez aparentando estar alegre y tranquilo indudablemente Vazenka era un buen mozo y en aquel momento tenía una mirada de bondad y hasta de timidez Levín sintió compasión de él y vergüenza de sí del peso que iba a dar siendo el dueño de la casa sobre la mesa estaba el bastón que ellos habían roto por la mañana al querer levantar algunas pesas Levín tomó en la mano aquel resto del bastón y sin decir palabra se puso a romper más la punta tras un largo silencio muy embarazoso para los dos Levín continuó quería cayó otra vez de repente recordó a Kitty todo lo que había pasado y mirando fijamente a los ojos a Besilovsky le dijo he ordenado enganchar los caballos para usted ¿qué quiere decir eso? preguntó Basenka ¿a dónde debo ir? a la estación del ferrocarril contestó Levín sombrío y arrancando pedacitos de madera al bastón ¿se marcha usted? ¿ha pasado algo? resulta que estoy esperando algunos invitados pronunció Levín con energía y rápidamente a la vez que arrancaba más pedacitos de madera del bastón con las puntas de sus fuertes dedos siguió no no espero invitado alguno ni ha pasado nada pero le pido que se marche de aquí sin tardanza usted puede explicarse como quiera mi escasa cortesía Basenka se hirió altivo habiendo comprendido al fin pero yo le pido a usted una explicación dijo con acento firme no puedo explicarle nada replicó Levín tranquila y lentamente reprimiendo el temblor de sus pómulos mejor será para usted no preguntarme ¿y cómo había acabado de desgajar los pedazos del bastón que ya estaban tronchados Levín agarró los extremos del trozo que quedaba y aunque resistente lo rompió también en pedacitos por último cogió al vuelo una astilla que caía al suelo seguramente el aspecto de aquellos fornidos brazos de los músculos en fuerte tensión la decisión que denotaban los ojos brillantes la tranquilidad y seguridad de la voz pausada y serena convencieron a Vazenka más que las palabras así se encogió de hombro sonrió con desdén y solo dijo ¿podré ver a Oblonsky? le mandaré aquí ahora mismo ¡qué idiotas! comentó Esteban Arkadievich al contarle su amigo que le echaban de la casa y habiendo encontrado a Levín en el jardín donde aquel se paseaba en espera de ver la salida de su huésped le dijo me dices ridículo ¿qué mosca te ha picado? me dices tú de mí ridículo ¿qué tiene de particular que un joven? pero el punto en el cual la mosca había picado a Levín todavía dolía sin duda porque éste palideció de nuevo y replicó rápidamente por favor no me digas nada no puedo hacer otra cosa siento mucha vergüenza ante ti y ante él pero pienso que para él no será una gran pena marcharse y en cambio su presencia nos es desagradable a mi mujer y a mí pero esto es ofensivo para él pues es ridículo su estancia aquí es para mí ofensiva y penosa y no por culpa mía yo no sé por qué deba sufrir pues yo no esperaba esto de tu parte un peut etre jalouse mais a ce point c'est du dernier ridículo Levín dio rápidamente media vuelta y se marchó al fondo del jardín donde continuó sólo sus paseos no tardó en oír el ruido de la tartana y entre los árboles vio como vasenca sentado sobre un montón de heno por desgracia la tartana no tenía el asiento bien arreglado con su gorra escocesa encasquetada bamboleándose por el traqueteo del coche al cruzar los baches o salvar piedra se alejaba por la avenida luego vio que el lacayo salía corriendo de la casa y paraba el carruaje qué sucederá pensó Levín se trataba del mecánico alemán del cual él se había olvidado por completo el mecánico tras muchos saludos dijo algo a veselovsky subió a la tartana y ésta siguió con los dos viajeros esteban arkadievich y la princesa estaban indignados por la conducta de Levín el mismo se sentía no sólo ridículo en cierta manera sino hasta culpable y avergonzado pero recordando lo que él y su mujer habían sufrido al preguntarse si habría hecho lo mismo otra vez Levín se contestaba que en ocasión análoga procedería de la misma manera pero al fin del día y a despecho del incidente todos excepto la princesa que no perdonaba a su yerno aquella descortesía estaban extraordinariamente animados y alegres como suele ocurrir con los niños finalizando un subcastigo o con los mayores que asisten a una recepción oficial al terminar las ceremonias así que por la noche en ausencia de la princesa hablaban de la salida forzosa de Bacenca como de una cosa ocurrida hacia mucho tiempo y Dolly que heredara de su padre el don de contar las cosas con gracia les hacía estallar de risa cuando por enésima vez y siempre con nuevas invenciones humorísticas contaba que ella estaba a punto de ponerse lacitos para lucirse ante el huésped y salir así al salón cuando oyó el ruido del carruaje y quien iba en él decía el propio Bacenca con su gorrita escocesa y las polainas sentado sobre el heno si al menos hubiesen ordenado prepararle el landolé y luego oigo esperen esperen pensé han tenido compasión de él pero veo que sientan a un grueso alemán y a él le levantan le hacen que vaya de pie y adiós mis lacitos terminaba simulando hallarse muy contrariada mi fracaso era cierto capítulo 16 daría alejandrovna realizó su propósito de ir a visitar a ana comprendía que los levin tenían razón bien fundadas para no desear relacionarse para nada con bronski y estaba segura de que su viaje afligiría a su hermana y causaría un disgusto a su guñado pero por otra parte consideraba un deber suyo visitar a ana y deseaba demostrarle que a pesar del cambio en su situación sus sentimientos para con ella no habían variado para no causar a levin nuevas molestias daría alejandrovna mandó alquilar en el pueblo los caballos necesarios pero su cuñado al enterarse de ello se sintió disgustado y se lo censuró vivamente por qué piensas que ha de desagradarme tu viaje no me has dicho ni una vez que querías ir además si me resultara desagradable más me resultaría aún si no aprovechas mis caballos el que los alquiles en el pueblo es un motivo de disgusto para mí pero hay otra cosa peor y es que se comprometerán y no cumplirán su palabra tengo como sabes caballos suficientes y buenos y coches si no quieres ofenderme tómalos para tu viaje daría alejandrovna hubo de aceptar el ofrecimiento de su cuñado y este el día fijado preparó para el viaje cuatro caballos y con un acompañamiento de trabajadores de la finca que iban a pie y en caballerías salieron para aquel destino constituía un gran trastorno para levin pues necesitaba los caballos para la princesa y la comadrona que habían de marcharse entonces también más el deber de hospitalidad le impedía permitir que daría alejandrovna recurriese a otra gente sabía además que los 20 rublos que pedían a su cuñada por los caballos constituían para ella una pesada carga dada su difícil situación económica la comitiva era muy abigarrada y nada brillante pero daría llegaría así con seguridad absoluta fácilmente y dentro del mismo día a la propiedad de Bronski por consejo de levin daría alejandrovna salió antes del amanecer el camino era bueno y el coche cómodo los caballos corrían ágiles y en la delantera junto al cochero en el lugar del lacayo iba el encargado que en vez de aquel había destacado levin para mayor seguridad dolly se durmió y no despertó hasta la posada en la que habían de cambiar de tiro daría alejandrovna tomó el té en la misma casa de espiasque donde levin se detenía durante sus viajes charló con las mujeres los niños y el viejo sobre el conde Bronski de quien el viejo hizo grandes elogios a las 10 de la mañana continuó su viaje cuando estaba en casa ocupada constantemente los quehaceres que le daban los niños daría alejandrovna no tenía tiempo para pensar en ninguna otra cosa pero ahora durante las 4 horas que duró esta parte del viaje acudieron a su mente todos los recuerdos de su vida y los fue repasando en sus aspectos más diversos sus pensamientos que a ella misma le parecían extraños volaron también hacia los niños la princesa y Kitty más confiaba en la última le habían prometido cuidarles sin embargo estaba preocupada por ellos quizá temía Macha empezaría con sus travesuras acaso un caballo pisara gricha o Lily padeciese otra indigestión luego pensó en el futuro primero en el inmediato en Moscú para este invierno habría que mudarse de piso habremos de cambiar los muebles del salón y hacer un abrigo a la hija mayor después el porvenir de sus hijos las niñas menos mal no ofrecen tantas complicaciones pero los niños y se dijo está bien que me ocupe de gricha ahora porque estoy más libre y no he de tener ningún hijo con Estiva naturalmente no hay que contar siguiendo así y con ayuda de la buena gente sacaré adelante a mis hijos pero si vuelvo a estar embarazada y Dolly reflexionó que era muy injusto considerar los dolores del parto como señal de la maldición que pesa sobre la mujer es tan poca cosa en comparación con lo que cuesta el criarlos se dijo recordando la última prueba por la que había pasado en este aspecto y la muerte de su último niño y le vino a la memoria la conversación que a propósito de esto había tenido con la nuera de la casa donde habían cambiado los caballos aquella a la pregunta de Dolly de si tenía niños contestó alegremente tuve una niña pero Dios se me la llevó esta cuaresma la enterré y lo sientes mucho preguntó también Daría Alexandrovna porque lo he de sentir contestó la joven el viejo tiene muchos netos aún sin ella y me daba mucho trabajo no podía atender a otros quehaceres más importantes no podía trabajar ni hacer nada más que ocuparme de ella era un fastidio a Daría Alexandrovna esta contestación le había parecido repugnante en labios de aquella simpática muchacha cuyo rostro expresaba bondad pero ahora al recordar involuntariamente aquellas palabras se dijo que a pesar del cinismo que había en ella no dejaban de tener un fondo de verdad pensaba entonces Daría Alexandrovna en sus embarazos en el mareo la pesadez de cabeza la indiferencia hacia todo y principalmente en la deformación en su fealdad la misma Kitty jovencita y tan linda ha perdido mucho yo cuando estoy embarazada me vuelvo horrible luego los partos los terribles sufrimientos y el momento más terrible aún de dar a luz y el dar el pecho las noches sin dormir las grietas los dolores irresistibles si se retira la leche y recordando aquellos dolores porque ella había pasado en casi todos sus alumbramientos Daría Alejandrovna se estremeció y por otro lado siguió las enfermedades de los pequeños las noches en vela los días enteros sin descanso con la constante inquietud del miedo a la muerte y los mil disgustos de la educación de los hijos el crimen de la pequeña macha en el jardín las clases con los niños el latín difícil incomprensible para ello y si como final llega la muerte y Daría Alejandrovna rememoró con horror y dolor profundo el fallecimiento y el encierro de su último niño atacado por la terrible difteria los gestos horrorosos provocados por la tos y los ahogos el resuello de la garganta oprimida llena de purulentas e inflamadas llagas el último y supremo esfuerzo con la inminente asfixia desorbitados y sanguinolentos los ojos congestionadas las facciones hinchadas reventando las venas crispadas las manos enarcados el torso y las piernecitas luego el pequeño atabudo tan fúnebre aún con sus colores claros rosa y blanco y sus adornos de pasamanería el yerto cuerpecito de frentecilla lívida con risitos rubios la boquita morada abierta como gesto de extrañeza después el desgarrador adiós final el lúgubre martilleo sobre los clavos que sujetaban la tapa de la caja la partida del cortejo todo entre la indiferencia de la gente y mientras ella en su dolor de madre en la angustiosa opresión de su pecho que le ponía un nudo en la garganta se sentía morir y lágrimas de fuego corrían por sus mejillas y todo para qué seguía la mente de daría alejandrovna que resultará de todo ello vivir sin un momento de tranquilidad hora embarazada ya dando el pecho siempre de mal humor riñendo torturándome yo y torturando a los demás causando repugnancia a mi marido así habré pasado mi vida y saldrán niños infelices maleducados acaso niños mendigos ya este año si no hubiéramos pasado el verano en casa de levín no sé qué habríamos hecho es verdad que costia y kitty son tan delicados que no nos damos cuenta de nada pero esto no puede durar también ellos tendrán niños y no podrán ayudarnos ahora mismo van ya algo mal de recursos quién nos ayudará papá que se ha quedado sin nada de modo que ni educar a los niños podré quizá lo llegaría a hacer con la ayuda de otros pero humillándome y supongamos lo mejor que los niños no se mueren y puedo educarlos de algún modo en este caso lo único que conseguiré es que no vayan por mal camino y para esto tuve tanto trabajo pasé tanto sufrimiento para esto perdí mi vida de nuevo Dolly recordó las palabras de la joven campesina y otra vez pensó que eran repugnantes pero no pudo dejar de repetirse que en ellas había una parte de verdad que aún estamos lejos preguntó de repente al encargado para distraerse de aquellos pensamientos desde este pueblo según dicen hay siete berstas en Landolet tras atravesar la calle principal del pueblo llegó a un puentecillo por el cual hablando con voces alegres y sonoras pasaba un grupo de mujeres con bultos atados sobre las espaldas las mujeres se pararon mirando con interés al coche todos aquellos rostros le parecieron a Daría Alejandrovna sano y alegre y que pregonaban la alegría de vivir todos viven todos gozan continuó pensando en tanto que pasaba ante las mujeres atravesaba el puentecillo y llevaba con buen trote entraba en la montaña iba cómoda suavemente dulcemente mecida pero seguía con negros pensamientos todos gozan sí y yo voy como si hubiera salido de la prisión como si estuviese abandonando el mundo solamente ahora por un momento me he dado cuenta de todo todos viven estas mujeres y la hermana Natalie y Varenka y Ana a la cual voy a ver solo yo no vivo y criticar a Ana pensó después y por qué soy yo mejor por lo menos tengo un marido al cual amo no como quisiera yo pero le amo mientras que Ana no amaba al suyo qué culpa tiene ella ella quiere vivir Dios nos ha impreso este deseo en el alma es muy posible que yo hubiese hecho lo mismo hasta ahora no sé si hice bien o mal escuchándola en aquel trance terrible en que vino a mi casa en Moscú entonces debí dejar a mi marido y empezar de nuevo mi vida podía amar y ser amada verdaderamente es por ventura más honrado lo que hago ahora no me inspira ningún respeto lo necesito pensó refiriéndose a su marido y lo soporto es esto mejor en aquel tiempo podía yo agradar aún me quedaba belleza Daría Alejandrovna sintió ahora deseos de mirarse en el espejito que llevaba en su saco de viaje y fue a sacarlo pero viendo al cochero y al encargado en el pescante pensó que alguno de ellos podía volver la cabeza y verla en aquella actitud y se sintió vergonzada de su propósito Daría Alejandrovna desistió de aquella idea pero aún sin mirarse en el espejo pensaba que todavía no era tarde para un nuevo amor y recordó a Sergio Ivanovich que estaba particularmente amable con ella y al amigo de Estiva el bueno de Turovzin que cuidó a su lado a los niños cuando éstos tuvieron la escarlatina y que estaba enamorado de ella y también a un hombre muy joven aún el cual decía como le contó su propio marido que ella era la más guapa de todas las hermanas y las aventuras más pasionales e irrealizables se presentaron a su imaginación Ana obró bien y no seré yo quien la censure es feliz hace feliz a otro hombre y no estará abatida como yo seguramente que como siempre estará fresca espiritual y llena de interés por todo pensaba Daría Alejandrovna y una sonrisa de picardía fruncía sus labios sobre todo porque al pensar en el idilio de Ana imaginaba para sí misma un idilio semejante con el hombre que forjaba su imaginación locamente enamorado de ella también ella como Ana lo revelaría a su marido y las imaginarias sorpresas y consiguiente turbación de Esteban Arkadievich le hicieron sonreír en estos pensamientos llegaron a la revuelta en que habían de dejar el camino para entrar en Bost B. Henskoe capítulo 17 el cochero paró los caballos y miró a ver si encontraba a quien preguntar por la finca detrás en un campo de centeno cerca de un carro sentado sobre la tierra se veían varios campesinos el encargado fue a saltar para ir hacia ellos pero cambiando de opinión se puso a llamarles a gritos el vientecillo que producía el caminar del coche parado este se había desvanecido y el aire estaba en calma los tábanos se pegaron a los caballos cubiertos de sudor y estos se defendían de ellos rabiosamente moviendo constantemente la cabeza las patas sacudiéndose con la cola cesó el ruido metálico de las guadañas que estaban cabruñando los campesinos uno de estos se levantó y se dirigió al coche andando poco a poco con precaución por ir con los pies descalzos sobre un camino reseco y lleno de guijos más deprisa Gandul gritó el encargado a ver si llegas de una vez el viejo de cabellos blancos ondulados y atados con una tirita de corteza de árbol de espalda curvada manchada de sudor apresuró el paso andando a pequeños saltos y llegando al coche con su mano derecha renegrida y arrugada por el sol el aire y los años agarrada al guardabarro y con el pie izquierdo en vilo dijo con gesto obsequioso preguntan por Bos Vijenskoe la casa de los señores la finca del conde pues en cuanto salgan de aquí encontrarán un recodo a la izquierda sigan derechamente el camino que les llevará allí y a quien van a ver al mismo conde y dígame están en casa buen hombre preguntó Daría Alejandrovna no sabiendo de qué modo aún con aquel labriego había de hablar de Ana creo que están dijo el viejo bajando el pie izquierdo y alzando el derecho para dar ahora descanso a este que dejó en el polvo su huella marcando claramente los cinco dedos creo que están en casa siguió con ganas de hablar ayer también vinieron invitados tienen siempre una barbaridad de invitados qué quieres chilló a su vez a un mozo que le gritaba algo desde el carro luego continuó esto es hace poco que pasaron todos por aquí montados a caballo querían ver el rastrojo ahora seguramente están en casa y ustedes quiénes son nosotros venimos de muy lejos dijo el cochero de modo que está cerca de aquí te digo que aquí mismo a poca distancia decía el campesino pasando su mano derecha por la aleta un joven sano fuerte se acercó también y le interrumpió saben si habrá trabajo por la cosecha no lo sé amigo así pues vas hacia la izquierda y llegarás directamente allí terminó el campesino separándose de mala gana de los viajeros el cochero hizo correr a los caballos pero cuando tomaba la revuelta el viejo le gritó párate eh querido vuélvete el cochero paró los caballos allí viene el mismo señor volvió a gritar el campesino vean cómo corren y mostraba a cuatro jinetes y a dos personas que iban a un charabán y que eran Bronsky Zuyoki Beselovsky y Ana montados en sendos caballos y la princesa Bárbara y Zuyaski que ocupaban el carruaje habían salido de la finca para dar un paseo y ver cómo trabajaban en el rastrojo las máquinas recientemente adquiridas al ver el coche los jinetes apresuraron el andar de sus caballos delante al lado de Beselovsky iba Ana que llevaba con paso tranquilo su caballo inglés pequeño y fuerte de crines y cola cortas la hermosa cabeza de Ana con los cabellos negros que desbordaban del alto sombrero sus hombros rectos el talle fino su actitud tranquila y graciosa formaban una bonita estampa de amazona que a la vez que la admiraron llenaron a Dolly de sorpresa en el primer momento le pareció algo inconveniente que Ana montara caballo Daría Alejandrovna consideraba aquello como una coquetería que no iba bien con su situación pero cuando la vio de cerca rectificó aquel juicio era todo tan sencillo tranquilo y digno en la figura y la actitud de Ana que nada podía resultar más natural al lado de ella sobre el fogoso caballo militar alargando hacia adelante sus gruesas piernas con su gorrita escocesa de largas cintas que flotaban por detrás visiblemente orgulloso de sí mismo iba Vasenka Beselovsky Daría Alejandrovna al reconocerle no pudo reimprimir una sonrisa detrás iba Bronsky montaba un caballo de pura sangre de color vallo oscuro y que aparecía agitado por el galope para retenerle Bronsky tenía que tirar fuertemente de las riendas le seguía un hombre vestido de chocke Svatsky con la princesa en un charabán nuevo llevado por un magnífico caballo negro de carreras iba a los alcances de los jinetes cuando Ana reconoció a Dolly en la pequeña figura de mujer acurrucada en un rincón del viejo Landole su rostro se iluminó de alegría ella exclamó y lanzó su caballo al galope al llegar junto al coche saltó sin ayuda de nadie y recogiendo el vuelo de sus faldas de amazona corrió al encuentro de Dolly yo esperaba y no osaba esperar qué alegría no puedes imaginarte mi alegría decía Ana ahora juntando su rostro al dedo y besándola ahora separándose un poco y mirándola sonriente con cariño qué alegría Alexei dijo a Bronsky que saltaba del caballo y se acercaba a ellas Bronsky quitándose su alto sombrero gris saludó a Dolly no sabe usted de cuánto nos alegra su llegada dijo dando un particular significado a las palabras y con franca sonrisa que descubría sus fuertes y blancos dientes Basenka Beselovsky sin bajarse del caballo se quitó su gorrita y saludó a Dolly agitando alegremente las cintas por encima de su cabeza es la princesa Bárbara contestó Ana a la mirada interrogativa de Dolly cuando se acercó a ellos el charabán ah dijo Daría Alejandrovna y contra su deseo su rostro expresó descontento la princesa Bárbara era tía de su marido Dolly la conocía desde hacía mucho tiempo y no le inspiraba ningún respeto sabía que había pasado toda su vida viviendo como un parásito en las casas de sus parientes ricos pero el que ahora viviera en la de Bronsky hombre completamente ajeno a ella lo sintió como una ofensa para la familia de su marido Ana se dio cuenta de la expresión de disgusto que se pintaba en el rostro de su amiga y se confundió se puso roja y tropezó con el vuelo de su falda de amazona que había soltado en aquel momento Daría Alejandrovna se acercó al charabán que se había parado y saludó fríamente a la princesa Sviyaski a quien también conocía le preguntó cómo estaban el extravagante de su amigo y su joven esposa y después de echar una ojeada a los caballos que no formaban pareja y al landole que tenía las aletas recompuestas Sviyaski propuso a las damas que pasasen al charabán no seguiré en este vehículo rehusó Dolly el caballo es tranquilo y la princesa guía bien insistieron no quédense como están decidió Ana nosotros iremos en el landole y cogiendo a Dolly del brazo se la llevó consigo aquel coche Daría Alejandrovna miraba con interés el charabán tan lujoso como no lo había visto nunca a los magníficos caballos a todas aquellas personas que la rodeaban tan elegantemente vestidas tan bien ataviadas pero lo que más la admiraba era el cambio que advertía en su querida Ana otra mujer menos observadora o que no hubiese conocido antes a su cuñada y sobre todo que no hubiera pensado lo que durante su viaje pensó Dolly no habría observado nada de particular en ella pero ahora Dolly estaba sorprendida de encontrar en Ana aquella belleza que solamente en los momentos de delirio amoroso se ve en las mujeres todo en ella era bello los hoyuelos de las mejillas y de la barbilla la forma y el color de los labios la sonrisa alada el brillo de los ojos la rapidez y la gracia de los movimientos el tono de la voz hasta la manera en que medio en serio medio en broma contestara a Beselowski al pedirle este permiso para montar su caballo y enseñarle a galopar con las cuatro patas estiradas todo en ella respiraba un encanto del que Ana parecía consciente y que la colmaba de gozo cuando se sentaron en el landolé las dos mujeres se sintieron algo turbadas Ana por la mirada atenta e interrogadora de Dolly y esta porque después de las palabras de Desdent de Spiaski para su landolé sentía vergüenza y también pesar de no haber podido ofrecer a Ana otro carruaje mejor el cochero y el encargado sentían también rubor por la pobreza el mal estado y la mala presencia de su equipo el encargado para ocultar su confusión se dedicó a ayudar a las señoras a acomodarse en el carruaje Philip se puso sombrío y se hizo propósito de no doblegarse ante aquella superioridad por lo pronto sonrió con ironía al negro caballo de carrera este caballo se decía está bien únicamente para paseo y no podría ni hacer cuarenta berstas con calor y solo los campesinos abandonaron sus carros y se acercaron a mirar llenos de curiosidad y alegre haciendo diversos y sabrosos comentarios que contentos se ponen al verla se ve que hacía tiempo que no se veían dijo el viejo de los cabellos ceñidos con la tira de corteza tío gerasín vaya por ese potro negro y tráiganlo para llevar la javilla pues lo hará en un momento mire mire aquel de los calzones es un hombre o una mujer dijo uno de ellos indicando a vasenca que se sentaba en la silla de señora del caballo de ana no hombre no no ves como ha saltado la silla que mozos hoy ya no dormimos qué es eso de dormir hoy dijo el viejo y mirando al sol la cabeza ladeada y la mano derecha haciendo víscera sobre los ojos añadió seguro que ya pasa de mediodía tomad los garabatos y a la faena capítulo 18 ana miraba el rostro de dolly delgado con huellas de cansancio y polvo del camino en las arrugas iba a decir lo que estaba pensando que dolly había adelgazado mucho pero recordó que ella estaba mucho más guapa que antes la misma mirada admirativa de su buñada se lo había advertido suspiró y en vez de ello se puso a hablar de sí misma me mira dijo y piensa si puedo ser feliz en mi situación pues bien da vergüenza confesarlo pero sí soy feliz imperdonablemente feliz me ha sucedido una cosa maravillosa algo así como despertar de un sueño espantoso y darme cuenta de que todo aquello que me aterraba era cosa de un sueño yo he despertado de mi pesadilla pasé por momentos dolorosos aterradores pero ahora sobre todo desde que estamos aquí soy tan feliz y sonriendo tímidamente dirigió sus ojos al rostro de Daría Alejandrovna con mirada interrogadora estoy muy contenta contestó dolly sonriendo aunque con poco entusiasmo estoy muy contenta así por ti porque no me has escrito ¿por qué? porque no me atreví a hacerlo te olvidas de mi situación conmigo no te atreviste si hubiese sabido como yo considero que Daría Alejandrovna quiso contarle sus pensamientos de aquella mañana pero sin saber por qué en aquel momento le parecieron fuera de lugar bueno de esto ya hablaremos luego eludió y que son estas construcciones preguntó enseguida para cambiar de conversación y señalando a los techos rojos y verdes que se veían entre las acacias y las ligas parece una pequeña ciudad pero Ana no le contestó no, no dime cómo consideras mi situación qué piensas de ello pienso que empezó a decir Dolly en este momento Vasenka Veselovsky enseñando al caballo a galopar con las patas extendidas pasó ante ellas va bien Ana Arcadievna gritó Ana ni lo miró siquiera para volver a la conversación interrumpida pero Daría Alejandrovna pensó de nuevo que era poco conveniente una larga conversación sobre aquello en el coche y expresó su pensamiento en pocas palabras no considero nada dijo siempre te he querido y cuando se ama a una persona se la ama tal como es aunque no sea como uno quisiera que fuese Ana separó su mirada de Daría Alejandrovna y con el seño fruncido su nueva costumbre que Dolly no conocía aún quedó pensativa queriendo descifrar el significado de aquellas palabras al cabo de un rato habiendo comprendido lo que Daría Alejandrovna había querido decir volvió a mirarla y lentamente y con firmeza le dijo si tuvieses pecados te serían perdonados por haber venido aquí y por estas palabras Dolly vio que brotaban abundantes lágrimas de los ojos de Ana y le estrechó la mano en silencio pero ¿qué son estas construcciones? insistió para cortar aquella situación ¿cuántas hay? son las casas de los empleados explicó Ana la fábrica las cuadras aquí empieza el paseo todo estaba abandonado y Alexei lo arregló tiene mucho cariño a esta hacienda y lo que no esperaba de él en modo alguno se interesa en gran manera por los trabajos desde luego tiene una inteligencia privilegiada y una gran voluntad todo lo que emprende lo hace admirablemente y no solo no se aburre sino que trabaja con pasión se ha convertido en un amo ordenado económico y hasta avaro con las cosas de la propiedad solo en esto ¿eh? Ana hablaba con aquella sonrisa y alegría con las que hablan las mujeres de los secretos que solo ellas conocen o de las cualidades del hombre amado ¿ves esta gran construcción? es el nuevo hospital calculo que costará más de 100.000 rublos en estos momentos es su dada y ¿sabes por qué lo hace? los campesinos le pidieron que les rebajase el arriendo de unos prados él se negó a ello yo se lo reproché llamándole avariento y entonces él para demostrar que no se negaba a aquella pretensión por avaricia sino por no considerarla justa comenzó este hospital que como digo le costará una buena cantidad si quieres esto se es unepetitece pero después de esto le quiero más ahora verás la casa siguió es la de sus abuelos y está por fuera tal y como se la dejaron pues Bronsky no quiere hacer en ella cambio alguno es soberbia exclamó Dolly viendo la casa grande pero bien proporcionada en sus tres dimensiones en sus huecos con esbeltas columnas y otros bellos adornos y que resaltaba con aspecto grandioso entre el verdor de diferentes matices de los árboles del jardín ¿verdad que es bonita? y desde arriba tiene unas vistas maravillosas entraron en un camino cubierto de grava menuda al borde del cual dos jardineros iban colocando piedras huecas para formar con flores diestos rústicos vistosos que adornaran el paseo el coche se paró a la entrada de la casa bajo un gran pórtico al pie de una escalinata mira ellos ya han llegado dijo Ana viendo allí los caballos que montaban sus compañeros de paseo ¿verdad que este caballo es magnífico? es col mi preferido llévenlo de aquí y denle azúcar ¿dónde está el conde? preguntó a dos lacayos que vestidos de lujosos uniformes salieron presurosamente a su encuentro ah está aquí se contestó al ver a Bronsky y Beselovsky que venían hacia ella ¿dónde piensan alojar a la princesa? preguntó Bronsky en francés a Ana y sin esperar contestación saludó una vez más a Dolly besándole la mano y dijo creo que lo mejor sería instalarla en la habitación grande la del balcón oh no eso sería demasiado lejos objetó Ana a la vez que daba a su caballo el azúcar traído por un criado mejor será añadió en la habitación del ángulo así estaremos más cerca vamos instó a Daría Alejandrovna cogiéndola del brazo ed buo blis botré de bord dijo a Beselovsky el cual también había salido a la escalinata perdón jenet tout plein les poches contestó este sonriendo e introduciendo los dedos en los bolsillos del chaleco pero ha llegado usted demasiado tarde insistió Ana secándose la mano derecha que el caballo le había llenado de baba al tomar el azúcar y por cuánto tiempo ha venido preguntó a Dolly por un día eso es imposible así lo he prometido además los niños quiso explicar Daría Alejandrovna no Dolly queridita bueno ya lo veremos vamos vamos y Ana llevó a su cuñada a la alcoba que le destinaban no tenía aquella habitación la solemnidad que Vronsky había propuesto y Ana se creyó obligada a excusarse por no proporcionarle otra mejor y no obstante estaba amueblada con un lujo que Dolly no había visto en parte alguna y que le recordaba las de los mejores hoteles del extranjero Ana llevaba todavía puesto su traje de amazona Dolly no había recompuesto aún su rostro fatigado cubierto de polvo por el viaje pero charlaban animadamente qué contenta estoy de que hayan venido háblame de los tuyos a Estiva le he visto aquí de paso pero él no sabe decir nada de los niños cómo está mi querida Tania me figuro que estará ya muy crecida sí es ya muy mayor contestó Daría Alejandrovna cortamente con frialdad sin saber por qué al extremo de que ella misma se extrañaba de hablar así de sus hijos vivimos muy bien en la casa de los Levín siguió explicando pues si hubiera sabido dijo Ana que no me despreciabais podíais haber venido todos aquí Estiva es un buen y viejo amigo de Alexei de repente algo confusa se ruborizó es la alegría de verte la que me hace decir todas estas necesidades siguió en verdad queridita estoy muy contenta de verte y besaba a Dolly no me has dicho todavía lo que piensas de mí y quiero saberlo pero estoy contenta de que me veas así tal como soy lo que principalmente deseo es que no piensen que quiero demostrar algo no quiero demostrar nada solamente quiero vivir no quiero mal a nadie excepto a mí misma a esto tengo derecho ¿verdad? de todos modos este es tema para una conversación muy larga luego hablaremos de todo ello ahora voy a vestirme te mandaré la muchacha capítulo 19 al quedarse sola Daría Alejandrovna examinó detenidamente la habitación tanto esta como todas las demás de la casa que había visto daban la impresión de abundancia y de un lujo del cual solo sabía algo Dolly por las novelas inglesas pues nunca lo había visto tal no ya en el campo sino en ningún otro lugar de Rusia todo era nuevo allí empezando por los papeles pintados y el tapiz que cubrían las paredes la cama tenía muelles colchón y una cabecera especial por almohadas había pequeños cojines con finísimas fundas el lavabo era de mármol y había también en la habitación tocador sofá mesillas de noche mesas y mesitas un reloj de bronce sobre la chimenea visillos y cortina todo nuevo lujoso muy caro la doncella muy presumida que vino a ofrecerle sus servicios estaba peinada y vestida a la moda y con mayor lujo que la misma Dolly su cortesía limpieza y buena disposición para servirle le eran agradables pero a Daría Alejandrovna le molestaba su presencia pues le producía vergüenza que le viera la blusita arremendada que había tenido la mala ocurrencia de ponerse para el viaje Dolly se avergonzaba ahora de los mismos remiendos y surcidos por los cuales se vanagloriaba en su casa de buena administradora que calculaba que para su blusita necesitaba 25 arquinas de batista que a 65 cópics importaban más de 15 rublos aparte de los adornos y el trabajo y guardaba este dinero para otras necesidades Daría Alejandrovna se sintió muy aliviada de esta molestia cuando entró en la habitación su antigua conocida Anushka diciendo que a la presumida doncella la llamaba su señora y que ella se quedaría allí para sustituirla Anushka parecía sentirse feliz de la llegada de Daría Alejandrovna y charlaba sin cesar Dolly observó que la sirvienta ardía en deseos de dar su opinión respecto a la situación de su señora y sobre todo referente al amor del conde por Ana Arcadievna y varias veces inició ese tema pero Dolly la cortaba sin vacilar enseguida he crecido al lado de Ana Arcadievna ella es para mí lo más caro del mundo no somos nosotros quienes debemos juzgar pero amar sí que parece que la ama entrega esto para lavar si es posible atajó Daría Alejandrovna sí señora toda la ropa se lava con máquina y para los pequeños lavados tenemos dedicadas dos mujeres el conde mismo lo vigila todo es un marido la entrada de Ana puso fin a las expansiones de Anushka con gran satisfacción de Daría Alejandrovna Ana se había puesto un vestido sencillo de Batista que Dolly examinó con admiración sabía lo que significaba en cuanto dinero aquella sencillez tu antigua conocida dijo Ana a Dolly señalando a Anushka Ana ahora ya no se turbaba estaba completamente tranquila Dolly veía que se había repuesto de la impresión que le produjo su llegada y se expresaba en aquel tono superficial indiferente con el cual creía cerrar el sagrario de sus sentimientos y de sus pensamientos más íntimos y queridos y cómo va tu pequeña Ana preguntó Dolly ¿Ani? así llamaba Ana a su hija está bien se ha puesto mucho mejor ¿quieres verla? vamos y la verás hemos tenido muchos contratiempos con las niñeras ahora tenemos una buena ama una italiana muy buena sí pero tan tonta que quisimos volver a mandarla a su país pero la niña está tan acostumbrada a ella que hemos desistido de hacerlo y cómo lo habéis arreglado Dolly iba a hablar respecto al apellido de la niña pero al ver que se ensombrecía el rostro de Ana cambió el sentido de la pregunta ¿cómo lo habéis arreglado para separarla del pecho? dijo has querido preguntar otra cosa ¿no? dijo Ana frunciendo el seño de modo que de sus ojos no se le veían más que las pestañas pintadas has querido preguntar por su apellido ¿verdad? esto atormenta a Alexei ella no tiene apellido es decir tiene uno Karenina de todos modos siguió esclarecido ya el rostro de esto ya hablaremos luego vamos a que veas la pequeña verás que linda está ya anda a gatas el lujo que tanto admiraba a Daria Alejandrovna lo advirtió aún más en esta habitación allí había cochecitos que habían hecho enviar de Inglaterra diversos aparatos para enseñar a andar un diván especial mecedoras y bañeras todo muy moderno nuevo inglés sólido excelente y costoso la habitación era grande muy alta y clara cuando ellas entraron la niña vestida solamente con camiseta estaba sentada en una pequeña butaca cerca de la mesa y tomaba su caldo con el que se manchaba profusamente a su lado se veía una muchacha rusa que le daba de comer comiendo ella al mismo tiempo y que estaba destinada exclusivamente a la habitación de la niña ni la nodriza ni el aya estaban allí las dos se encontraban en la habitación contigua de donde llegaba el eco de una conversación sostenida en un francés sui generis en el cual sólo ellas podían expresarse y comprenderse al oír la voz de Ana la inglesa bien vestida alta de rostro desagradable peinada con buclés entró precipitadamente se apresuró a disculparse ante Ana a pesar de que ésta no le había hecho observación alguna y a cada palabra de su dueña repetía yes yes my lady la niña tenía cejas y cabellos negros rostro colorado con su cuerpecito fuerte rojizo como la piel de una gallina no obstante el gesto ceñudo con que las miró al entrar la pequeña gustó a Daría Alejandrovna y hasta envidió su aspecto sano le gustó también la manera como se arrastraba ninguno de sus niños comparó se arrastraron de aquella manera cuando se la ponía sobre la alfombra y se la sostenía cogiéndole por detrás de su vestidito estaba verdaderamente encantadora mirando a Dolly y a su madre con el vivo mirar de sus ojos negros y grandes sonriente visiblemente contenta sin duda intuía que estaban admirándola caminaba por el suelo a cuatro pies con sus piernecitas muy abiertas y apoyada también en sus bracitos lo hacía sin dificultad moviendo ágilmente y con rapidez sus miembros y todo su cuerpo robusto pero la forma de criar y educar a la niña no gustaron a Daría Alejandrovna y menos aún le gustó la inglesa que cuidaba de ella lo único que explicaba que Ana tan conocedora de la gente pudiera tener para su niña un haya tan antipática y poco respetable era que ninguna buena haya habría querido entrar en una familia tan irregular como aquella Daría comprendió también que Ana la nodriza la niñera y la niña no estaban acostumbradas las unas a las otras que las visitas de la madre debían de ser poco corrientes Ana quiso dar a la niña un juguete y no lo encontró lo que más extrañó a Dolly fue que al preguntar cuántos dientes tenía la niña la madre no lo supo decir pues no estaba enterada de los dos dientes que le habían salido últimamente a veces tengo la impresión de que aquí sobre mi presencia dijo Ana saliendo de la habitación y levantando la cola de su vestido para no tocar los juguetes que había al lado de la puerta no estaba así con mi primer niño y yo pensaba que sería lo contrario comentó tímidamente Dolly oh no sabes vi a Sergio dijo Ana entornando los ojos como si viera en su interior algo lejano de esto hablaremos también después siguió bueno no vayas a creer no parezco yo misma estoy como una hambrienta a la cual pusieran ante una comida abundante y no supiera por dónde empezar la comida abundante eres tú y las conversaciones que hemos de cambiar y que no puedo tener con nadie pues bien no sé por cuál empezar me llené vos veréis de rien habrás de escuchármelo todo ah además debo hacerte un bosquejo de la sociedad que encontrarás aquí verás empezaremos por las señoras la princesa Bárbara la conoces dice la opinión que tenéis de ella tú y Estiva tu marido dice que toda su vida se reduce a demostrar su superioridad sobre la tía Caterina Paulopna esto es la pura verdad pero es buena y le estoy agradecida en San Petersburgo hubo un momento en que yo necesité una chaperona en aquel instante llegó ella pero te aseguro que es buena facilitó mucho mi situación allí en San Petersburgo aquí estoy tranquila soy completamente feliz de esto hablaremos también luego pero volvamos a nuestros huéspedes conoces a Sviatsky es el representante de la nobleza de la provincia y un hombre muy digno aunque creo que necesita algo de Alexei comprenderás que dada su fortuna y viviendo aquí Alexei puede tener mucha influencia luego tenemos a Tuchkiewicz ya le has visto estaba con Betsy ahora le han dejado y se han venido aquí como dice Alexei Tuchkiewicz es uno de esos hombres que son agradables si se les toma por lo que ellos quieren aparentar et puis il es come il faut como dice la princesa Bárbara tenemos también a Beselowski a este ya le conoces es un chico muy agradable y una sonrisa picaresca frunció los labios de Ana qué historia rara tuvo con Levine él nos ha contado algo pero no le creemos il estresse gentile the knife añadió con la misma sonrisa los hombres siguió Ana necesitan distracciones y Alexei no puede vivir sin tener gente a su lado y por eso tenemos esta sociedad es preciso que haya en la casa animación y alegría para que Alexei no desee algo nuevo luego verás al encargado de los negocios de Alexei un alemán un hombre muy bueno que conoce bien el asunto él le aprecia mucho luego el médico un hombre joven no es completamente nihilista pero sabes es de los que andan en el asunto ahora que es un médico excelente luego viene el arquitecto un petit cour capítulo 20 aquí tiene princesa a Dolly a la que tanto quería usted ver dijo Ana saliendo junto con Daría Alejandrovna a la gran terraza de piedra donde sentada ante el bastidor bordando un antimacassar para el conde Alexei Kirillovich estaba la princesa Bárbara dice añadió Ana que no quiere tomar nada antes de la comida pero usted ordenará que sirvan el desayuno mientras yo voy a buscar a Alexei y les traeré a todos aquí la princesa Bárbara acogió a Dolly cariñosamente y con tono algo protector se puso a explicarle enseguida que vivía en la casa de Ana porque ésta la amaba de siempre más que a su hermana Caterina Paulopna que la había educado ahora cuando todos habían abandonado a Ana ella había considerado un deber ayudarla en este periodo transitorio el más penoso de su vida cuando se ultime el divorcio volveré de nuevo a mi sociedad pero ahora mientras pueda ser útil cumpliré mi obligación por más penoso que pueda ser y no haré como hacen los demás y que buena eres que bien has hecho viniendo ellos viven como los mejores esposos dios los juzgará no vamos a juzgarlos nosotros y virinzovski con aveneva y el mismo nikandrog y basiliev y mamonova y lisa neptunova de ellos nadie dijo nada y todos les recibían y además cest un interior todos hacen lo que quieren hasta la cena la cena es a las 7 estiva ha hecho bien en dejarte venir es preciso que mantenga relaciones con ellos sabes por medio de su madre y hermano puede hacer mucho además ellos hacen muy buenas obras no te han hablado de su hospital será admirable todo viene de parís la conversación fue interrumpida por ana que encontró a los hombres de la casa en la sala de billar y ahora volvía con ellos hasta la comida aún faltaban dos horas y se dedicaron a buscar un medio de pasar a aquel tiempo el día era hermoso y en bolsvijenskoe había muchos modos de distraerse todos distintos de los que estaban en uso en pogros una partida de tenis propuso con su bella sonrisa de celovski nosotros dos jugaremos de compañeros ana arcadievna no hace calor sería mejor pasear por el jardín o dar un paseo en la barca para enseñar las orillas a daría alejandrovna indicó bronski estoy conforme con todo aprobó esvijaski pienso que para dolly lo más agradable sería pasear por el jardín no es verdad luego ya iremos en la barca dijo ana se decidieron por estos últimos veselovski y tushkevich se dirigieron a la caseta de baño prometiendo preparar la barca y esperarles allí en parejas ana con espiaski y dolly con bronski pasearon por la avenida del jardín dolly estaba algo cohibida y preocupada por aquel ambiente completamente nuevo para ella el principio teóricamente no ya justificaba sino que hasta aprobaba lo hecho por ana como sucede a menudo a las mujeres aún a las completamente honradas y a las más virtuosas cansadas de la vida normal dolly no solamente perdonaba el amor culpable sino que hasta lo envidiaba pero en realidad en aquel medio que le era extraño entre aquella refinada elegancia desconocida para ella daría alejandrovna se sentía a disgusto sobre todo le era desagradable ver a la princesa bárbara que lo perdonaba todo con tal de disfrutar de las comodidades de que gozaba en general dolly aprobaba como decimos lo hecho por ana pero ver al hombre que había sido la causa de todo le producía un sentimiento de malestar además bronski nunca le había gustado le consideraba un orgulloso que no tenía nada de que enorgullecerse como no fuera su capital pero contra su voluntad aquí en su propia casa se imponía aún más que antes a ella y dolly se sentía a su lado cohibida privada de libertad con bronski experimentaba un sentimiento parecido a lo que sentía ante la camarera a causa de su blusita vieja no era que se avergonzara ante la doncella pero sentía que ésta advirtiera sus remiendos tampoco con bronski se avergonzaba pero se sentía molesta por ella misma ahora confusa buscaba un tema de conversación a pesar de que consideraba que a causa de su orgullo habrían de serle desagradables los elogios de su casa y del jardín no encontrando otro tema mejor le dijo que le había gustado la casa si es una bonita construcción de buena arquitectura antigua dijo bronski satisfecho por la alabanza me ha gustado también mucho el jardín estaba antes así delante de la casa continuó daría alejandrovna oh no contestó alexey su rostro se iluminó de placer si hubiese usted visto esto en primavera indicó luego atrajo su atención sobre los diferentes detalles que adornaban la casa y el jardín hablaba y mostraba aquello con verdadera emoción se adivinaba que habiendo consagrado mucho trabajo tiempo y dinero a arreglar y adornar su finca bronski sentía necesidad de hablar de ello y que le alegraban el alma las alabanzas que daría alejandrovna le prodigaba si quiere ver el hospital y no está usted cansada no está lejos vamos propuso tras mirar el rostro de dolly y ver que no denotaba cansancio ni aburrimiento daría alejandrovna aceptó de buen grado ana tú vendrás también preguntó bronski a ana vamos no consultó ana a espiaski pero será necesario avisar añadió a veselovski y tushkovich para que no estén los pobres preparando inútilmente la barca es un monumento dijo a dolly con aquella astuta sonrisa con la que antes le hablara del hospital o es una obra capital comentó espiaski y para que no pareciera que adulaba a bronski enseguida hizo una observación que podía contener una ligera censura sin embargo conde le dijo me sorprende que haciendo tanto por el pueblo en sentido sanitario se muestre tan indiferente por las escuelas se es de menú tal y men como le sé colé replicó bronski pero no es solo por este motivo sino porque me he ido entusiasmando con la idea es por aquí indicó a daría alejandrovna indicándole la salida lateral del paseo las señoras abrieron sus sombrillas y después de unas cuantas vueltas salieron a un sendero que corría por el límite de la finca al salir de la puertecilla daría alejandrovna vio ante ella sobre un altozano una construcción grande roja de forma caprichosa casi ya terminada cuyo tejado de zinc sin pintar brillaba todavía al sol al lado de aquella construcción ya acabada se estaba levantando otra subido sobre los andamios los obreros vertían masa de los cubos las alisaban con las paletas o ponían ladrillos que rápidas van las obras dijo espias que cuando estuve aquí la última vez no había techo todavía en otro año estará terminado en el interior está ya listo casi todo explicó ana y esta nueva construcción que es son los locales destinados para el médico y la farmacia contestó bronski al ver al arquitecto que se acercaba con su clásico abrigo corto pidió permiso a las señoras fue a su encuentro y sostuvo con él una animada conversación le digo que el frontis resulta demasiado bajo dijo bronski a ana que aproximándose le preguntaba de qué trataban ya le dije yo comentó que tenía que levantar los cimientos si está claro que habría sido mejor ana arcadievna pero ya es tarde no podemos hacer nada si me interesa mucho esta obra contestó ana a espias que el cual había expresado su sorpresa por sus conocimientos de arquitectura hay que obrar de modo que la nueva construcción armonice con la del hospital pero ha sido ideada demasiado tarde y empezada sin plan habiendo terminado la conversación con el arquitecto bronski se unió de nuevo a las señoras y las acompañó por el interior del hospital aunque por fuera aún se estaban terminando algunos detalles como las cornizas y en el piso de abajo pintaban todavía en el piso superior casi todo estaba terminado subiendo por la ancha escalera de hierro fundido entraron en la primera habitación era una pieza de vastas dimensiones las paredes estaban pintadas imitando mármol las enormes ventanas de cristal ya estaban puestas únicamente el suelo que debía ir en tarimado estaba aún sin terminar los carpinteros que cepillaban unas tablas dejaron su trabajo y quitándose las cintas que sujetaban sus cabellos saludaron a las señoras es el recibidor explicó bronski aquí habrá un gran pupitre una mesa un armario y nada más vamos aquí no os acerquéis a la ventana dijo ana luego probó si la pintura estaba fresca y dijo alexey esto ya está seco del recibimiento pasaron al corredor donde bronski les enseñó la ventilación que tenía un sistema modernísimo desde allí les llevó a ver las bañeras de mármol las camas con magníficos muelles después les fue mostrando una tras otra las diversas salas la despensa el ropero las estufas de nuevo modelo las carretillas que sin producir ruido habían de llevar por el pasillo los objetos necesarios y muchas otras cosas curiosas es que lo apreciaba todo como un buen conocedor en cosas modernas dolly estaba realmente sorprendida de cuanto veía y queriendo comprenderlo todo no cesaba de hacer preguntas lo que procuraba a bronski un visible placer si me parece que su hospital será el único bien organizado en toda rusia dijo esviaski y no tendrá usted aquí un departamento de maternidad preguntó dolly es tan necesario en un pueblo añadió cuántas veces yo no obstante su cortesía bronski le interrumpió esto no es una casa de maternidad es un hospital y está destinado solo a enfermedades eso sí para todas excepto las contagiosas explicó luego y esto mírelo siguió haciendo rodar hacia daría alejandrovna una butaca que acababa de recibir para los convalescientes mírelo solamente insistió y se sentó en la butaca y la puso en movimiento el enfermo dijo no puede andar está débil aún tiene los pies en cura o simplemente doloridos pero le es necesario tornar el aire pues bien con esto puede moverse pasear dirigirse a donde quiera daría alejandrovna se interesaba por todo todo le gustaba y más que nada el propio bronski con su animación tan natural e ingenua si es un hombre bueno simpático pensaba dolly a veces sin escucharle pero mirándole observando la expresión de su rostro y mentalmente se ponía en el lugar de ana y comprendía que ésta hubiera podido enamorarse de él capítulo 21 no pienso que la princesa está cansada y que los caballos no le interesan dijo bronski a ana que propuso ir a la escuadra pues esbyaski quería ver el nuevo patio allí habilitado vayan ustedes y yo acompañaré a casa a la princesa así charlaremos por el camino digo si quiere usted consultó a dolly no entiendo nada de caballos y con mucho gusto iré con usted contestó dolly algo sorprendida porque por el rostro de bronski y su tono adivinó que quería algo de ella no se equivocó apenas entraron en el jardín después de haber atravesado la verja bronski miró hacia donde se habían ido ana y svianski y seguro de que aquellos no podían oírle ni verles le dijo sonriendo y con mirar animado habrá usted adivinado ya que quería hablar con usted reservadamente no creo equivocarme pensando que es usted una verdadera amiga de ana se quitó el sombrero y se secó con el pañuelo la incipiente calva daría alejandrovna no le contestó tan solo le miró algo asustada ahora que se habían quedado solos los ojos sonrientes y la expresión decidida del rostro de bronski solo despertaban en ella un sentimiento de temor las más diferentes suposiciones acerca de lo que él quería decirle pasaron rápidas por su mente va a pedirme que venga aquí a pasar el verano junto con mis niños y me veré obligada a negarme o me dirá que una vez en Moscú habrá círculo para ana o quizás me hable de vasenka veselovsky y de sus relaciones con ana o de kitty de que se sentirá culpable dolly solo preveía cosas desagradables pero no adivinaba aquello de que bronski quería realmente hablarle usted tiene mucha influencia con ana ella la quiere extrañablemente siguió el deseo que me ayude daría alejandrovna miró interrogativamente y con timidez el rostro enérgico de bronski el cual en algunos momentos aparecía radiante iluminado parcial o totalmente por los rayos del sol que pasaban entre los tilos y en otro de nuevo en la sombra adquiría tonos duros esperaba que el conde explicara que era lo que quería de ella en que le había de ayudar pero este cayó y siguió andando en silencio mientras jugueteaba con el bastón levantando piedrecitas de las que cubrían el paseo al cabo de largo rato le dijo usted ha venido a nuestra casa usted es la única de entre las antiguas amigas de ana que lo ha hecho no cuento la princesa bárbara que lo ha hecho por otros motivos no ella ha venido a buscar comodidad placeres y usted ha venido no porque considere normal nuestra situación actual sino porque quiere a ana como siempre y desea ayudarla lo he comprendido bien y miraba interrogativamente a dolly oh si dijo daría alejandrovna cerrando su sombrilla pero no le interrumpió bronski y olvidando que de aquel modo dejaba en mala situación a su interlocutora se detuvo y la obligó a detenerse también nadie siente mejor que yo ni más profundamente lo terrible de la situación de ana lo comprenderá usted si me hace el honor de considerarme hombre de corazón soy la causa de esta situación y lo siento en el alma lo comprendo dijo daría alejandrovna admirando con cuanta sinceridad y firmeza había dicho bronski aquellas palabras pero precisamente por ser la causa de todo esto añadió dolly usted exagera sin duda temo yo que su posición es muy delicada en el mundo lo comprendo el mundo es un infierno dijo bronski frunciendo la ceja sombrío imposible imaginarse los sufrimientos morales que ha tenido ella que pasar en san petersburgo en dos semanas le pido que me crea si creo desde que están ustedes aquí y mientras ni usted ni ana sientan la necesidad de la vida mundana la vida mundana dijo bronski con destén qué necesidad puedo tener yo de esa vida entre tanto ustedes son felices y están tranquilos y es muy posible que sea siempre así en cuanto a ana es feliz completamente feliz ha encontrado ya el tiempo de decírmelo y daría alejandrovna sonrió involuntariamente porque al decir aquello le acudió la duda de si efectivamente ana era feliz bronski parecía sin embargo no dudar de ello si si dijo yo sé que después de todos todos esos sufrimientos se ha animado de nuevo y es feliz es feliz en el presente pero y yo temo lo que nos espera perdón usted quiere ir a algún sitio concreto no es igual entonces sentémonos aquí daría alejandrovna se sentó en un banco en un rincón del paseo bronski se quedó de pie ante ella veo que ana es feliz dijo pero no sé si podrá continuar así la duda de si realmente sería feliz ana asaltó de nuevo y con más fuerza a dolly bronski continuó hemos hecho bien o mal esta es otra cuestión la suerte está echada sentenció hablando parte en ruso y parte en francés estamos unidos para toda la vida si estamos unidos inseparablemente por los lazos más sagrados para nosotros los del amor tenemos una niña podemos tener otros hijos a los cuales la ley y las condiciones de nuestra situación reservan severidades que ana ahora respirando por todos los sufrimientos de todas las penas pasadas no ve no quiere ver y se comprende pero yo no puedo cerrar los ojos mi hija no es mi hija según la ley es una carenina y yo no puedo soportar este engaño terminó bronski con gesto enérgico y sombrío dirigió una mirada interrogativa a dolly que le miró a su vez pero permaneció callada alexey continuó mañana podemos tener un hijo por la naturaleza será hijo mío por la ley será carenín y no podrá ser el heredero de mi fortuna ni de mi nombre siquiera y con cuántos hijos pudiéramos tener resultaría lo mismo que entre ellos y yo no habría lazo legal alguno ellos serían carenín imagine cuán terrible es esta situación he probado a exponerle todo esto a Ana pero oír hablar de esto la irrita ella no comprende y yo no puedo explicárselo todo ahora no ve más que es feliz soy feliz con tu amor lo demás no me importa así piensa sin duda yo también sería feliz así pero yo debo tener mis ocupaciones he encontrado una aquí que me gusta y de la que estoy orgulloso pues considero que mi trabajo es más noble que los empleos de mis compañeros en la corte o en el servicio militar es indudable que no cambiaría mi trabajo por el de ellos con esto estoy contento y no necesitamos más para nuestra dicha me gusta esta actividad será un pisa leer al contrario Daría Alejandrovna creyó que en este punto de su explicación Vronsky se confundía se alejaba del tema principal de la conversación no comprendía bien el sentido de lo que le decía Vronsky había empezado a hablar de sus más sagrados sentimientos y preocupaciones de Ana de sus hijos de la imposibilidad de tratar todo esto con ella ahora trataba de sus actividades en el pueblo resultando que esta cuestión formaba parte también al igual que las relaciones con Ana de sus íntimos pensamientos él recobrándose continuó lo principal trabajando así es estar convencido de que la obra no va a morir con uno que tendrá herederos y precisamente esto es lo que yo no tengo imagínese usted la situación del hombre que sabe que los hijos suyos y de la mujer amada legalmente no serán sus hijos sino que aparecerán como hijos de otro y hasta en este caso precisamente de aquel que les odia que no quiere saber es terrible Vronsky cayó de nuevo visiblemente conmovido sí claro que lo comprendo pero qué puede hacer Ana dijo Daría Alejandrovna bien esto precisamente me lleva al fin que persigue esta conversación contestó Vronsky calmándose con un esfuerzo esto depende de Ana el marido de ella estaba conforme con el divorcio tanto que el de usted casi nos arregló el asunto ahora estoy seguro de que no se negaría tampoco hacerlo solo hace falta que le escriba Ana en aquel tiempo él dijo clara y terminantemente que si ella le decía que quería el divorcio él no se opondría se comprende dijo Vronsky sombrío es una de esas crueldades farisaicas de las cuales solo es capaz la gente de sus sentimientos él sabe lo penoso que es para Ana todo recuerdo suyo y conociendo esto le exige una carta comprendo que para ella eso ha de ser muy doloroso pero los motivos son tan importantes que es preciso para ser par de sus tútes ses finezas de sentiments no hablo de mí aunque sufro sufro mucho y Vronsky con los puños crispados los ojos centellantes hizo un gesto amenazador a alguien causante de tales sufrimientos así princesa me agarro a usted como a un áncora de salvación ayúdeme a convencer a Ana para que escriba esa carta a su marido pidiéndole que acceda al divorcio si lo haré de buen grado balbuceó daría alejandrovna pensativa recordando su último encuentro con alexei alexandrovich si está claro añadió con decisión recordando a Ana emplee su influencia en ello convénzala de que escriba esa carta yo no quiero ni casi puedo hablarle de ello bien lo haré lo haré pero cómo es que ella misma no lo piensa preguntó daría alejandrovna recordando de repente la extraña costumbre que había adquirido Ana de funcir las cejas y advirtió que este gesto lo había hecho precisamente cuando su conversación tocaba estos temas tan sagrados para ella dijérase que cierra los ojos pensó Dolly para no ver su propia vida hablaré con ella sin falta prometió firmemente daría alejandrovna bronski hondamente conmovido con mirada significativa y un fuerte apretón de manos le expresó su agradecimiento se levantaron y se dirigieron a la casa capítulo 22 cuando Dolly llegó a la casa Ana que estaba ya allí le miró con atención a los ojos queriendo averiguar la conversación que había tenido con bronski pero no le preguntó nada parece que ya es hora de comer dijo y nosotras todavía no hemos hablado de nuestras cosas confío en que podremos hacerlo por la noche ahora debemos ir a arreglarnos para pasar al comedor pienso que también querrás cambiarte de traje hemos ensuciado estos en la construcción Dolly se dirigió a su cuarto y sintió deseos de reír no tenía otro vestido que ponerse lo que llevaba era lo mejor de su ropero a fin de señalar algún cambio en su atavío pidió a la doncella que le limpiara el traje cambió los puños y se puso otro lacito y puntillas sobre la cabeza es todo lo que he podido hacer dijo Dolly sonriendo a Ana la cual salió con otro vestido muy sencillo que según advirtió Dolly era el tercero de aquella mañana si nosotros observamos una etiqueta demasiado rígida comentó Ana como excusándose de su elegancia Alexei está muy contento de tu llegada dijo luego nunca ni por nada le he visto tan feliz decididamente está enamorado de ti añadió en tono de broma sonriente no estás cansada se interesó después comprendieron que antes de la comida no podrían hablar nada al entrar en el salón ya encontraron allí a la princesa Bárbara y a los hombres con levitas negras todos excepto el arquitecto que iba de frac Bronsky presentó a Dolly al encargado de su finca y también al arquitecto aunque éste ya se lo había presentado durante la visita al hospital deslumbrante con su horonda y afeitada cara su cuello y su camisa al bidonado y el lacito de su corbata blanca el mayordomo anunció que la comida estaba servida y todos se dirigieron al comedor Bronsky pidió a Sziaski que diese su brazo a Anna Arkadievna y él se acercó a Dolly Beselovsky adelantándose a Tushkevich ofreció el brazo a la princesa Bárbara así que Tush, Kovic el encargado de la finca y el doctor no tuvieron pareja y entraron solos la comida el comedor vajilla criados vino y viandas no solamente estaban en armonía con el tono lujoso general de la casa sino que aún eran más ricos y nuevos los objetos y más costosos escogidos y abundantes los manjares servidos Daría Alejandrovna observaba este lujo tan nuevo para ella y como dueña de casa aunque no tenía esperanza de aplicar algún día nada de lo que veía a la suya propia aquel lujo estaba tan lejos de su modo de vivir involuntariamente entraba en todos los detalles y se preguntaba quién sería el que lo disponía Vazenka Beselovsky su marido incluso Sviatsky y otros hombres que ella conocía jamás pensaban en estas cosas e incluso procuraban que sus invitados creyeran que todo estaba tan bien arreglado en la casa que no les había costado trabajo alguno organizarlo que todo se había hecho como por sí mismo y Daría Alejandrovna sabía bien que por sí mismas no se hacen ni las más sencillas papillas para los niños se decía que por tanto para que en aquella comida tan complicada estuviera todo tan bien dispuesto alguien debía de haber puesto en ello muy aplicada atención y por la mirada con que Alexei Bronsky revisó la mesa e hizo señal al mayordomo para comenzar a servir y la manera en que la invitó a ella a elegir entre el potaje de verdura y el caldo Dolly comprendió que todo aquello se hacía y sostenía por los cuidados del mismo dueño se veía que Ana no participaba en ello más que Beselovsky o Sviatsky o la princesa todos los cuales no eran allí más que invitados que sin preocupación alguna alegremente gozaban de lo que otro había preparado para ellos Ana sólo era la dueña para llevar la conversación y esta conversación sumamente difícil de sostener en esta mesa no muy grande pero con personas como el encargado y el arquitecto que pertenecían a otro ambiente muy distinto y se esforzaban en no mostrarse intimidados ante aquel lujo desacostumbrado y no se atrevían a tomar parte en la charla ni sostener largo tiempo un diálogo esta conversación Ana la llevaba a pesar de todo con su tacto habitual con naturalidad y hasta con placer como observaba Daría Alejandrovna comentaron jocosamente cuánto se habían aburrido Tushkevich y Beselovsky paseando los dos solos en la barca Tushkevich contó anécdotas e incidencias de los últimos concursos de canoas en el club náutico de San Petersburgo Ana aprovechando una pausa se dirigió al arquitecto para hacerle hablar Nicolás Ivanovich dijo Sviatsky se ha sorprendido de los progresos de la nueva construcción desde que él estuvo aquí la última vez y hasta a mí que las veo cada día me asombra la rapidez con que van las obras se trabaja también con su excelencia dijo el arquitecto con sonrisa cortés era un hombre de gran dignidad respetuoso y tranquilo es muy distinto tener asuntos con las autoridades de la provincia allí hay que emplear montones de papel mientras que aquí expongo al señor conde mis ideas las estudiamos juntos y en tres palabras todo queda comprendido y resuelto vamos al estilo americano dijo Sviatsky sonriendo sí señor allí elevan los edificios de modo racional la conversación derivó a los abusos de las autoridades de los Estados Unidos pero Ana enseguida la llevó a otro tema para interrumpir el silencio del encargado ¿has visto alguna vez las imágenes cegadoras? dijo Adoli volvíamos volvíamos de verlas cuando lo encontramos yo no las había visto hasta entonces ¿y cómo funcionan? preguntó Daría Alejandrovna completamente igual que unas tijeras hay una plancha y sobre ella muchas tijeras pequeñas así y Ana con sus manos blancas y hermosas cubiertas de sortijas tomó un cuchillo y un tenedor y se puso a hacer una demostración del trabajo de las máquinas estaba segura de que su explicación no serviría para adquirir ningún conocimiento sobre el particular pero persuadida también de que hablaba de modo agradable y de que eran admiradas sus bellas manos continuaba explicando más bien se parece eso a los cortapluma dijo provocativamente Beselovsky que no apartaba sus ojos de Ana Ana sonrió imperceptiblemente y no le contestó no es verdad Karl Federevich que se parecen a las tijeras preguntó al encargado ya contestó el alemán es 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 y se puso a explicar la construcción de la máquina es lástima que esta máquina no ate tan bien en la exposición de Viena había otras que además de cegar ataban las gavillas con alambre dijo Beselovsky aquellas serían aún más provechosas es kommt drauf an der preisbom dracht muss ausgerichnet werden y el alemán alterado ya a su silencio se dirigió a Vronsky das last sich aus regnen erlaust Karl Federevich quiso sacar de su bolsillo una libreta con un lápiz en la cual hacía todos sus cálculos pero recordando que estaba en la mesa y observando la fría mirada de Vronsky se abstuvo su complice cierta más su bien clopat concluyó un chute mando chutes su hard man aus clopat dijo Vasenka Vaselovsky haciendo burla del alemán j'adore le alemán añadió con su acostumbrada risita y dirigiéndole una mirada a Ana cesés le impuso ella medio serio medio en broma nosotros pensábamos encontrarlo a usted en el campo basiliceme Nietzsche dijo luego Ana al doctor un hombre de aspecto enfermizo estaba usted allí estuve y desaparecí contestó el doctor con osca ironía entonces ha dado usted un estupendo paseo estupendo y cómo está la salud de la vieja espero que no tenga el tifus aunque no tiene el tifus no está bien qué lástima dijo ella y habiendo cumplido de aquel modo con la gente de fuera de la casa Ana dirigió su atención a sus amigos de todos modos Ana Arcadievna será muy difícil construir la máquina con su explicación dijo en broma Sziaski ¿por qué? replicó Ana con sonrisa que decía claramente que ella sabía que en su aplicación había un punto de afectación no desprovista de gracia observada también por Sziaski este nuevo rasgo de coquetería en el carácter de Ana decepcionó desagradablemente a Dolly pero en cambio los conocimientos de Ana Arcadievna en arquitectura son sorprendentes dijo Tushkevich claro que sí ayer le oí hablar de colocar el cabrío y los plintos dijo irónicamente Beselovsky ¿es así como se pronuncia? no hay nada de particular en ello cuando tengo que verlo y oírlo tantas veces dijo Ana y usted agregó dirigiéndose a Beselovsky estoy segura de que no sabe ni siquiera de qué se hacen las casas Daría Alejandrovna advertía que aunque reprobando el tono de coquetería en que le hablaba Beselovsky Ana involuntariamente lo adoptaba a su vez en esta ocasión Bronsky obraba de modo completamente distinto al de Levin se veía que no daba ninguna importancia a las charlas de Beselovsky con su mujer y hasta al contrario animaba a aquel en sus bromas si díganos Beselovsky con qué se unen las piedras le preguntó está claro con cemento bravo y qué es el cemento algo así como como diré una masa líquida y pegajosa expuso Beselovsky provocando la risa general la conversación entre los comensales excepto el doctor el arquitecto y el encargado sumidos de nuevo en un obstinado silencio no paraba ahora deslizándose placenteramente o punzante e hiriendo a alguien en cierto punto fue Daría Alejandrovna la que se sintió herida en sus sentimientos se acaloró de tal modo que llegó a ponerse roja y hasta un poco después no se le ocurrió que acaso habría proferido alguna palabra inconveniente Esbyaski había aludido a Levin refiriendo sus extrañas ideas de que las máquinas son nocivas en la propiedad rusa No tengo el gusto de conocer a ese señor dijo Bronski sonriendo con ironía pero seguramente él no ha visto nunca las máquinas que censura y si ha visto alguna seguramente no era una máquina extranjera sino cualquiera rusa pues ¿qué dudas pueden caber sobre esta cuestión? En general tiene ideas turcas dijo Beselovsky dirigiéndose con su eterna sonrisa a Ana No puedo defender sus ideas porque no sabría dijo Daría Alejandrovna acalorada pero con energía lo que sí puedo decir es que es un hombre culto y que si él estuviera aquí le contestaría debidamente Le quiero mucho y somos buenos amigos dijo Esbyaski bonachonamente Mais perdón il est un petoqué Por ejemplo afirma que el Semsbo y los jueces municipales no son necesarios y no quiere intervenir en nada Es nuestra indiferencia rusa comentó Bronski echando agua helada de una botella en su alta copa Es no sentir las obligaciones que nos imponen nuestros derechos Es negar esas obligaciones No conozco hombre más severo en el cumplimiento de sus obligaciones opuso Daría Alejandrovna irritada por el tono de superioridad con que el conde había hablado Yo al contrario continuó Bronski a quien al parecer interesaba vivamente la conversación Yo por el contrario digo estoy muy agradecido por el honor que me han hecho gracias a Nicolás Ivanovich indicando a Esbyaski de haberme elegido juez municipal honorario considero para mí muy importante la obligación de ir a la junta para juzgar las cuestiones de los campesinos aunque se trate solo de un caballo y consideraré un gran honor que me nombren vocal del SEMSBO solo de este modo podré pagar los beneficios de que disfruto como propietario de tierras por desgracia no se comprende la importancia que deben alcanzar en el estado los grandes terratenientes a Daría Alejandrovna le extrañaba que Bronski hablara en aquella forma de sí mismo de sus ideas sentado a su mesa en su propia casa era verdad que Levín cuyas ideas eran completamente opuestas las defendía también con igual energía y también en su casa sentado a la mesa pero a Levín le quería y por eso lo encontraba natural en él así conde que podríamos contar con usted para la próxima sesión preguntó Sziaski pero hay que ir pronto para estar ya allí el día 8 si me hubiera otorgado el honor de venir a mi casa pues yo estoy en parte conforme con tu cuñado dijo Ana a Dolly temo que actualmente el número de obligaciones sociales haya aumentado de una manera exagerada aunque probablemente por motivos diferentes añadió con una sonrisa como antes había tantos empleados que parecía que se necesitaba uno para cada asunto así ahora necesitan para toda la actividad de la gente Alexei solo lleva aquí seis meses y me parece que es ya miembro de cinco o seis distintas instituciones sociales la tutoría juez vocal agregado hasta algo que trata de los caballos de un tren que se la va todo el tiempo se le irá en esas obligaciones me temo sin embargo que toda esa cantidad de cargos sea solo una fórmula de cuántas sociedades es usted miembro Nicolás Ivanovich preguntó Sviansky me parece que de más de veinte no Ana hablaba en broma pero en su tono se advertía una cierta irritación Daría Alejandrovna que observaba con atención a Ana y a Vronsky enseguida lo notó observó también que durante esta conversación el rostro de Vronsky adquiría al punto una expresión severa y obstinada al advertirlo y darse también cuenta de que la princesa Bárbara se apresuraba a hablar de los conocidos de San Petersburgo para cambiar de conversación recordó que Vronsky le había hablado en el jardín muy poco oportunamente de su actividad social y Dolly comprendió enseguida que en aquella cuestión iba ligada una disensión íntima entre los dos amantes la comida los vinos la vajilla el servicio todo esto estaba muy bien pero el carácter impersonal y de tirantes que se notaba en ella Dolly lo había visto ya en las comidas de gala en los bailes de gran mundo de los que había perdido ya la costumbre verlo no obstante en un día corriente en una sociedad reducida casi en familia despertaba en ella una impresión desagradable después de la comida pasaron a reposar a la terraza luego jugaron una partida de long tennis los jugadores separados en dos grupos se pusieron sobre el croquet ground cuidadosamente apisonado y nivelado a ambos lados de la red tendida entre dos columnitas doradas Daría Alejandrovna probó a jugar pero no pudo en mucho tiempo entender el juego cuando acabó de comprenderlo estaba cansada ya y lo abandonó y se sentó junto a la princesa bárbara observando las incidencias de las jugadas su compañero de partida tampoco jugó más pero los otros continuaron Sviansky y Bronsky jugaban bien y seriamente vigilaban la pelota que le estiraban sin precipitarse ni perder tiempo corrían con destreza a su encuentro se estiraban saltaban y paraban con habilidad y la devolvían diestramente con la raqueta al otro lado de la red Beselovsky jugaba peor que los demás se excitaba demasiado pero con su alegría animaba a los otros jugadores sus risas y exclamaciones no cesaban de oírse un momento como los otros hombres tras pedir permiso a la señora se había quitado la levita y su recia y hermosa figura en mangas de camisa el rostro colorado y cubierto de sudor y sus movimientos impresionaban de tal modo que aquella noche Daría Alejandrovna tardó mucho en dormirse recordando la figura de Beselovsky moviéndose sobre la pista durante el juego Daría Alejandrovna no se sintió alegre no le alegraba el trato algo libre que observaba entre Beselovsky y Ana y le desagradaba también aquella artificialidad que se nota en los adultos cuando se divierten en un juego infantil sin niños pero para no desanimar a los demás y pasar el tiempo de algún modo después de descansar un rato de nuevo se unió a los jugadores y fingió divertirse todo aquel día tuvo la impresión de que estaba representado en un teatro con actores mejores que ella y que la torpeza con que desempeñaba su papel estropeaba toda la obra había ido con intención de pasar dos días allí si se encontraba muy bien pero durante la partida de Teni tomó la resolución de marcharse al día siguiente aquellas mismas preocupaciones de madre que había aborrecido tanto durante el camino ahora después del día pasado sin sus hijos se le presentaban bajo otro aspecto y le instaban a volver junto a ellos cuando después del té de la tarde y el paseo en barca que dieron por la noche Daría Alejandrovna entró en su habitación se quitó el vestido y se arregló sus cabellos ya escasos para pasar la noche experimentó un gran alivio hasta le era desagradable pensar que Ana iba a entrar entonces en su habitación en aquel momento Dolly ansiaba quedar a solas con sus pensamientos capítulo 23 iba ya a meterse en la cama cuando entró Ana en camisón durante el día en varias ocasiones había intentado hablar con Dolly de sus cosas íntimas sobre las cuales quería su opinión y cada vez después de pocas palabras se había interrumpido luego cuando nos quedemos solas hablaremos tenemos que decirnos tantas cosas ahora se hallaban solas y Ana no sabía de qué hablar estaba sentada cerca de la ventana mirando a Dolly y repasaba mentalmente aquellas reservas de conversaciones cordiales íntimas que antes le habían parecido inagotables y no encontraba nada en este momento le parecía que todo lo que tenía que hablar se lo habían ya dicho y cómo está Kitty preguntó por fin tras un suspiro profundo y mirando a Dolly con aire culpable y enseguida precipitadamente reflejando una gran ansiedad añadió dime la verdad no está enfadada conmigo enfadada no contestó Daría Alejandrovna no está enfadada pero me desprecia oh no pero ya sabes que en estos casos no se perdona sí sí suspiró Ana volviendo el rostro y mirando a la ventana pero no es mía la culpa siguió y quién tiene la culpa qué significa tener la culpa cómo podía pasar de otro modo pues qué piensas por ejemplo acaso podía ocurrir que tú no hubieses sido la mujer de Estiva de verdad no lo sé pero dime sí sí no hemos acabado de hablar de Kitty es feliz dicen que él es un hombre excelente oh es poco decir es un hombre excelente no conozco un hombre mejor que él ah cuánto me alegra lo que dices no sabes lo que me satisface Dolly es poco decir que es un hombre excelente repitió Dolly sonrió pero hablemos de ti dijo has de tener como castigo una larga y quizá enojosa conversación conmigo he hablado con con Dolly no sabía cómo nombrar a Bronsky porque tan desagradable le era llamarle conde como Alexei Kirilovich llanamente con Alexei le apuntó Ana ya sé que habéis hablado pero yo quisiera preguntarte qué te parece mi vida cómo podré decirlo así de una vez no sé no dímelo a pesar de todo ya ves mi vida pero no olvides que nos ves viviendo durante el verano y no estamos solos nosotros llegamos aquí cuando apenas comenzaba la primavera y vivimos solos y solos volveremos a vivir luego porque no aspiro a nada mejor que esto pero imagínate que vivo sola sin él lo cual sucederá veo en todos los indicios que se va a repetir a menudo que en la mitad del tiempo se lo va a pasar fuera de casa dijo Ana levantándose y sentándose más cerca de su cuñada naturalmente siguió interrumpiendo Dolly que quiso replicarle naturalmente yo no le retendré por la fuerza y no le retengo que hay carreras en las cuales toman parte sus caballos pues tendrá que asistir ello me satisface pero pienso en mí pienso en mí en mi situación pero ¿por qué te hablo de todo esto? y sonriendo le preguntó ¿de qué te habló pues Alexei? me habló de lo mismo que yo quería hablarte y por esto me es fácil ser su abogado de si hay alguna posibilidad de si es posible Daría Alejandrovna se paró buscando las palabras de si cabe arreglar mejor tu situación ya sabes cómo considero las cosas pero de todos modos si es posible hay que casarse es decir el divorcio dijo Ana ¿sabes que la única mujer que vino a verme en San Petersburgo fue Betsy Verskaya ¿la conoces? Aufonses Lafanne Laplace de Pravi Cui existe estaba en relaciones con Tushkevich más que nada por placer de engaitar a su marido y ella me dijo que no volvería a verme más hasta que mi situación estuviera regularizada ella me dijo eso no piensas que te comparo te conozco querida Dolly pero involuntariamente he recordado entonces ¿qué te ha dicho Alexei? insistió ha dicho que sufre por ti y por él puede ser que digas que esto es egoísmo pero es un egoísmo tan legítimo tan noble antes que nada quiere legalizar a su hija y ser tu marido tener sus derechos sobre ti ¿qué esposa puede ser esclava hasta el grado en que lo soy yo por mi situación? le interrumpió Ana sombríamente y lo que quiere sobre todo es que tú dejes de sufrir esto es imposible ¿y qué más? pues lo más legítimo quiere que vuestros hijos lleven su nombre ¿qué hijos? dijo Ana sin mirar a Dolly y frunciendo los ojos Annie y los que vengan por lo que se refiere a lo último puede estar tranquilo no tendré más hijos ¿cómo lo puedes decir? no tendré hijos porque no quiero a pesar de su agitación Ana no pudo menos de sonreír al ver las expresiones ingenuas de sorpresa interés y espanto que se dibujaron sucesivamente en el rostro de Dolly el doctor me dijo después de mi enfermedad no puede ser exclamó Dolly con los ojos desmesuradamente abiertos para ella aquel era uno de esos descubrimientos cuyos efectos y consecuencias son tan enormes que en el primer momento nos dejan anonadados sintiendo solamente que es imposible comprenderlos bien y que será preciso pensar en ellos detenidamente este descubrimiento que le explicaba de súbito lo que hasta entonces le había resultado incomprensible como en muchas familias había solo uno o dos niños despertó en ella tantos pensamientos ideas y sentimientos contrapuestos que de momento no pudo decir nada a Ana y si mirarla con sus grandes ojos abiertos enormemente con una expresión de profunda extrañeza era eso mismo lo que ella había deseado pero ahora al enterarse de cómo era posible estaba horrorizada sentía que era una solución demasiado sencilla para una cuestión tan complicada no sepa inmoral pudo decir al fin después de un largo silencio ¿por qué? piensa que tengo para escoger dos cosas o estar embarazada es decir como enferma inútil o ser la amiga la compañera de mi marido dijo Ana pronunciando las últimas palabras en tono intencionadamente superficial y ligero sí está claro está claro se decía Daría Alejandrouna eran los mismos argumentos que ella se había hecho pero ahora no encontraba en ellos ninguna persuasión para ti para otras puede haber dudas aún pero para mí dijo Ana adivinando los pensamientos de Dolly no comprendes no soy su esposa me ama sí y me amará mientras me ame y ¿cómo podré retener su amor con esto? y Ana adelantó sus blancos brazos ante su vientre con la rapidez extraordinaria con que suceden los momentos de emoción los pensamientos y recuerdos pasaban en torbellino por la mente de Daría Alejandrouna yo pensaba no atraía a Estiva y claro se fue con otra y así mismo como aquella primera mujer con quien me traicionó no supo retenerle y estar siempre hermosa y alegre la dejó y tomó otra y es posible que Ana pueda atraer y retener con esto al conde Bronski desde luego si él busca esto encontrará maneras y vestidos más atractivos y alegres y por blancos por magníficos que sean sus brazos desnudos por hermoso que sea su cuerpo su rostro animado bajo la negra cabellera él encontrará siempre algo mejor como lo busca y encuentra mi marido mi repugnante miserable y querido marido Dolly no contestó y suspiró profundamente Ana advirtió que suspiraba y se afirmó en su idea de que Dolly aún estando conforme con sus argumentos no aprobaría su decisión dices que esto no está bien continuó creyendo que lo que iba a exponer era tan firme que no admitía réplica alguna hay que reflexionar que pensar en mi situación como puedo desear niños no hablo de los sufrimientos que no los temo pero pienso que serán mis hijos unos desgraciados que llevarán un apellido ajeno por su estado ilegal serán puestos en trance de tener que avergonzarse de su madre de su padre y hasta de haber nacido pero precisamente por esto insinuó Dolly te es conveniente necesario el divorcio y vuestro casamiento Ana no la escuchaba pensaba exponerle los mismos argumentos con que tantas veces había querido persuadirse a sí misma para qué me servirá la razón si no la empleo en no traer desgraciados al mundo miró a Dolly y sin esperar contestación continuó me sentiría siempre culpable ante estas criaturas desdichadas si no vienen al mundo no hay desventura pero si naciesen y fuesen desgraciados solamente yo sería la culpable también estos argumentos se los había hecho Dolly a sí misma y no obstante ahora no los entendía cómo se puede ser culpable ante seres que no existen pensaba de repente le acudió este pensamiento podría haber sido mejor en algún sentido para mi querido Grisha que no hubiese venido al mundo esto le pareció tan extraño tan terrible que sacudió su cabeza para disipar la confusión de sus pensamientos no sé no lo sé esto no está bien sólo pudo decir Dolly con expresión de repugnancia en su rostro sí pero no olvides lo principal que ahora no me encuentro en la misma situación que tú para ti la cuestión es si quieres todavía tener hijos para mí es si me está permitido tenerlos hay pues entre ambos casos una gran diferencia yo comprenderás que en mi situación no puedo desearlos Daría Alejandrovna no replicó comprendió de repente que se encontraba ya tan alejada de Ana que entre ellas existían cuestiones sobre las cuales no se pondrían nunca de acuerdo que era mejor no hablar más capítulo 24 por esto es aún más necesario normalizar tu situación si es posible insistió Dolly si si es posible dijo Ana en un tono completamente distinto suave y tristemente es acaso imposible el divorcio me han dicho que tu marido consciente Dolly no quiero hablar de esto bien no hablemos se apresuró a decir Daría Alejandrovna al ver la expresión de sufrimiento del rostro de Ana veo añadió que tomas las cosas demasiado sombríamente yo nada de eso estoy muy alegre muy contenta ya lo has visto jefememme de pechan Beselovsky si y si he de decirte la verdad no me gusta el tono de ese hombre dijo Daría Alejandrovna queriendo cambiar de conversación va nada esto hace cosquillas a Alex 6 y nada más él es un chiquillo y le tengo absolutamente en mis manos sabes hago de él lo que quiero es igual que tu gricha de repente Ana volvió al tema del divorcio Dolly dices que me tomo las cosas demasiado sombríamente no puedes comprender es demasiado terrible lo que hago es esforzarme en no ver nada pues a mí me parece que es preciso mirar hay que hacer todo lo que sea posible pero ¿qué es posible? nada dices debes casarte con Alexey y que yo no pienso en esto que yo no pienso en esto repitió Ana la emoción colorió sus mejillas se levantó enderezó el busto suspiró profundamente y se puso a pasear por la habitación deteniéndose de cuando en cuando que yo no pienso no hay ni un día ni una hora que no piense en ello y me irrito contra mí misma al pensarlo porque estos pensamientos pueden volverme loca volverme loca repitió Ana exaltadamente cuando lo pienso ya no puedo dormir sin morfina pero está bien hablemos de ello con la mayor tranquilidad posible me dicen el divorcio primero él no accederá él está ahora bajo la influencia de la condesa Lidia Ivanovna recostada sobre el respaldo de la silla Daría Alejandrovna seguía volviendo la cabeza y con la mirada los movimientos de Ana con ojos llenos de comprensión hay que probar dijo con voz débil supongamos que hemos probado siguió Ana ¿qué significa esto? dijo repitiendo una idea sobre la cual había evidentemente meditado mil veces y que se sabía de memoria esto significa que yo aunque le odio reconozco no obstante mi culpa que le considero un hombre generoso y debo rebajarme para escribirle supongamos que haciendo un esfuerzo me decido a hacerlo o bien recibiré una contestación humillante o su consentimiento pues bien he recibido su consentimiento Ana estaba en este momento en el rincón más lejano de la habitación y se había detenido allí jugando distraídamente con la cortina hemos supuesto que recibo el consentimiento y mi hijo no me lo darán y crecerá despreciándome en la casa de su padre al cual he abandonado comprendes que quiero a dos seres a Sergio y a Alexei igualmente más que a mí misma Ana volvió al centro de la habitación y se paró ante Dolly oprimiéndole el pecho con las manos dentro del blanco salto de cama su figura resaltaba particularmente alta y ancha bajo la cabeza y con los ojos brillantes de lágrimas miraba de arriba abajo la figura pequeña delgadita miserable de Dolly que se encontraba ante ella con su blusita escocesa y su cofia de dormir temblorosa toda de emoción amo solo a estos dos seres siguió y uno de ellos excluye al otro no puedo unirlos y esto es lo único que necesito y si no lo tengo todo me da igual todo todo me da igual se terminará de uno a otro modo pero de esto no quiero ni hablar así que no me reproches nada no me critiques con tu pureza no puedes comprender lo que sufro Ana se acercó a Dolly se sentó a su lado y mirándola con ojos que expresaban un hondo sufrimiento un inmenso pesar por su culpa tomó la mano de su cuñada qué piensas qué piensas de mí no me desprecies no merezco desprecio soy muy desgraciada si hay en el mundo un ser desgraciado ese soy yo dijo y volviendo el rostro lloró amargamente cuando Dolly se quedó sola rezó sus oraciones y se metió en la cama mientras había oído hablar a Ana la había compadecido con toda su alma pero ahora le era imposible pensar en ella los recuerdos de su casa de sus hijos se presentaron en su imaginación con un nuevo encanto con una luz nueva y radiante aquel mundo suyo le pareció ahora tan querido que se propuso no pasar por nada fuera de él ni un día más y decidió partir al siguiente día sin falta mientras tanto Ana había vuelto a su habitación cogió una copita vertió en ella algunas gotas de una medicina cuya parte principal era morfina y habiendo la bebida se sentó y permaneció así inmóvil algún tiempo y se dirigió a la cama con el ánimo calmado y alegre cuando entró en el dormitorio Bronsky la miró atentamente buscando en su rostro las huellas de la larga conversación que suponía había tenido con Dolly pero en la expresión del rostro de Ana que ocultaba su emoción no encontró nada fuera de su belleza que aunque acostumbrada ofrecía siempre un nuevo atractivo para él fuese simplemente por quedar admirado absorto ante la belleza de su amada o porque ésta despertara en él deseos que absorbieron sus pensamientos Bronsky nada preguntó esperó a que ella misma le hablara pero Ana se limitó a decir estoy muy contenta de que te haya agradado Dolly ¿no es verdad? la conozco desde hace mucho tiempo parece que es muy buena me dice excesivamente terre a terre de todos modos me place mucho que haya venido tomó la mano de Ana y le miró interrogativamente a los ojos Ana interpretando en otro sentido esta mirada le sonrió a la mañana siguiente no obstante los ruegos de los dueños de la casa Daría Alejandrovna partió con su caftán ya viejo su gorra parecida a las de los cocheros de alquiler sobre los desaparejados caballos enganchados al landole de aletas remendadas con aire sombrío llegó Philip de mañana a la entrada cubierta de arena de la casa de los Bronski la despedida de la princesa Bárbara y los hombres resultó a Daría Alejandrovna desagradable después de haber pasado juntos un día tanto ella como ellos sentían claramente que no se comprendían no congeniaban y que lo mejor para unos y otros era mantenerse alejados solo Ana estaba triste sabía que ahora tras la marcha de Dolly nunca más iban a despertar en su alma la emoción la alegría que había despertado en ella la llegada de aquella amiga había sido doloroso remover ciertos sentimientos pero de todos modos Ana sabía que estos eran la mejor parte de su alma y que rápidamente se cubriría con los sufrimientos el pesar la tristeza de aquella vida de lucha que llevaba al salir al campo Daría Alejandrovna experimentó en su alma una agradable sensación de alivio sentía deseos de preguntar si les había gustado la estancia en la casa de Vronsky cuando de repente el cochero Philip dijo hablando el primero son ricos pero solo nos dieron tres medidas de avena los caballos se la habían comido ya antes de que despertaran los gallos claro con tres medidas no hay para nada hoy día la avena la venden los guarda por cuarenta y cinco cópex solamente en nuestra casa a los que vienen de fuera les damos tanta avena cuanta quieren comer los caballos es un señor muy avaro comentó el encargado y sus caballos te gustaron preguntó Dolly los caballos a decir verdad son buenos y la comida no es mala pero no sé por qué me pareció todo muy triste Daría Alejandrovna no sé cómo le habrá parecido a usted dijo volviendo a aquella su rostro bonachón a mí también que llegaremos para la noche tenemos que llegar al entrar en casa y habiendo encontrado a todos completamente bien y particularmente afectuosos y alegres Daría Alejandrovna con gran animación contó todo su viaje lo bien que la habían recibido el lujo y buen gusto de la vida de los Bronsky sus diversiones y no dejó que hiciera nadie la menor observación contra ellos hay que conocer a Ana y a Bronsky ahora les he conocido bien y sé cuán amables y buenos son decía Dolly sinceramente olvidando aquel sentimiento indefinido de disgusto y malestar que había experimentado cuando estaba allí Capítulo 25 siempre en las mismas condiciones sin tomar medidas para el divorcio Bronsky y Ana pasaron el verano y parte del otoño en el campo habían decidido no ir a ningún otro lugar pero cuanto más tiempo se quedaban solos y sobre todo en el otoño sin invitados tanto más veían los dos que tendrían que cambiar de vida que no podrían resistir la que llevaban aparentemente era tan buena que no cabía otra mejor había abundancia de todo salud tenían una hija en quien mirarse y ocupaciones en quien emplearse y distraerse aunque no había invitados a quienes deslumbrar Ana se ocupaba igualmente de arreglarse y adornarse leía mucho tanto novelas como otros libros que estaban de moda se hacía enviar todas las obras de las cuales se hablaba en la prensa y en las revistas extranjeras y las leía con aquella atención profunda que se tiene solamente en la soledad además todas las cuestiones en que se ocupaba Vronsky ella las estudiaba en los libros y revistas de la especialidad así que sucedía a menudo que aquel se dirigía a ella con preguntas sobre agricultura arquitectura o asuntos deportivos e incluso acerca de cuestiones de las yeguadas Vronsky se maravillaba de su memoria de sus conocimientos que había comprobado más de una vez pues incluso al principio dudando de ello le pedía confirmación de sus explicaciones y ella se la daba con gran seguridad buscándola en los libros correspondientes había tomado también gran interés en la instalación del hospital no solo ayudaba sino que ella misma había concebido y organizado muchas cosas pero de todos modos su preocupación principal era ella misma su persona el deseo de aparecer siempre hermosa a los ojos de su amado para que no echara de menos todo lo que él había dejado por ella el deseo no solo de agradarle sino de servirle se había convertido en el fin primordial de su vida Vronsky se sentía conmovido ante tanta abnegación pero al mismo tiempo le pesaban las redes amorosas con las cuales Ana quería retenerle cuanto más tiempo pasaba más cogido se sentía en ellas y tanto más deseaba librarse o al menos probar si estaban estorbando su libertad sin este deseo que aumentaba constantemente de ser libre de no tener escenas desagradables cada vez que había de salir a la ciudad para las juntas o las cámaras Vronsky habría estado completamente satisfecho de su vida el papel que había escogido de rico propietario de tierras clase social que debía componer el núcleo esencial de la aristocracia rusa no solamente lo había encontrado de su gusto sino que al cabo de medio año de estar viviéndolo le procuraba cada vez mayor placer sus asuntos que le atraían más y más ocupándole continuamente llevaban una marcha próspera no obstante las enormes sumas que le costaban el hospital las máquinas las vacas que había hecho traer de Suiza y muchas otras cosas Vronsky estaba seguro de que no disminuiría su fortuna sino que la vería aumentada cuando se trataba de la venta de las maderas trigo lana arriendo de tierras Vronsky sabía mantenerse firme como el pedernal y obtener precios altos remuneradores en los asuntos de administración tanto en aquella finca como en las demás propiedades empleaba siempre los procedimientos más sencillos menos peligrosos y se mostraba económico y calculador hasta en las cosas más insignificantes no obstante toda la astucia y habilidad del alemán que le llevaba a hacer compras y le presentaba unas cuentas según las cuales al principio en un negocio había más gastos que ingresos pero que obrando con cautela podía hacerse con menos dinero en la forma que él indicaba y obtener mayores y más seguros beneficios bronski no cedía si consideraba que los gastos eran exagerados solamente daba su conformidad a tales dispendios cuando lo que iban a atraer o tenían que arreglar era nuevo o desconocido en Rusia y destinado a despertar admiración por otra parte no se decidía a grandes gastos más que cuando tenía las sumas necesarias disponibles sin quebranto de otras atenciones y para decidirse a estos gastos entraba en todos los pormenores buscando y rebuscando el mejor empleo de su dinero era evidente que con este modo de llevar la propiedad no derrochaba sus bienes sino que por el contrario los hacía crecer en el mes de octubre tenían que celebrarse las elecciones de la nobleza en la provincia de Kachín donde estaban las propiedades de Bronsky Sviatsky Kosnichev Oblonsky y una pequeña parte de las de Levín por las personas que tomaban parte en ellas y otras circunstancias estas elecciones atraían la atención general de ellas se hablaba mucho y se hacían grandes preparativos y habitantes de Moscú San Petersburgo y aún del extranjero se trasladaron allí para tomar parte en ellas hacía mucho tiempo que Bronsky había prometido a Sviatsky asistir y diez días antes de las elecciones éste que le visitaba con mucha frecuencia fue a buscarle a sus tierras la víspera entre Bronsky y Ana se había producido una discusión con motivo de este viaje era el de otoño el tiempo más triste y aburrido para la vida en el campo por esto calculaba Bronsky que su ausencia había de ser desagradable a Ana y preparado ya para la marcha se la anunció con una expresión fría y decidida como nunca empleara hasta entonces con ella pero con gran sorpresa suya Ana recibió la noticia con gran tranquilidad solo le preguntó cuando pensaba volver y se limitó a sonreír cuando él la miró con atención y sin comprenderla Bronsky sabía que cuando ella se encerraba en sí misma de aquel modo era señal de que había tomado alguna importante resolución y no quería que le descubriesen lo que meditaba temía pues que ahora se encontrase en este caso pero deseaba de tal modo evitar una escena de enojosas explicaciones que fingió creer y en parte lo creía sinceramente que ella le había comprendido espero espero que no te aburra le dijo eso espero yo dijo Ana ayer recibí una caja de libros de gotier no me aburriré quiere adoptar ese tono tanto mejor pensó Bronsky si no siempre estaríamos con las mismas historias Bronsky se marchó pues a Cachín sin hablar con Ana era la primera vez desde que habían comenzado sus relaciones que esto sucedía pero aunque le inquietaba y le dolía en el fondo Bronsky se dijo que a pesar de todo era lo mejor al principio será como ahora pensaba algo indefinido vago luego ella se acostumbrará de todos modos puedo dárselo todo pero no mi independencia de hombre capítulo 26 en septiembre Levin se trasladó a Moscú para estar presente en el parto de Kitty ya llevaba viviendo allí sin hacer nada un mes entero cuando Sergio Ivanovich que se ocupaba de la propiedad de su hermano en la provincia de Cachín y que tomaba gran interés en la cuestión de las futuras elecciones se presentó allí requiriéndole para ir a votar ya que tenía derecho a ello en la comarca de Celesnov a Levin le interesaba ir a Cachín por tener allí pendiente un asunto de una hermana suya que vivía en el extranjero relacionado con una tutela y la obtención de una cantidad en concepto de indemnización Levin estaba indeciso pero Kitty que veía que su marido se aburrida en Moscú le aconsejó ir y hasta sin consultarle puesto que esperaba una negativa le encargó el uniforme de la nobleza el gasto de 80 rublos que costó el uniforme determinó a Levin a ir a Cachín a intervenir en las elecciones llevaba ya seis días en aquella provincia asistiendo diariamente a la reunión e intentando a la vez arreglar los asuntos de su hermana que no se enderezaban sin embargo de ningún modo los representantes de la nobleza estaban todos muy ocupados en las elecciones y resultaba imposible arreglar un asunto por sencillo que fuese como aquel que gestionaba Levin que dependía del tutelaje y para el otro asunto la indemnización encontraba también obstáculos tras prolongadas gestiones consiguiose hallar la solución y estaba ya el dinero preparado pero el notario aunque hombre muy amable y servicial no pudo entregar el talón porque necesitaba la firma del presidente el cual se hallaba en las sesiones de las elecciones y no había otorgado poderes a nadie todas estas gestiones el ir de aquí para allá el hablar con hombres muy amables que comprendían lo desagradable de la posición del solicitante pero no podían ayudarle todo esto que no daba resultado alguno producía en Levine un sentimiento penoso parecido al fastidioso estado de debilidad que se siente cuando se quiere emplear la fuerza corporal en un sueño lo había experimentado con frecuencia mientras hablaba con el abogado el hombre más bondadoso que pudiera hallarse el cual hacía todo lo posible e imaginable sin omitir ningún medio que pudiera sacar a Levine del apuro pruebe esto decía vaya a tal parte y formulaba un plan tan completo como era posible para salvar el obstáculo fatal que se oponía a la solución pero enseguida añadía no creo sin embargo que consiga nada pero pruebe y Levine probaba iba allí donde le indicaba todos eran buenos y amables pero resultaba que aquel obstáculo que quería evitar se levantaba de nuevo desbaratándolo todo lo que sobre todo le molestaba lo que no podía comprender de ningún modo era con quien estaba luchando a quien aprovechaba que aquel asunto no se ultimase parecía que nadie ni siquiera su mismo abogado lo supiera si Levine hubiera podido comprenderlo como comprendía por ejemplo que para llegar a la ventanilla de la estación de ferrocarril es preciso esperar turno no se habría sentido tan molesto y enojado pero nadie sabía o no quería explicarle por qué existían aquellas dificultades que tanta contrariedad le producían no obstante Levine desde su casamiento había cambiado mucho de carácter era paciente y si no comprendía por qué todo estaba arreglado de aquel modo se decía con toda tranquilidad que sin saberlo todo no se podía juzgar y que probablemente sería sin duda necesario que fuera así y procuraba no indignarse ahora estando presente en las elecciones y tomando parte en ella Levine tampoco formaba juicio alguno y al contrario procuraba comprender lo mejor posible aquellas cuestiones de las cuales hombres honrados y a quienes respetaba se ocupaban con tanta seriedad e interés desde su casamiento a Levine se le descubría muchos nuevos y serios aspectos de la vida que antes por su manera superficial de considerarlos le parecían despreciables así suponía ahora también una gran importancia a las elecciones y se esforzaba en descubrirla Sergio Ivanovich le explicó su significación y la trascendencia del cambio que esperaban de ellas el representante provincial de la nobleza tenía en sus manos según la ley muchos e importantes asuntos las tutorías por una de las cuales sufría Levine ahora las enormes sumas de los nobles las escuelas mextas femeninas masculinas y militar la educación popular para el nuevo orden de cosas y por fin el sensbo el entonces presidente de la nobleza es Ned Covira un hombre a la antigua recto y sincero un hombre que había gastado su fortuna haciendo muchas buenas obras bondadoso honrado a su modo pero que no comprendía las necesidades del nuevo tiempo en todo y siempre se ponía de parte de los nobles y obstaculizaba abiertamente la educación popular y daba al sensbo que tanta importancia había de tener un espíritu de casta por ello en el lugar de este representante de la nobleza tenían que colocar un hombre moderno culto activo completamente nuevo en aquel ambiente y que llevara las cuestiones en forma de poder sacar de los derechos otorgados a la nobleza no como tal sino como elemento del sensbo todas las ventajas de autonomía que fuera posible en la rica provincia de cachín que siempre iba delante de las otras en estas cuestiones estaban las fuerzas necesarias para llevar el asunto con provecho y de modo que sirviera de ejemplo a otras provincias y a toda Rusia por esto tenían gran importancia aquellas elecciones en las que se proponía nombrar presidente en lugar de a Snedkov a Sviatsky o aún mejor a Niededovsky catedrático hombre extraordinariamente inteligente gran amigo de Sergio Ivanovich la sesión inaugural la abrió el gobernador con un discurso en el que exhortó a los nobles a que eligieran los funcionarios no por simpatía personal sino por sus méritos y mirando el bien de la patria añadió que él el gobernador su esposa y la alta nobleza de Cachín cumplirían como en otras ocasiones tan sagrado deber y no traicionarían la honrosa confianza del monarca al terminar su discurso el gobernador se dirigió a la salida y los nobles le siguieron entre gran animación hasta con entusiasmo y le rodearon mientras se ponía la pelliza y hablaba amistosamente con el presidente de la nobleza Levín que deseaba comprenderlo todo y no dejar que escapase nada a su atención estuvo allí entre la gente y así pudo oír como el gobernador decía haga el favor de decir a María Ivanovna que mi mujer siente mucho que tenga que ir al asilo luego los nobles se pusieron sus abrigos y se dirigieron a la catedral en la catedral levantando el brazo con los demás y repitiendo las palabras del arcipreste Levín juró firmemente cumplir sus deberes según los deseos del gobernador las ceremonias religiosas impresionaban siempre a Levín y cuando pronunció las palabras besó la cruz y vio que la gente allí reunida viejos y jóvenes repetían lo mismo se sintió conmovido al día siguiente y durante el tercero se trató de las cuentas de la nobleza y del colegio femenino eran asuntos que según Sergio Ivanovich no tenían ninguna importancia y Levín ocupado los propios dejó de asistir a la reunión el cuarto día en la mesa presidencial se procedió a la revisión de las cuentas de la nobleza de la provincia y entonces por primera vez hubo lucha entre el partido nuevo y el viejo la comisión a la cual estaba confiado comprobar las cuentas informó que estaban conformes justas el presidente de la nobleza se levantó y con los ojos humedecidos por las lágrimas dio las gracias a los nobles por la confianza que le otorgaban los nobles le aplaudieron con entusiasmo y le estrecharon la mano pero en aquel momento uno de los del partido de Sergio Ivanovich dijo que él había oído decir que la comisión no había revisado las cuentas considerando esto como una ofensa al presidente uno de los miembros de la comisión imprudentemente confirmó el hecho seguidamente un señor pequeño y muy joven en apariencia inofensivo pero vivo de genio batallador y dialéctico dijo que al presidente de la nobleza le habría resultado agradable dar informe de las cuentas pero que la delicadeza excesiva de los miembros de la comisión le había privado de esta satisfacción moral los miembros de la comisión renunciaron a su declaración y Sergio Ivanovich comenzó a demostrar lógicamente que era preciso declarar que las cuentas habían sido comprobadas o que no lo habían sido y desarrolló detalladamente este dilema a Sergio Ivanovich le replicó un orador muy elocuente del partido contrario luego habló Svieski y de nuevo el joven batallador la discusión duró largo tiempo y terminó sin que en resumen ocurriera nada Levín estaba sorprendido de que sobre aquellos se discutiera tanto sobre todo porque cuando preguntó a su hermano si efectivamente había habido malversación de fondos Sergio Ivanovich le contestó oh no es un hombre honrado pero este modo de obrar tan antiguo de gobernar paternalmente como en familia los asuntos de la nobleza hay que cambiarlo al día siguiente habían de celebrarse las elecciones de los presidentes comarcales y la jornada en algunas comarcas resultó bastante tumultuosa en la de Selesnov Svieski fue elegido sin votación y aquel día se dio en su casa una espléndida y alegre comida capítulo 27 al sexto día debían celebrarse las elecciones de presidente provincial de la nobleza las salas grandes y las pequeñas estaban llenas de nobles vestidos de diferentes uniformes muchos de ellos habían llegado allí aquel mismo día conocidos y amigos que no se habían visto desde hacía mucho tiempo unos venidos de Crimea otros de San Petersburgo otros del extranjero se encontraban en las salas los debates se celebrarían cerca de la mesa presidencial bajo el retrato del emperador los nobles se agrupaban en dos partidos por la animosidad y desconfianza de las miradas por las conversaciones ininterrumpidas cuando se aproximaba gente del otro bando y porque algunos se iban entonces hablando en voz baja hasta el pasillo lejano se veía que cada partido ocultaba secretos al otro por su aspecto exterior los nobles se dividían en dos clases los viejos llevaban sus antiguos uniformes de nobleza con espadas y sombreros o los uniformes correspondientes a sus empleos en la marina la caballería o la infantería los uniformes de los viejos nobles estaban hechos al estilo antiguo con pliegues sobre las sombreras a muchos les estaban pequeños cortos de talla o estrechos como si sus portadores hubieran crecido desde que les habían sido confeccionados los jóvenes llevaban uniformes desabrochados con el talle bajo anchos los hombros chalecos blancos o bien los uniformes con cuellos negros y laureles bordados distintivo del ministerio de justicia los uniformes de la corte que aquí y allá adornaban la sala pertenecían al partido joven pero la división en jóvenes y viejos no coincidía con la agrupación en partidos como observó Levín algunos de los clasificados como jóvenes por su vestir pertenecían al partido viejo y al contrario algunos de los nobles más viejos hablaban en voz baja con y se veía que eran adictos a este de los más decididos partidarios del partido nuevo Levín había seguido a su hermano hasta una sala pequeña donde los de su grupo fumaban bebían tomaban bocadillos y charlaban se había acercado a uno de los corros y escuchaba su conversación y ponía en tensión todas sus fuerzas tratando de comprender lo que decían sergio ivanovich estaba en el centro del grupo ahora escuchaba a sviasky y a kluz tov el presidente de otra comarca que pertenecía también a su partido kluz tov no quería ir a pedir a snetkov que se presentara a la elección y sviasky trataba de convencerle explicándole la conveniencia de hacerlo sergio ivanovich por su parte dio su aprobación a aquel plan levín no comprendía para qué querían pedir al partido enemigo que presentase a la elección a aquel a quien querían derrotar esteban arkadievich que acababa de tomar un bocadillo y beber secando su boca con un pañuelo perfumado de batista con rayas en el borde y que vestía uniforme de gentil hombre se acercó a ellos estamos estamos en nuestro puesto sergio ivanovich dijo alisándose las patinas y escuchando lo que hablaban apoyó la opinión de sviasky basta tener una comarca la de sviasky que pertenece abiertamente a la oposición dijo en palabras bien comprensibles para todos menos para levín que costia parece que vas tomando gusto a estas cosas añadió sergio ivanovich dirigiéndose a lenín y tomándole el brazo levín en efecto se habría alegrado de tomar gusto a aquella cuestión pero no pudo comprender de qué se trataba y separándose unos pasos de los que hablaban expresó a esteban arkadievich su sorpresa de que pidieran al presidente provincial que presentase su candidatura oh santa simplícitas dijo esteban arkadievich y explicó a lenín claramente y en pocas palabras de qué se trataba no comprendes que con las medidas que hemos tomado es preciso que es net cove se presente si es net cove renunciara a presentarse el partido viejo podría escoger otro candidato y desbaratar nuestros propósitos si el distrito de es vía que es el único que se abstiene de pedir que se presente habrá empate y entonces nosotros lo aprovecharemos para proponer un candidato de los nuestros levin no comprendió bien lo que le explicaba su cuñado y quiso pedir algunas aclaraciones pero en aquel momento entre ruidosas conversaciones se dirigieron todos a la sala grande que que pasa a quien la confianza a quien que de niegan no es confianza es que niegan a Flerov que es esto de que está juzgado así nadie tendrá derecho es una vileza la ley oyó levin gritar por todas partes y junto con todos que se apresuraban no sabía hacia dónde y que al parecer tenían que oír algo y no sabía qué se dirigió al gran salón y casi llevado en vilo por los otros nobles se acercó a la mesa de las elecciones provinciales junto a la cual discutían el presidente de los nobles Sviatsky y otros cabecillas capítulo 28 levin se hallaba bastante lejos de la mesa electoral un noble que estaba a su lado y respiraba fatigosamente y otro que metía gran ruido con sus zapatos le impedían oír lo que se decía de lejos le llegaba la voz suave del presidente luego oyó la voz agria del señor batallador y también la de Sviatsky fue cuando levin pudo comprender que estaban discutiendo sobre el espíritu de un artículo de la ley y sobre la significación que había de darse a las palabras a ser objeto de una encuesta la gente dejó pasar a Sergio Ivanovich que se dirigía a la mesa este después de haber escuchado el discurso del señor batallador dijo que lo mejor era consultar el artículo de la ley y pidió al secretario que lo buscase Sergio Ivanovich lo leyó y se puso a explicar su significación pero entonces le interrumpió un propietario de tierras alto grueso encorvado con los bigotes teñidos vestido con un uniforme estrecho que le levantaba el cuello por detrás este se acercó a la mesa y dando un golpe sobre ella con su sortija gritó a votar enseguida a votar no hay por qué hablar más de pronto se levantaron varias voces a la vez el noble alto el de la sortija gritaba más que ninguno poniéndose más y más irritado era imposible en aquel girigay apreciar lo que unos y otros decían aquel señor opinaba lo mismo que Sergio Ivanovich pero por lo que se veía odiaba a este y su partido y este sentimiento se lo comunicó a los de su bando y despertó en ellos una resistencia muy tenaz aunque de carácter menos agresivo hablaban a gritos con gran irritación y por un momento se produjo un terrible alboroto que obligó al presidente provincial a gritar también reclamando orden a votar a votar el que sea noble lo comprenderá nosotros vertimos nuestra sangre la confianza del monarca no hay que escuchar al presidente no puede mandarnos no se trata de eso a votar enseguida qué asco decían gritos irascibles que sonaban por todas partes las miradas y los rostros estaban aún más irritados e inflamados que las palabras y expresaban un odio irreconciliable Levín seguía sin comprender de qué se trataba y le pareció imposible que se pusiera tanta pasión en discutir si se debía o no votar la opinión referente a Flerov como después le explicó Sergio Ivanovich Levín había olvidado aquel silogismo según el cual para el bien general era preciso que se destituyera al presidente para destituir al presidente necesitaban la mayoría de votos para tener mayoría de votos debían dar el derecho de votar a Flerov y por otorgar o no a Flerov este derecho a votar se había discutido el artículo de la ley un voto puede decidirlo todo y cuando se quiere ser útil a la causa común dijo Sergio Ivanovich hay que ser serio y consecuente pero Levín había olvidado la explicación y estaba apesadumbrado de ver en tal estado de irritación a aquellos hombres todos simpáticos buenos y todos respetables y para librarse de aquel sentimiento salió de la sala sin esperar el final y se dirigió a otra donde no había más que los camareros cerca de los mostradores al ver a los criados que con rostros tranquilos y animados se ocupaban en secar y disponer la vajilla experimentó un sentimiento de alivio como si hubiera dejado una habitación de olor sofocante y pestilente para pasar al aire puro Levín se puso a pasear por la sala mirando a todos ellos con placer le divirtió el ver a un criado de patillas canosas que para mostrar desdén a otros que se mofaban de él les enseñaba de qué forma habían de plegar las servilletas estaba a punto de entablar conversación con el viejo lacayo cuando el secretario del tutelaje de la nobleza un viejecillo que poseía la facultad de conocer completos los nombres de todos los nobles de la provincia le distrajo de aquella idea haga el favor de venir Constantino de Mitrievich le dijo le está buscando su hermano se vota la opinión Levín entró otra vez en la sala recibió una bolita blanca y siguiendo a su hermano se acercó a la mesa cerca de la cual con rostro significativo irónico pasándose continuamente la mano derecha por la barba y oliéndola luego estaba Sziaski Sergio Ivanovich puso la mano en el cajón y metió su bolita procurando ocultar donde lo hacía hecho esto dejó paso a Levín quedándose allí mismo donde la he de meter lo dijo en voz baja mientras que a su lado estaban hablando y esperaba que su pregunta no fuera oída por los demás pero los que hablaban callaron de súbito y su pregunta tan inconveniente fue oída por los que estaban allí Sergio Ivanovich frunció las cejas y le contestó muy serio y secamente allí donde le dicten sus convicciones algunos sonrieron Levín se sonrojó y precipitadamente metió una mano bajo el paño la derecha que era donde tenía la bolita luego recordó que debía meter también la otra mano la izquierda y la metió pero ya era tarde y aún más confuso se alejó con precipitación hasta las filas de atrás 126 votos en pro y 98 en contra se oyó decir al secretario que no pronunciaba nunca la R en aquel momento estalló una carcajada general en el cajón había encontrado un botón y dos nueces estaba otorgado a Flerov el permiso para votar el partido nuevo había ganado la lucha pero el viejo no se daba por vencido Levín oyó que pedían a Snedkov que presentara la candidatura vio como los nobles le rodeaban y vio como él hablaba con los nobles sin entender lo que decían Snedkov les estaba diciendo en efecto que les agradecía mucho la confianza y el cariño que le mostraban y que él creía inmerecido pues todo lo que había hecho era por afecto a la nobleza a la cual había consagrado doce años de trabajo repitió varias veces estas palabras he trabajado con todas mis fuerzas con todo mi corazón y les aprecio y les estoy agradecido y de repente se detuvo porque las lágrimas le sofocaban y salió de la sala aquellas lágrimas provocadas por la conciencia de la injusticia que con él se cometía por su amor a la nobleza o bien por la tirantez de la situación en la cual se encontraba sintiéndose rodeado de enemigos conmovieron a la mayoría de los nobles y también Levine experimentó hacia Snedkov un sentimiento de afecto y simpatía al salir el presidente provincial tropezó con Levine a la puerta perdón perdón le dijo como a un desconocido pero al reconocerle le sonrió tímidamente a Levine le pareció que había querido decirle algo pero no había podido por la emoción que experimentaba la expresión de su rostro toda su figura vestida de uniforme con medallas y pasamanería y con pantalones blancos le recordaron a Levine el animal perseguido que ve crecer el peligro en torno a él esta expresión del rostro del presidente era más conmovedora para él porque no más lejos que el día anterior había ido a casa de Snedkov para el asunto del tutelaje y lo había visto con toda su dignidad de hombre honrado rodeado de toda su familia habitaba una casa espaciosa con muebles antiguos de familia los lacayos algo sucios pero muy correctos eran antiguos siervos que aunque liberados no habían cambiado de señor Levine vio como Snedkov acariciaba dulcemente con gran cariño a su nietecita una niña muy hermosa hija de su hija recordó a la esposa del presidente una señora gruesa bondadosa que llevaba una cofia con puntillas y se abricaba con un chalturco recordó al hijo un excelente muchacho estudiante del sexto curso el cual al volver del colegio saludó a su padre besándole la mano con respeto y cariño y las frases afectuosas de aliento que el anciano le dirigió y sus ademanes que habían despertado en Levine un vivo sentimiento de simpatía hacia Snedkov ahora conmovido por aquellos recuerdos buscaba decir algo agradable al anciano así que será usted de nuevo nuestro presidente le dijo para animarle lo dudo contestó Snedkov mirando de reojo alrededor suyo estoy cansado ya soy viejo hay gente más digna y joven que yo que trabajen ellos y el presidente desapareció por la puerta de al lado llegó el momento más solemne iba a empezar la votación los cabecillas de uno y de otro bando contaban las bolas blancas y negras con los dedos las discusiones por causa de Flerov no solo dieron al nuevo partido la ventaja del voto sino que además les permitió ganar tiempo y hacer venir a otros tres nobles más los cuales por los manejos de los del partido viejo no habían asistido a la anterior votación para ello los de este partido habían emborrachado a dos de aquellos nobles que tenían debilidad por el vino y al tercero le habían quitado el uniforme pero los del nuevo partido al enterarse de esto tuvieron tiempo durante las discusiones respecto a Flerov para mandar vestir al noble dejado sin uniforme recoger a los que se habían emborrachado y llevarlos a la votación he traído a uno le he echado un cubo de agua encima y parece que podrá pasar dijo el noble al que habían enviado a buscar al borracho explicando el caso a Svyazki no está demasiado ebrio no se caerá preguntó Svyazki meneando la cabeza no está bastante bien solo temo que aquí puedan darle más de beber ya he dado orden en la cantina de que de ningún modo le sirvan más bebida capítulo 29 la estrecha sala en la cual se bebía y tomaban bocadillos estaba llena de nobles la agitación iba constantemente en aumento y en todos los rostros se leía la inquietud los más animados eran sin embargo los cabecillas que sabían todos los detalles y el número de bolas eran los dirigentes del combate en perspectiva los demás como los soldados se preparaban para la batalla pero en tanto que comenzaba ésta buscaban pasar el rato divirtiéndose unos tomaban algo de pie o sentados a una de las mesitas otros se paseaban por la sala o charlaban con sus amigos a quienes hacía tiempo que no habían visto Levín no tenía ganas de comer no era fumador no quería juntarse con lo suyo es decir con Sergio Ivanovich Esteban Arkadievich Sviatsky y otros que mantenían animada conversación porque con ellos estaba Bronsky vestido con su uniforme de caballer erizo del emperador aún el día antes Levín le había visto en las elecciones y había evitado su encuentro no queriendo saludarle ahora se acercó a la ventana y se sentó observando a los grupos y escuchando lo que se decía a su alrededor le entristecía el ver que todos hablaban animados preocupados e interesados y únicamente él y un viejecito de boca sin diente con un uniforme de la marina sentado a su lado solitario moviendo con un tic nervioso sus labios estaban indiferentes inactivos es un canalla le voy a contar pero no es decir que en tres años no ha podido reunir el dinero decía un propietario de tierras bajito encorvado de cabellos alisados con pomada y que le caían sobre el cuello bordado del uniforme y al mismo tiempo daba golpes en el suelo con los tacones de sus botas nuevas seguramente compradas para las elecciones y después de lanzar una mirada de fuego a levin dio media vuelta rápidamente y se alejó si es un asunto poco limpio exclamó con voz débil un pequeño propietario de tierras luego un grupo de terratenientes rodeando a un grueso general se aproximó rápidamente hacia levin en busca evidentemente de un sitio donde poder hablar sin ser oídos cómo se atreve a decir que ordené que le robasen los pantalones presumo que debió de venderlos para beber y quiero escupirle por muy príncipe que sea no tiene derecho a decirlo es una porquería pero y perdone ellos se basan en el artículo de la ley su mujer debe ser inscrita como noble hablaban en otro grupo al diablo con el artículo de la ley lo digo con el corazón en la mano para eso hay nobles hay que tener confianza excelencia vamos a tomar un fin de champán otro grupo iba tras uno de los nobles a quienes habían emborrachado que pasaba gritando y yo le aconsejé siempre a María Semonovna que lo arrendase porque ella no podría obtener nunca ganancias decía con voz agradable un propietario de tierras de bigotes canosos con un uniforme de coronel de estado mayor a aquel propietario Levin le había visto ya otra vez en casa de Sziaski y enseguida le reconoció el noble le miró también y se saludaron afectuosamente mucho gusto le recuerdo muy bien como no nos vimos el año pasado en casa del presidente y como van las cosas de su propiedad preguntó Levin como siempre perdiendo contestó el hombre poniéndose a su lado y con la sonrisa sumisa y la expresión tranquila y resignada del que está convencido de que las cosas no pueden ir de otra manera y usted como es que está en nuestra provincia ha venido a tomar parte en nuestro pequeño coup d'etat preguntó a su vez pronunciando mal pero con seguridad las palabras francesas aquí ha venido toda Rusia hasta gentiles hombres y casi ministros siguió el propietario indicando la figura representativa de Esteban Arkadievich que con un uniforme de gentil hombre en pantalones blancos se paseaba con un general debo confesarle que comprendo muy poco la importancia de las elecciones de la nobleza dijo Levin el propietario de tierras le miró y que tiene que comprender no tiene ninguna importancia es una institución en decadencia que sigue su movimiento por la fuerza de la inercia mire usted de los uniformes parecen decir es una reunión de jueces de miembros de comisiones pero no de nobles y por qué entonces viene usted preguntó Levin por la fuerza de la costumbre luego que hay que sostener las relaciones es una obligación moral en cierto sentido y además a decir verdad tengo mi interés mi yerno quiere presentar su candidatura para los miembros obligatorios de la comisión no es rico y quiero ayudarle a pasar y estos señores para qué vienen dijo indicando al señor batallador que hablaba ante la mesa electoral es la nueva generación de la nobleza que es nueva conformes pero no es nobleza son propietarios de tierras por haberlas comprado y nosotros lo somos por haberlas heredado pueden ser considerados como gentiles hombres los que atacan de este modo a la nobleza pero usted dice que es una institución caduca caduca o acabada pero sea como sea hay que tratarla con más respeto tenemos el caso de Snedkov somos buenos o malos pero hace miles de años que existimos sabe usted por ejemplo nosotros queremos delante de la casa un jardincillo y debemos alisar para ello la tierra y allí tenemos un árbol centenario es un árbol todo torcido viejo pero por plantar florecillas y hacer un jardín no va usted a cortar el viejo árbol dispondrá usted de la tierra en forma que le permita aprovecharlo en un año no es posible hacer crecer un árbol igual dijo el propietario y enseguida cambió de tema y cómo van las cosas de su propiedad no van bien me producen un 5% pero usted no cuenta su trabajo que también vale algo le diré de mí mismo que antes de ocuparme de la propiedad trabajaba y ganaba 3.000 rublos ahora trabajo más que cuando estaba en el servicio y como usted gano el 5% y gracias a Dios y mi trabajo lo doy de balde entonces para qué lo hace si es sólo para perder qué quiere que haga es costumbre y sé que debo obrar así le diré más continuó el propietario apoyado en la ventana y animado ya mi hijo no tiene inclinación alguna al cultivo de la tierra seguramente será un sabio entonces no habrá quien lo continúe y de todos modos sigo trabajando ahora he plantado un jardín sí sí repuso levin es la pura verdad siempre digo que no hay verdadera ganancia y sigo cultivando mi hacienda siente uno cierta obligación respecto a las tierras y más le contaré siguió el propietario un día vino a visitarme un vecino comerciante dimos un paseíto por la propiedad por el jardín no me dijo esteban vasilievich todo lo tiene usted en orden pero el jardín está abandonado y conste que yo lo cuido muy bien yo en su lugar siguió diciendo el comerciante los tilos los cortaría naturalmente cuando hay que cortarlos cuando tienen sabia posee usted un millar de cada uno saldrán dos buenas cestas y hoy esto representa un capital también cortaría los troncos de los tilos y con este dinero compraría vacas o tierras a bajo precio y las arrendaría a los campesinos terminó Levín con sonrisa que demostraba que más de una vez había hecho él cálculos semejantes y con ello sería una fortuna mientras que usted y yo que Dios nos ayude solamente a guardar lo que tenemos y dejarlo así a nuestros hijos he oído que se ha casado usted indicó el propietario sí contestó Levín con orgullo y placer es muy extraño en el actual estado de cosas no nosotros vivimos sin ganar y somos como las antiguas vestales puestas solamente para guardar un fuego sagrado el propietario sonrió bajo sus bigotes blancos entre nosotros siguió la conversación está también por ejemplo nuestro amigo nicolás ivanovich es viajski o el conde bronski que ahora vive aquí estos quieren organizar la agricultura en mayor escala pero hasta ahora fuera de poner el capital no han obtenido otro resultado y por qué nosotros no hacemos como los comerciantes por qué no cortamos los jardines para vender la madera preguntó Levín volviendo al pensamiento que le había asaltado antes pues por la razón de que como ha dicho usted muy bien somos una especie de vestales para guardar el fuego sagrado vender la madera no es asunto de nobles y nuestra obra de nobles se hace no aquí en las elecciones pero sí allí en nuestro rincón hay también un instinto nuestro propio que nos indica lo que debemos hacer y lo que no con los campesinos pasa lo mismo según vengo observando cuando el campesino es bueno arrienda cuantas tierras puede puede ser mala la tierra pero él sigue labrándola también lo hace sin calcular que ha de perder en ella así somos nosotros dijo Levín y terminó al ver que Sviatsky se le acercaba he tenido una gran satisfacción en encontrarle nos vemos por primera vez desde que nos conocimos en su casa de usted y estábamos charlando como dos buenos amigos dijo el noble a Sviatsky que han criticado las nuevas instituciones dijo este humorísticamente con una sonrisa algo de eso hemos hecho nos hemos desahogado capítulo 30 Sviatsky cogió por el brazo a Levín y le llevó a su grupo ahora Levín ya no podía rehuir a Bronsky el cual estaba con Esteban Arkadievich y Sergio Ivanovich y le miraba directamente mientras se aproximaba a ellos mucho gusto me parece que tuve el placer de encontrarle en la casa de la princesa Skervaski dijo Bronsky dándole la mano oh sí me acuerdo muy bien de nuestro encuentro contestó Levín enrojeciendo y enseguida se volvió a su hermano y se puso a hablar con él con ligera sonrisa Bronsky continuó hablando con Sviatsky evidentemente sin ningún deseo de proseguir la conversación con Levín pero este mientras charlaba con su hermano no dejaba de observar a Bronsky con propósito de decir algo y reparar con esto su brusquedad y de qué se trata ahora dijo mirando a Bronsky y a Sviatsky de Snedkov de si se decide o se niega a presentar su candidatura y él está conforme o no es precisamente esto que no dice que sí ni que no repuso Bronsky y si él se niega quién presentará su candidatura quién quiera contestó Sergio Ivanovich sólo que no seré yo dijo Bronsky dirigiendo confundido una mirada irascible a un señor de aspecto irritado que estaba al lado de Sergio Ivanovich entonces quién Nebiedovsky preguntó Levín sintiéndose interesado por la cuestión esta pregunta le resultó aún peor ya que Nebiedovsky y Sviatsky eran los dos que se disputaban la candidatura por lo que se refiere a mí afirmó el señor irritado de ningún modo era el mismo Nebiedovsky Sviatsky se lo presentó a Levín y se saludaron cortesmente que parece que la cosa también te entusiasma dijo Esteban Arkadievich a Levín guiñando al mismo tiempo el ojo a Bronsky esto es una especie de carrera se pueden hacer apuestas si esto me exalta dijo Bronsky y una vez que se empieza hay ganas de ver la terminación la lucha exclamó frunciendo las cejas y apretando sus fuertes mandíbulas este Sviatsky es un hombre de un gran sentido práctico lo ve todo con una claridad oh sí contestó Bronsky distraídamente hubo un silencio durante el cual por mirar algo Bronsky dirigió su mirada a Levín a sus pies a su uniforme luego a su rostro y al ver sus ojos puestos en él contemplándole sombríamente dijo y cómo es que usted que habita en su pueblo no es su juez de paz pues no veo que su uniforme sea el que corresponde a este cargo porque considero que la institución de los jueces de paz es una tontería contestó Levín que esperaba ocasión para hablar con Bronsky y corregir la falta de cortesía que había cometido al saludarle pienso lo contrario dijo Bronsky con tranquila sorpresa es un juguete insistió Levín no necesitamos jueces de paz durante siete años no he tenido más que un asunto y el que tuve fue arreglado de la peor manera el juez está a cuarenta verstas de mi propiedad se está obligado por un asunto en el que se discuten dos rublos a mandar a buscar un abogado que nos cuesta quince y Levín contó cómo un campesino había robado harina al molinero y cuando éste se lo afeó al labriego el tal presentó pleito a aquel acusándole de difamación todo esto era inoportuno y ridículo y él mismo se dio cuenta apenas había terminado de contarlo oh eres un hombre muy original le dijo Esteban Arkadievich con su sonrisa más dulce pero vamos parece que ya están votando y los dos se separaron del grupo no comprendo dijo Sergio Ivanovich que había observado la brusquedad de Levín en el momento de saludar a Bronsky no comprendo cómo se puede estar privado hasta tal punto de tacto político esto es lo que nosotros los rusos no tenemos el presidente de la nobleza es nuestro adversario y tú estás con él y le pides que presente su candidatura mientras que el conde Bronsky no quiero decir que me haré amigo suyo me ha invitado a comer en su casa pero está claro que no iré ahora bien él es nuestro de nuestro partido ¿por qué pues hacer de él un enemigo? luego has preguntado a Neviedovsky si va a presentar su candidatura esto es improcedente ah no comprendo nada todo esto son tonterías contestó Levín sombrío dice que todo esto son tonterías pero cuando empiezas a hacerlas lo confundes todo Levín cayó y los dos juntos entraron en la sala no obstante sentir el ambiente un poco falso y aunque no todos se lo habían pedido el presidente de la nobleza se decidió a presentar su candidatura toda la sala estaba en silencio y el secretario declaró en voz alta que se iba a votar para la presidencia de la nobleza al comandante de caballería de la guardia Mijail Stepanovich Snedkov los presidentes comarcales de la nobleza con los platitos que contenían las bolas se pusieron en marcha yendo desde sus mesas a la del presidente provincial y las elecciones comenzaron por la bola en la mano derecha murmuró Esteban Arkadievich a Levín cuando siguiendo a su presidente y junto con su hermano se acercaban a la mesa pero Levín había olvidado la explicación que le dieron de la forma en que habían de actuar para ganar las elecciones y pensó que Esteban Arkadievich quizás se habría equivocado indicándole que pusiera la bola en la mano derecha ya que Snedkov era el enemigo al acercarse a la mesa tenía la bola en la mano derecha pero temiendo que en efecto Esteban Arkadievich hubiera sufrido un error delante mismo del cajón la cambió de mano el perito puesto al lado de la mesa para inspeccionar la votación y que solo por el movimiento del codo conocía donde se ponía la bola hizo una mueca de descontento no tenía necesidad de desarrollar demasiado su facultad de penetración para conocer dónde la había metido Levín todos callaron y se oyó el ruido de las bolas al moverlas para contarlas luego una voz proclamó el resultado el número de bolas en pro y las que había en contra el presidente resultaba elegido por gran mayoría todos con gran estruendo tumultuosamente se dirigieron a las puertas esnetkov entró y muchos nobles le rodearon felicitándole bueno ya hemos terminado preguntó Levín a su hermano no ha hecho sino empezar le contestó sonriendo esviaski en vez de sergio ivanovich el candidato para presidente puede aún obtener más bolas Levín se olvidó completamente estas palabras solo recordó ahora que allí se decidía una cuestión muy delicada pero no quería averiguar en qué consistía de pronto se sintió triste y tuvo deseos de huir de toda aquella gente ya que no se le prestaba atención y nadie le necesitaba se dirigió procurando pasar inadvertido a la sala pequeña en que se tomaban los bocadillos y cuando vio a los criados se sintió aliviado el más anciano de ellos le ofreció algo de comer y él aceptó comió croquetas con alubias y después de charlar con el lacayo que le habló de los señores a quienes servía Levín no queriendo entrar de nuevo en la sala donde se sentía tan a disgusto se dirigió a las tribunas con la intención de ver qué sucedía allí las tribunas estaban llenas de damas muy compuestas adornadas con ricos vestidos las cuales se inclinaban sobre las balaustradas y con gran interés procuraban no perder ni una palabra de lo que se hablaba abajo en la sala al lado de las señoras estaban sentados o de pie profesores de colegio con sus clásicas levitas y oficiales en todas partes hablaban de las elecciones de que el presidente estaba cansado y de la marcha de los debates en un grupo le vino yo a lavar a su hermano una señora decía a un abogado qué dichosa me siento de haber oído hablar a Kosnichev vale la pena quedarse sin comer es maravilloso con qué tono habla y con qué claridad en el palacio de justicia ninguno de ustedes habla como él sólo Maindel lo hace algo bien pero ni siquiera él llega a la elocuencia de Kosnichev habiendo encontrado un sitio libre cerca de la balaustrada levin se inclinó y se puso a mirar y escuchar todos los personajes estaban sentados separados en razón de comarcas por pequeños tabiques en el centro de la sala estaba un hombre de uniforme que con voz alta y suave proclamaba presenta su candidatura para presidente provincial de la nobleza el comandante de caballería del estado mayor Eugenio Ivanovich Apuchtin después de un rato de silencio se oyó la voz débil de un viejo rehúsa candidatura del consejero de la corte Pedro Petrovich proclamó de nuevo el hombre que estaba en el centro rehúsa contestó una voz joven y chillona se oyó el nombre de otro candidato y de nuevo un rehúsa así pasó cerca de una hora Levín apoyado en la balaustrada estaba mirando y escuchando primero la ceremonia le sorprendió y quiso comprender lo que significaba luego convencido de que no podría entenderlo nunca se sintió aburrido y al recordar la emoción e irritación que veía en todos los rostros se entristeció decidió marcharse y salió de la tribuna al pasar por la puerta vio a un colegial de aspecto abatido con los ojos hinchados por el llanto que paseaba arriba y abajo en la escalera encontró a una señora que corría calzada con zapatitos de altos tacones y seguida del ayudante del procurador de los tribunales ya le dije que no llegará usted tarde exclamaba el jurista mientras Levín daba paso a la señora Levín estaba ya en la escalera de la salida principal y sacaba el número del guardarropa cuando le alcanzó el secretario y le instó Constantino Dmitrievich haga el favor de venir ya están votando se votaba al mismo Neviar Dovsky que tan categóricamente había rehusado Levín se dirigió la sala que encontró cerrada el secretario llamó abrieron la puerta y antes de entrar él salieron dos propietarios de tierra con el rostro encendido sofocado ya no puedo más dijo uno de ellos detrás de los propietarios apareció el rostro descompuesto del presidente que reflejaba un gran cansancio y hondo disgusto te he mandado que no dejaras salir a nadie dijo el presidente alujer he abierto para dejar entrar excelencia Dios mío y con un suspiro profundo andando penosamente pausado y con la cabeza inclinada el presidente se dirigió a través de la sala a la mesa electoral como daban por seguro sus partidarios Neviar Dovsky habiendo obtenido mayor número de votos que su rival fue proclamado presidente provincial de la nobleza muchos estaban animados alegres llenos de entusiasmo otros muchos se mostraban descontentos y apesadumbrados el antiguo presidente era presa de gran desesperación cuando Neviar Dovsky salía de la sala la gente le rodeó y le siguió con entusiasmo del mismo modo como había seguido el gobernador el primer día al abrir las elecciones y del mismo modo que había seguido a Snedkov cuando éste en su día había sido elegido presidente capítulo 31 aquel día Vronsky ofreció una comida al presidente provincial elegido y a muchos de los adeptos del partido nuevo Vronsky había ido a la ciudad por las elecciones y porque se aburría en el pueblo por mostrar a Ana su derecho a la libertad y también porque quería pagar a Sviatsky con su ayuda los esfuerzos que había hecho a su favor en las elecciones del Semsbo pero más que nada había ido por cumplir con todos sus deberes de noble y agricultor la posición que había elegido ahora como campo de su actividad pero Vronsky no esperaba de ningún modo que las elecciones le hubieran interesado en tanta manera era un hombre completamente nuevo entre los nobles rurales más a pesar de ello alcanzaba un éxito indudable y no se equivocaban pensando que había ya adquirido una gran influencia en aquel medio contribuían a ellos su riqueza y distinción su cualidad de noble de alta categoría el espléndido departamento que en la ciudad había dejado a su disposición su antiguo conocido Shirkov que ahora se ocupaba de asuntos financieros y había abierto en Kachin un banco que marchaba prosperamente el estupendo cocinero que Bronsky se había traído de su finca la amistad con el gobernador que era amigo íntimo suyo y además protegido de otro amigo de Bronsky y sobre todo le ayudaba a ello su trato sencillo afable e igual que obligó a la mayoría de los nobles a modificar la opinión de soberbio en que casi todos le tenían él mismo sentía que excepto aquel señor tan raro casado con Kitty Skervaski que a propós de botes le había dicho con desenfrenada irritación una porción de tontería cada noble que él conocía se convertía enseguida en partidario y amigo suyo Bronsky sabía fijamente y los demás se lo reconocían de buen grado que Nevievsky le debía mucho de su éxito y ahora en la mesa de su casa festejando la elección de aquel experimentaba por su protegido el sentimiento agradable de la victoria las mismas elecciones le habían interesado de tal modo que había resuelto que si estaba casado ya cuando se celebraran las próximas dentro de tres años presentaría su candidatura era como si después de haber ganado el premio en las carreras de caballo por medio del jockey le entrasen ganas de tomar parte en las pruebas personalmente ahora celebrando la victoria de su jockey Nevidovsky en la carrera electoral Bronsky presidía la mesa a su derecha estaba sentado el joven gobernador general del séquito del emperador el gobernador era para todos los comensales el amo de la provincia el hombre que había abierto solemnemente las elecciones pronunciando el discurso que como observara Bronsky había despertado el respeto y hasta el servilismo de la mayoría pero para Bronsky era Maslow Katika apodo con el que era conocido en el cuerpo de paje que ahora se sentía confuso delante de Bronsky y a quien procuraba este metere a son a la izquierda estaba sentado Neviedovsky con su rostro joven impasible y como lleno de guil a quien Bronsky trataba con naturalidad y respeto Esbyaski soportaba su fracaso con buen humor para él no era un fracaso decía levantando su copa y dirigiéndose a Neviedovsky habría sido imposible explicaba encontrar un representante mejor para la nueva dirección que debía seguir la nobleza y por esto estaba de todo corazón al lado del éxito de hoy y lo celebraba sinceramente Esteban Arkadievich también se sentía feliz de haber pasado el tiempo de una manera tan agradable y de que todos estuviesen satisfechos durante la comida que fue espléndida se recordaron los episodios de las elecciones Esbyaski imitó cómicamente el discurso lacrimoso del antiguo presidente y de paso dijo a Neviedovsky que su excelencia tendría que elegir un modo mejor y no tan sencillo como las lágrimas para justificar la inversión de los fondos Otro noble gran humorista dijo que había hecho venir a sus lacayos calzados de media para el baile del presidente ya que éste tenía la costumbre de dar las fiestas así y ahora habría de vestirlos de nuevo si el presidente actual no daba baile con los lacayos calzando medias Al dirigirse a Neviedovsky lo hacían continuamente llamándole nuestro presidente provincial y vuestra excelencia y lo decían con el mismo placer con el cual se dirigían a una señora joven llamándola madame o por el apellido de su marido Neviedovsky aparentaba que no sólo le era indiferente el nombramiento sino que hasta tenía un poco este estilo pero se veía claramente que le hacía feliz su elección y que hacía esfuerzos para no demostrar un entusiasmo poco conveniente en el medio liberal en que se encontraba durante la comida se enviaron algunos telegramas a la gente conocida que se interesaba por las elecciones y Esteban Arkadievich el cual estaba muy animado y alegre mandó uno a Daría Alejandrovna que decía sí Neviedovsky elegido por mayoría de 19 bolas enhorabuena lo comunicarás Esteban Arkadievich muy ufano leyó el telegrama en voz alta y dijo quiero alegrarles con esta agradable noticia y en efecto Daría Alejandrovna al recibir el telegrama se limitó a suspirar por el rublo que había encastado en ello y pensó que su marido lo había mandado después de una comida ya que Esteban Arkadievich tenía la debilidad de al final de cada banquete a que asistía faire jour le telegrama todo junto con la espléndida comida y los vinos extranjeros resultó digno sencillo y animado 20 personas todas de las mismas ideas gente liberal activa nueva y al mismo tiempo espiritual y honrada habían sido las elegidas por Sziaski para esta fiesta se brindó con alegría por el nuevo presidente y por el gobernador y por el director del banco y por nuestro amable anfitrión Bronski estaba contento porque nunca había imaginado encontrar un ambiente tan agradable en la provincia al final la alegría se hizo aún más general el gobernador pidió a Bronski que fuera al concierto que a beneficio de los hermanos eslavos había organizado su esposa la cual por su parte deseaba conocer al conde habrá un gran baile y verá usted a nuestras bellezas será algo extraordinario not in my line contestó Bronski al cual agradaba mucho esta expresión pero sonrió y prometió ir un momento antes de levantarse de la mesa cuando todos reposaban fumando el ayuda de cámara de Bronski se acercó a este trayéndole una carta sobre una bandeja acaba de llegar de Bols B. Henskoe con un enviado especial dijo con expresión significativa es sorprendente cómo se parece a Svendisky el vicepresidente de los tribunales dijo en francés uno de los invitados refiriéndose a la ayuda de cámara mientras Bronski leía la carta a medida que leía su rostro se iba ensombreciendo la carta era de Ana aún antes de haberla leído Bronski conocía su contenido suponiendo que las elecciones iban a terminar en cinco días él había prometido a Ana volver a su casa el viernes era sábado y Bronski sabía que la carta estaría llena de reproches por no haber vuelto en el día indicado sin duda la nota que él había enviado explicando el retraso no habría llegado aún a poder de ella el contenido de la carta era efectivamente el que Bronski había imaginado pero además le decía algo inesperado y doloroso Annie estaba muy enferma el doctor dice que puede tratarse de una pulmonía sola yo pierdo la cabeza la princesa Bárbara no es una ayuda sino un estorbo te he esperado ante ayer y ayer y ahora mando esta para saber dónde estás y qué haces quise ir yo misma pero cambié de idea pensando que acaso lo desagradara dime algo para saber qué debo hacer la niña enferma y Ana queriendo venir la hija está enferma y ella emplea aún este tono hostil pensó Bronski el contraste entre la alegría inocente de las elecciones y el recuerdo de aquel amor sombrío agobiador al cual debía volver hundió a Bronski en una gran confusión pero debía volver y aquella misma noche en el primer tren regresó a su casa capítulo 32 antes del viaje de Bronski para asistir a las elecciones Ana había reflexionado en que las escenas que se repetían con ocasión de cada viaje que él hacía en vez de estrechar los lazos que les unían podían debilitarlos aún más y decidió hacer todo el esfuerzo posible sobre sí misma para soportar tranquila la separación pero el tono frío y severo que empleó Bronski aquella vez para anunciarle su viaje y la mirada que le dirigió la ofendieron y ya antes de su partida Ana había perdido la tranquilidad luego al quedarse sola recordando y analizando aquel tono y aquella mirada que expresaban el deseo de Bronski de hacer uso de su derecho a la libertad Ana llegó a la misma conclusión de siempre a la conciencia de su humillación tiene claro está perfecto derecho a marcharse a donde y cuando quiera y no sólo a marcharse sino también a dejarme sola él tiene todos los derechos y yo ninguno pero sabiéndolo no debía hacerlo de todos modos que ha hecho me miró con expresión fría y severa esto esto naturalmente es una cosa indefinida impalpable pero ante esto no ocurría y esta mirada suya significa mucho pensaba esa mirada dice bien claramente que empieza a enfriarse su pasión no obstante a pesar de estar convencida de que Bronski comenzaba a perderle cariño no veía cómo podría ella cambiar modificar su actitud con él hacer que ésta fuera igual que antes cuando con sólo su amor y sus atractivos ella le sabía retener y como antes trabajando de día y tomando morfina por la noche conseguía a Ana ahogar sus terribles pensamientos sobre la situación en que quedaría si Bronski dejara de amarla es verdad pensó que queda todavía un remedio para retenerle Ana fuera de su amor no deseaba nada este remedio era el divorcio y su casamiento y Ana empezó a desearlo y se decidió a consentir en la primera ocasión en que Bronski o su hermano le hablaran de ello con tales pensamientos pasó cinco días que fueron los que había de durar la ausencia de él los paseos las conversaciones con la princesa bárbara las visitas al hospital y principalmente la lectura un libro tras otro ocuparon todo su tiempo pero al sexto día cuando llegó el cochero sin él Ana sintió que no podía ya ahogar más su pena y su inquietud por lo que Bronski pudiera estar haciendo allí en este tiempo enfermó su hija Ana quiso atenderla y tampoco en esto halló distracción porque la enfermedad de la niña no era de cuidado además no obstante sus esfuerzos no llegaba a querer a la niña y el amor no podía ni sabía fingirlo al anochecer de aquel día al encontrarse sola el terror de que él la abandonase se hizo enana tan vivo que casi se decidió a ir a la ciudad de ella misma pero después de pensarlo mucho se limitó a escribir aquella carta contradictoria que Bronski había recibido y que sin releerla le fue mandada por un mensajero a la mañana siguiente al recibir la contestación ana se arrepintió de haberlo hecho pensaba ahora con terror en la posibilidad de que Bronski volviese a dirigirle la mirada severa del día de la partida sobre todo al enterarse de que el estado de la niña no inspiraba ningún cuidado sin embargo a pesar de todo estaba contenta por haberle escrito él se sentía molesto renunciaría de mala gana a su libertad para volver a su lado pero al fin y al cabo volvería que es lo que ana ansiaba con toda el alma porque de este modo lo tendría con ella le vería podría seguir cada uno de sus movimientos estaba sentada en el salón y a la luz de la lámpara leía un nuevo libro de Daine con el oído atento a los ruidos del exterior donde soplaba un fuerte viento esperando a cada punto la llegada del coche repetidas veces le había parecido oír el ruido de las ruedas pero era siempre un engaño hasta que al fin no sólo oyó el ruido de las ruedas sino también las exclamaciones del cochero y el traqueteo del carruaje que se detuvo en la entrada cubierta delante de la casa hasta la princesa bárbara que disponía a su solitario lo afirmó ana con el rostro encendido por la emoción se levantó para dirigirse a su encuentro como otras veces cuando regresaba Bronsky de viaje pero antes de llegar a la puerta se detuvo y permaneció en la misma habitación de repente se sintió avergonzada de su engaño y más que nada temerosa pensando en qué forma le recibiría todos sus temores se le habían desvanecido y ya no temía sino el descontento de Bronsky recordó que la hija llevaba ya dos días completamente bien y hasta se sintió irritada contra ella de que se hubiera reestablecido precisamente cuando había mandado la carta anunciando que se hallaba gravemente enferma al recordar sin embargo que él estaba allí él con sus brazos con sus ojos se olvidó de todo y al oír su voz corrió a su encuentro alegre inundada de felicidad y Annie cómo está le preguntó Bronsky desde abajo con temor viendo a Anna que bajaba corriendo las escaleras a su encuentro él estaba sentado en una silla mientras en la calle le sacaba sus botas forradas está mejor y tú le preguntó él sacudiéndose el traje Anna con ambas manos tomó una de las de Bronsky la pasó por su espalda para que el brazo de él le rodeara el talle y estrechados así le miró fijamente embelesada bueno estoy contento le dijo Bronsky examinando fríamente su peinado el vestido sus adornos que sabía que se había puesto para él aquellas atenciones le placían pero lo había visto todo tantas veces y la expresión severa como de piedra aquella expresión que Anna temía tanto se fijó en el rostro de Bronsky estoy contento repitió y tú estás bien le preguntó y después de secarse con el pañuelo su barba mojada le besó la mano es igual pensaba Anna lo que yo quería era que estuviera él aquí porque cuando está aquí no se atreve no puede no amarme el resto de la velada transcurrió animado y alegre con la presencia también de Bárbara la cual se lamentó de que en ausencia de él Anna tomara morfina qué queréis que haga no podía dormir me estorbaban los pensamientos cuando él está aquí no la tomó nunca casi nunca Bronsky con todos los diversos episodios de las elecciones y con sus preguntas Anna supo llevarle a lo que más le gustaba a hablar de sus éxitos ella le refirió por su parte cuánto de interesante había sucedido en la casa y sus noticias fueron todas felices y alegres pero cuando ya tarde los dos quedaron solos al ver que de nuevo le tenía a su lado Anna quiso borrar la mala impresión de su carta y le preguntó confiesa que el recibir mi carta te fue desagradable ¿me has creído o no? apenas lo hubo dicho comprendió que por grande que fuese su cariño Bronsky no se lo perdonaba sí la carta era muy extraña me decías que Annie estaba grave y que querías venir tú en persona las dos cosas eran verdad no lo dudo no si lo dudas veo que estás descontento en modo alguno lo que me encontraría es que no quieras comprender que uno tiene obligaciones ¿es obligación ir al concierto? bueno no hablemos más de esto ¿y por qué no hablar? insistió Anna solo quiero decir que se presentarán deberes imperiosos ahora mismo muy pronto tendré que ir a Moscú por los asuntos de la casa Anna ¿por qué te irritas? no sabes que no puedo vivir sin ti sí es así dijo Anna cambiando súbitamente de tono si vienes aquí estás un día y luego te marchas de nuevo si estás cansado de esta vida Anna eres cruel ya sabes que estoy pronto a sacrificarlo todo hasta mi vida pero ella no le escuchaba si vas a Moscú iré yo también no quiero quedarme aquí debemos separarnos definitivamente o vivir juntos tú sabes que ese es mi único deseo pero para eso hay que obtener el divorcio voy a escribir enseguida a mi marido veo que no puedo vivir así pero iré contigo a Moscú parece que me amenazas pues bien mi más ardiente deseo es separarme de ti dijo Bronsky sonriendo pero en sus ojos al pronunciar aquellas dulces palabras brillaba no sólo una mirada fría sino irritada la mirada de un hombre exasperado por aquella obstinación Anna vio su mirada y comprendió hasta el fondo su significado qué desgracia leyó en los ojos de Bronsky fue una impresión que duró un instante pero Anna no la olvidó nunca más Anna escribió la carta a su marido pidiéndole que accediera al divorcio y a fines de noviembre separándose de la princesa Bárbara la cual debía ir a San Petersburgo marchó con Bronsky a Moscú donde esperando cada día la contestación de Alexei Alejandrovich y luego el divorcio se instalaron juntos como marido y mujer de la princesa de la princesa Gracias.